Alfer. El sentido de la vida. Preámbulo. El hombre sabe mucho más de lo que comprende. En mi calidad de consejero médico de enfermedades psíquicas y de psicólogo y educador en el seno de escuelas y familias he tenido en mi vida continuas ocasiones de observar un inmenso material humano. Ello me ha permitido mantenerme fiel a la tarea que me impuse de no afirmar en absoluto nada que no pudiera ilustrar y demostrar por experiencia propia. No es de extrañar, pues, que en ocasiones resulten rebatidas por mi opiniones preconcebidas de otros autores que no han tenido la oportunidad de observar, tan intensamente como yo, la vida humana. No obstante, nunca he dejado de examinar, ni por un instante, con serenidad y con calma, las objeciones de los demás, cosa que puedo hacer con tanta más facilidad cuanto que no me considero atado a ningún precepto riguroso ni a prejuicio alguno. Por el contrario, me atengo al principio de que todo puede ocurrir también de distinta manera. Lo singular del individuo no es posible englobarlo en una breve fórmula, y las reglas generales que establecí en la psicología individual por mi creada, no aspiran a ser sino simples medios auxiliares susceptibles de proyectar una luz provisional sobre un campo de exploración en el que el individuo concreto puede, o no, ser hallado. Esta valoración de las reglas psicológicas, así como mi acentuada tendencia a adaptarme y a penetrar por empatía, 1, en todos los matices de la vida anímica, acentuó cada vez más mi convicción en la libre energía creadora del individuo durante su primera infancia y su correlativa energía posterior en la vida tan pronto como el niño se ha impuesto para toda su vida una invariable ley de movimiento. Dentro de esta manera de ver, que abre camino libre a la tendencia del niño hacia la perfección, la madurez, la superioridad o la evolución, caben las diversas influencias propias tanto de las aptitudes innatas, comunes a toda la humanidad o en cierto modo modificadas, como del ambiente y de la educación. Todas estas influencias forman el material de que se sirve el niño para construir, con lúdico arte, su estilo de vida. Pero estoy asimismo persuadido de que el estilo vital engendrado en la infancia sólo podrá resistir a los embates de la vida a condición de que se haya adecuadamente estructurado subespecia eternitatis. Y es que se enfrenta a cada paso con quehaceres y problemas totalmente nuevos, que no podrían ser resueltos ni mediante reflejos ensayados, los reflejos condicionados, ni mediante aptitudes psíquicas innatas. Resultaría excesivamente aventurado exponer a un niño a las pruebas del mundo sin más bagaje que el de esos reflejos y esas aptitudes, que nada podrían frente a los problemas constantemente renovados. La más importante tarea quedaría siempre reservada al incesante espíritu creador que, ciertamente, ha de actuar dentro del cauce que le impone el estilo de vida infantil. Por este mismo cauce discurre, también, todo lo que las distintas escuelas psicológicas han designado con algún nombre, instintos, impulsos, sentimientos, pensamientos, acción, actitud frente al placer y al dolor y, por fin, el amor a sí mismo y el sentimiento de comunidad. El estilo vital recae sobre todas las formas de expresión, el todo sobre las partes. Si algún defecto existe, se manifestará no en la expresión parcial, sino en la ley del movimiento, en el objetivo final del estilo de vida. Esta noción me ha permitido comprender que toda la aparente causalidad de la vida anímica obedece a la propensión de muchos psicólogos a presentar al vulgo sus dogmas bajo un disfraz mecanicista o fisicista, ora es una bomba de agua la que sirve de término de comparación, ora un imán con sus polos opuestos, ora un animal en grave aprieto que lucha por la satisfacción de sus necesidades más elementales. Con este enfoque poco puede en verdad captarse de las fundamentales diferencias que ofrece la vida anímica del hombre. Desde que incluso la propia física les ha escamoteado ese concepto de causalidad sustituyéndolo por el de una mera probabilidad estadística en el curso de los fenómenos, no hay que tomar en serio los ataques dirigidos contra la psicología individual por negar la causalidad en la esfera del acontecer anímico. Incluso el profano podrá darse cuenta de que las innumerables equivocaciones pueden ser comprensibles como tales, pero no explicables desde un punto de vista causal. Ahora bien, al abandonar con plena justicia el terreno de la seguridad absoluta en el que tantos psicólogos se mueven, nos quedará una sola medida para aplicar al hombre, su comportamiento frente a los problemas ineludiblemente humanos. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. Tres problemas se le plantean a todo ser humano, la actitud frente al prójimo, la profesión y el amor. Estos tres problemas, íntimamente entrelazados a través del primero, no son ni mucho menos casuales, sino que forman parte del destino inexorable del hombre. Son consecuencia de la correlación del individuo con la sociedad humana, con los factores cósmicos y con el sexo opuesto. De su solución depende el destino y el bienestar de la humanidad. El hombre forma parte de un todo. Y su valor depende incluso de la solución individual de estas cuestiones, comparables con un problema matemático que necesita ser resuelto. Cuanto más grande es el error, tanto mayores son las complicaciones que acechan a aquel que sigue un estilo de vida equivocado, las cuales sólo faltan aparentemente, mientras la solidez del sentimiento de comunidad del individuo no se pone a prueba. El factor exógeno, la inminencia de una tarea que exige cooperación y solidaridad, es siempre lo que desencadena el síntoma de insuficiencia, la difícil educabilidad, la neurosis y la neuropsicosis, el suicidio, la delincuencia, las toxicomanías y las perversiones sexuales. Una vez descubierta la incapacidad de convivencia, se nos plantea un nuevo problema, no ya de interés meramente académico, sino de capital importancia para la curación del individuo, a saber, cuándo y cómo quedó interceptado el desarrollo del sentimiento de comunidad. En la búsqueda de antecedentes oportunos tropezaremos con la época de la más tierna infancia y con aquellas situaciones que, según nos dicta la experiencia, pueden perturbar el normal desarrollo. Pero estas situaciones siempre coincidirán con la reacción inadecuada del niño. Al examinar más de cerca estas circunstancias, descubriremos, hora que una intervención justa fue contestada erróneamente, hora que una intervención equivocada fue contestada de la misma manera equivocada, hora y este caso es mucho menos frecuente que una intervención equivocada fue contestada bien y normalmente. Descubriremos asimismo que, una vez emprendida, el niño ha mantenido la misma dirección, orientada hacia la superación, sin que contrarias experiencias le hayan desviado de su camino. Educar, en toda la extensión de la palabra, equivale no sólo a ejercer influencias favorables, sino también a examinar cómo se sirve de estas influencias la potencia creadora del niño, para facilitarle un camino de enmienda en el caso de un desenvolvimiento equivocado. Este camino exige en toda circunstancia el incremento del espíritu de colaboración y del interés por los demás. Una vez haya encontrado el niño su ley de movimiento, en la cual será preciso observar el ritmo, el temperamento, la actividad y, ante todo, el grado de sentimiento de comunidad. En el presente libro nos proponemos ilucidar principalmente, la percepción que el hombre tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. En otras palabras, nos proponemos ilucidar la opinión que de sí mismo y del mundo se ha formado, por lo pronto, el niño, y la que siguiendo la misma dirección se forma el adulto. Más esta opinión no nos la dará el examinado ni con sus palabras ni con sus pensamientos. Las palabras y los pensamientos están bajo el dominio de la ley de movimiento, que tiende siempre hacia la superación. Y ni aún en el caso de que el individuo se juzgue a sí mismo, deja de aspirar subrepticiamente al encumbramiento. Mayor importancia tiene el hecho de que la forma total de vida llamada por mi estilo de vida sea elaborada por el niño en un momento en que todavía no posee un idioma adecuado ni unos conocimientos suficientes. Al seguir creciendo, fiel a este sentido, se desarrolla el niño según la dirección de un movimiento que escapa a la formulación verbal y que, por esta causa, es inatacable por la crítica y se substrae incluso a la crítica de la experiencia. No se puede hablar aquí de un inconsciente formado mediante la represión, sino antes bien, de algo incomprendido, de algo que ha escapado a nuestra comprensión. Pero todo hombre habla un idioma perfectamente comprensible para el iniciado, con su propio estilo de vida y con su actitud frente a los problemas vitales, que no pueden resolverse sin sentimiento de comunidad. Por lo que se refiere a la opinión que el individuo tiene de sí mismo y del mundo exterior, el mejor medio de inferirla será a partir del sentido que descubre en la vida y del que da a la suya propia. Evidentemente, es aquí donde mejor puede traslucirse una posible disonancia con un sentimiento de comunidad ideal, con la convivencia, con la colaboración y con la solidaridad humanas. Ahora podemos comprender ya la importancia de aprender algo acerca del sentido de la vida y acerca de lo que los individuos interpretan por tal. Si existe un conocimiento, siquiera parcialmente aceptable, del sentido que nuestra vida pueda tener, fuera de nuestras experiencias empíricas, claro es que quedará refutada la posición de aquellos que están en manifiesta contradicción con él. Como se ve, el autor no aspira más que a un resultado parcial e inicial, confirmado de sobras por su propia experiencia. Se entrega a esta tarea con tanto mayor gusto cuanto que le seduce la esperanza de que un conocimiento relativamente claro del sentido de la vida no sólo servirá de programa científico para ulteriores investigaciones, sino que también contribuirá a que aumente considerablemente el número de aquellos que, al familiarizarse con dicho sentido, se lleguen a identificar con él. Capítulo I Nuestra opinión acerca de nosotros mismos y del mundo Acuerdo entre la opinión y la conducta El error de la generalización prematura El plan de vida que antecede a la aparición del lenguaje Analogía entre conducta animal y neurótica Desconocimiento del propio estilo de vida Psicologías de la posesión y del uso Valor limitado de las reglas La opinión del niño mimado y la del niño poco amado Graves consecuencias de la opinión errónea Resistencia de la opinión neurótica a los hoxanímicos No cabe, a mi entender, la menor duda de que toda persona se conduce en la vida como si poseyera una opinión determinada sobre sus propias energías y facultades, como si, al emprender una acción cualquiera, tuviese una idea clara de las facilidades o dificultades que dicha acción podrá ofrecerle. En una palabra que su conducta nace de su opinión Esto no debe sorprendernos, puesto que a través de nuestros sentidos no logramos captar los hechos del mundo circundante, sino una representación muy subjetiva, un lejano reflejo Omnia ad opinionem suspensa sant Esta frase de Seneca debiera tenerse presente en toda investigación psicológica Nuestra opinión sobre los hechos importantes y trascendentales de la existencia depende de nuestro estilo de vida Solo al chocar directamente con hechos susceptibles de contradecir la opinión que de ellos nos habíamos formado, nos mostramos dispuestos a corregir, siquiera sea parcialmente, nuestro parecer Nos dejamos influir en estos casos por la ley de la causalidad, sin modificar notablemente la opinión general que nos hemos formado respecto de la vida De hecho, la reacción experimentada por nosotros frente a una serpiente que nos aliese al paso sería en absoluto idéntica tanto si se tratase de una serpiente venenosa como si solo la creyésemos tal El niño mimado, al dejarle su madre solo en casa, se comporta en su angustia del mismo modo tanto si se halla frente a ladrones verdaderos como si solo teme encontrarse con ellos En todo caso, perseverará en su opinión fundamental de que no puede prescindir de la presencia de la madre, aun cuando los hechos demuestren lo infundado de su miedo Una persona que, padeciendo agorafobia, evita salir a la calle, porque tiene el sentimiento y la opinión de que el suelo tiembla bajo sus pies No se conduciría de otra manera, teniendo buena salud, si el suelo temblara realmente a su paso El atracador a quien repugna el trabajo útil porque, no preparado para la colaboración social, considera erróneamente más fácil el robo Demostraría la misma repugnancia por el trabajo si este fuese realmente más fácil que el crimen El suicida parece convencido de que la muerte es preferible a la vida que ya no le brinda A su modo de ver, ninguna esperanza, de manera semejante actuaría si la vida estuviera verdaderamente desprovista de toda esperanza El toxicoma no haya en el tóxico un alivio que él estima en más que la honrosa solución de sus problemas vitales No observaría otra conducta si ello fuese realmente así Al homosexual no le atraen las mujeres, a las cuales teme, mientras que le seduce el hombre, cuya conquista se le antoja un triunfo Todos parten de una opinión que, si fuera exacta, haría aparecer su conducta como la verdaderamente adecuada a las circunstancias Examinemos el caso siguiente Un abogado de 36 años perdió todo gusto por su profesión No alcanzaba éxito alguno, y atribuía su fracaso al hecho de producir mal efecto a los pocos clientes que le visitaban Siempre le había costado mucho abrir su alma a los demás y se mostraba habitualmente tímido, particularmente ante las muchachas Su matrimonio, que llegó a contraer tras largas vacilaciones y casi a su pesar, terminó, transcurrido un año, con el divorcio Ahora vive retraído por completo del mundo, junto a sus padres, que deben atenderle en casi todas sus necesidades Es hijo único y había sido mimado de un modo increíble por su madre, que constantemente se ocupaba de él Esta señora consiguió persuadir a su padre, y al mismo hijo en su infancia, de que éste llegaría a ser algún día un hombre sobresaliente El niño fue creciendo con esta esperanza, que pareció confirmada, al principio, por sus brillantes éxitos escolares La masturbación se inició en él muy precozmente, como suele acontecer en los niños mimados incapaces de renunciar a ningún deseo El vicio llegó a apoderarse tanto de él, que le convirtió muy pronto en blanco de las burlas de sus condisípulas y amigas Esto fue causa de que se apartara por completo de ellas, entregándose en su aislamiento a triunfales fantasías sobre el amor y sobre el matrimonio La única persona por la cual sentía atracción era su madre, a quien llegó a dominar completamente, y a la que incluso hizo objeto, durante mucho tiempo, de sus fantasías sexuales En este caso se confirma con bastante elocuencia que el pretendido complejo de Edipo no es un fenómeno básico Sino más bien un pésimo producto artificial del excesivo mimo de la madre y que se pone más de manifiesto cuando el niño o muchacho se siente, en su extraordinaria vanidad Burlado por las chicas y carece de suficiente sociabilidad para buscarse otras relaciones Poco antes del término de sus estudios y ante la necesidad casi apremiante de tener que ganarse la vida Enfermó nuestro joven de melancolía, es decir, se batió una vez más en retirada Había sido siempre un niño miedoso, como lo son todos los niños mimados Rehuía el trato con personas extrañas y, más tarde, incluso con sus propios compañeros de uno y otro sexo Ahora rehuía también su profesión, actitud que, en forma un tanto moderada, ha persistido hasta la actualidad Me limitaré a estos datos principales, pasando por alto los numerosos acordes de acompañamiento, los motivos, los pretextos y las excusas Y todos los demás síntomas morbosos con que trataba de asegurar su retirada Una cosa es patente, que tal individuo nunca había cambiado su estilo de vida En todo quería ser el primero y siempre se batía en retirada, en cuanto se le antojaba dudoso el éxito Para sintetizarla en una sola frase, podríamos formular cómo sigue su opinión sobre la vida Tal como la adivinamos nosotros, pues él no hubiera llegado nunca a tener conciencia de ella Puesto que el mundo se opone a mi triunfo, me retiro Es innegable que como persona que ve su propia perfección en el triunfo sobre los demás Ha obrado correcta e inteligentemente En la ley de vida que se había impuesto a sí mismo, no encontramos lo que se llama razón o sentido común Y sí, en cambio, lo que nosotros denominamos inteligencia privada Una persona a la que la vida hubiera realmente negado todo valor Difícilmente podría actuar de otra manera Muy parecido, aunque con otra forma de expresión y una tendencia menos pronunciada hacia el aislamiento Es el caso siguiente, un individuo de unos 26 años había crecido junto a dos hermanos Por quienes la madre parecía mostrar más preferencia Nuestro hombre seguía con celosa atención los notables éxitos de su hermano mayor No tardando en adoptar una actitud crítica frente a la madre y en buscar un apoyo en el padre Tal orientación representa siempre una segunda fase en la vida de un niño Su aversión a la madre se hizo pronto extensiva a todo el sexo femenino Y ello debido a las insoportables costumbres de la abuela y de la nana Su ambición de dominar sobre otros hombres y de no ser dominado por ninguna mujer Creció de un modo extraordinario Trató, por todos los medios, de atajar la superioridad de su hermano Como éste le excedía en fuerza física, en la gimnasia y en la casa Llegó a detestar los ejercicios corporales Que excluyó por completo de la esfera de sus actividades Exactamente de la misma manera como había empezado por excluir a las mujeres No le atraían sino aquellas actividades que le proporcionaban una sensación de triunfo Durante cierto tiempo amó y admiró a una muchacha, pero sólo a distancia Lo que sin duda no fue del agrado de ésta, que acabó por otorgar sus favores a otro pretendiente El hecho de que su hermano mayor viviera dichoso en su matrimonio Le llenó de temor de no llegar a ser nunca tan feliz y de desempeñar un papel inferior a los ojos del mundo Análogamente a lo que le había ocurrido con su madre durante la infancia Un solo ejemplo bastará para demostrar cuánto ansiaba disputar a su hermano el primer puesto Cierto día su hermano trajo a casa, al regreso de una cacería Una valiosa piel de zorro de la que mostróse muy ufano Pues bien, nuestro amigo cortó a escondidas la blanca punta de la cola para malograr así el triunfo del otro Sus impulsos sexuales se encaminaron forzosamente en el único sentido que aún le era viable Después de excluir de su vida a las mujeres Su actividad relativamente intensa dentro de un reducido marco de posibilidades le llevó inevitablemente al homosexualismo No era difícil descifrar su opinión del sentido de la vida Para mí, vivir quiere decir que, en todo cuanto emprenda, he de ser el primero Para lograr esta pretendida superioridad iba excluyendo de su vida todas aquellas actividades cuya realización triunfal no le parecía de antemano segura El descubrimiento de que, en sus relaciones homosexuales, también el otro se atribuía la victoria fundándola en su mágico poder de atracción Fue el primer amargo descubrimiento que efectuó en el curso de nuestras conversaciones También en este caso se puede afirmar que la inteligencia privada ha funcionado de modo impecable y que la mayoría de los seres humanos seguiría parecidos rumbos Si, en general, las mujeres rechazaran realmente a los hombres La gran inclinación a generalizar constituye, de hecho, un error básico, extraordinariamente frecuente en la estructuración del estilo de vida El plan de vida y la opinión se complementan mutuamente Uno y otro arraigan en un periodo de la vida en que, si bien el niño es aún incapaz de formular en palabras y conceptos claros las conclusiones que extrae de sus vivencias No lo es para empezar a desarrollar formas más generales de conducta partiendo de conclusiones informuladas De vivencias a menudo triviales o de inexpresadas experiencias intensamente emocionales Estas conclusiones generales y sus correspondientes tendencias, aunque formadas en un periodo en que el niño carece de palabras y conceptos No dejan de ejercer una activa influencia sobre los ulteriores periodos de la vida Cuando el sentido común interviene ya más o menos correctivamente a fin de evitar que el adulto se apoye demasiado en reglas, frases y principios Como más adelante veremos, la emancipación de estos exagerados intentos de apoyo y de afianzamiento Expresiones de una intensa sensación de inseguridad e insuficiencia se debe al sentido común, secundado por el sentimiento de comunidad Gemeinschaftsgefühl La observación siguiente, que puede hacerse con frecuencia, nos demostrará que incluso en los animales podemos encontrar el mismo desenvolvimiento defectuoso Un perro joven fue enseñado a seguir a su amo por la calle Estaba ya bastante adiestrado en este cometido cuando un día se abalanzó contra un automóvil en marcha y fue arrojado a un lado sin sufrir daño alguno Esto constituyó seguramente una experiencia excepcional, frente a la cual el perro no disponía de ninguna respuesta instintiva Resulta difícil hablar de un reflejo condicionado para explicar el hecho de que el perro en cuestión continuase haciendo progresos en su adiestramiento Pero evitando a toda costa el lugar en que el accidente se había producido No tenía miedo a la calle, ni a los vehículos, sino al lugar del accidente Y así llegó a una conclusión general parecida a la que en algunos casos establecen ciertos seres humanos El responsable del accidente es el lugar y no el propio descuido o inexperiencia Y, en tal lugar, siempre amenaza algún peligro Tanto el perro como las personas que proceden de manera análoga perseveran en su opinión Porque, con esto, consiguen por lo menos una cosa No volver a sufrir daño ni perjuicio en aquel lugar Muy a menudo en la neurosis hallamos figuraciones semejantes Mediante las cuales intenta el hombre protegerse contra una posible derrota O contra una disminución de su sentimiento de personalidad Aceptando y explotando un síntoma físico o psíquico originado por su excitación emocional Ante un problema que, equivocadamente, ha juzgado insoluble Con esto se justifica para poder batirse en retirada Es evidente que lo que en nosotros influye no son los hechos concretos Si no tan solo nuestra opinión sobre ellos Nuestra mayor o menor seguridad de que nuestras opiniones corresponden a los hechos reales Radica por completo y más aún en los niños inexpertos o en los adultos asociales En la propia experiencia, siempre insuficiente Así como en la falta de contradicción entre nuestras opiniones Y en el resultado de las acciones que de ellas se derivan Es fácil comprender que estas opiniones son frecuentemente insuficientes Sea porque el sector de nuestra actividad resulta limitado Sea porque los pequeños errores y contradicciones suelen ser eliminados sin esfuerzo Y hasta con el auxilio de nuevas faltas que remedian mejor o peor las anteriores Todo lo cual contribuye a mantener, de un modo permanente, el emprendido plan de vida Únicamente los fracasos mayores obligan a reflexionar con mayor agudeza Pero esto solo da resultados positivos en aquellas personas que Sin objetivos fijos de superioridad Aspiran a resolver los problemas de la vida en fraternal comunidad con los demás hombres Así llegamos a la conclusión de que cada individuo tiene su opinión acerca de sí mismo Y acerca de las tareas de la vida De que obedece a un plan de vida y a una determinada ley de movimiento Sin que él mismo se dé cuenta de ello Esta ley de movimiento se origina en el ámbito limitadísimo de la niñez Y se desenvuelve dentro de un margen de elección relativamente amplio Mediante la libre disposición no limitada por ninguna acción matemáticamente formulable De las energías congénitas y de las impresiones del mundo circundante La orientación y explotación de los instintos, impulsos e impresiones del mundo circundante Y de la educación es la obra de arte del niño Que no ha de ser interpretada desde el punto de vista de una psicología de posesión Besit sichologie Sino de una psicología de uso o de utilización Gebrauch sichologie El hallazgo de tipos, analogías y coincidencias es Por lo general O un producto de la pobreza del idioma humano incapaz de expresar fácilmente Las diferencias de matiz que siempre existen O el resultado de una probabilidad estadística Su aparición no debe en ningún caso servir de pretexto para establecer reglas Que nunca pueden proporcionarnos la comprensión del caso concreto Sino a lo sumo proyectar cierta luz en el campo dentro del cual es preciso encontrar el caso concreto En su individualidad La comprobación de un sentimiento de inferioridad muy acusado Por ejemplo, no nos dice aún nada acerca de la índole y de las características de un caso concreto Ni mucho menos nos indica la más mínima deficiencia en la educación recibida o en las relaciones sociales En la conducta del individuo frente al mundo que le rodea Se presentan siempre en forma distinta Como fruto de la conjunción entre la fuerza creadora del niño y la opinión que de ella depende Siempre distinta en el plano individual Unos cuantos ejemplos esquemáticos servirán para aclarar lo que llevamos dicho Un niño que sufra desde su nacimiento molestias gastrointestinales a causa Por ejemplo, de una minusvalía congética del aparato digestivo y que Sin embargo, no recibe la alimentación adecuada Lo que quizá no pueda lograrse nunca con una perfección ideal Fácilmente sentirá un especial interés por la alimentación y por todo cuanto esté relacionado con ella Véase Alfred Adler, Estudie Uberminder-Wertigkeiter-Organe-Wendierse-Elische-Compensation Estudio sobre las minusvalías orgánicas y Su compensación psíquica Su opinión acerca de sí mismo y acerca de la vida está, por consiguiente, más íntimamente ligada con el interés por la alimentación Combinado, más tarde, con el interés por el dinero, una vez reconocida la relación entre ambas cosas Lo cual, como es lógico, debe ser estrictamente comprobado en cada caso particular Un niño a quien la madre haya evitado todo esfuerzo desde los comienzos de su vida Esto es, un niño mimado, muy raras veces se mostrará dispuesto a poner sus cosas en orden por sí solo Y esto, con otros síntomas paralelos, nos autoriza a decir que el niño en cuestión vive en la opinión de que todo deben hacerlo los demás En este caso, como en los demás que seguiremos enumerando, no puede ser emitido un juicio certero sin otras muy amplias comprobaciones En el niño a quien se facilite desde su tierna infancia, ocasión para imponer su voluntad a sus padres No será difícil adivinar el propósito de querer dominar siempre en la vida a todos los demás Más esta opinión, al tropezar, como suele ocurrir, con experiencias opuestas en el mundo exterior Dará lugar a que el niño acuse una actitud vacilante frente al medio ambiente Véase Alfred Adler, Praxis uenditeoriedere individual sichologie, teoría y práctica de la psicología individual Bergman, Múnich, Cuarta Edic, y a que circunscriba todos sus deseos a veces incluso sexuales al recinto de su propia familia Sin llevar a cabo la oportuna corrección en el sentido del sentimiento de Comunidad Un niño que, desde sus primeros años, sea educado en un amplio espíritu de colaboración y en la medida de su capacidad Intentará la solución de todos los problemas de la vida de acuerdo con su opinión acerca de la verdadera vida social Siempre que no se halle en presencia de tareas sobrehumanas 2. Así podrá ocurrir que una niña cuyo padre sea injusto y descuide a su familia Forme la opinión de que todos los hombres son iguales Sobre todo si se añaden a las vivencias habidas con el padre Otras análogas, experimentadas en el trato con un hermano, con parientes, vecinos o, sencillamente, en la lectura de novelas Otras experiencias de orden contrario apenas tienen ya importancia, si la primera opinión tiene cierto arraigo Si a un hermano se le destina a estudios superiores o a una carrera importante Este solo hecho podrá conducir a la opinión de que las niñas son incapaces de recibir una cultura superior O de que son excluidas de participar en ella Si uno de los niños de una familia se siente postergado o desatendido Esto puede conducirle a una intimidación cada vez mayor Como si quisiera decir con su actitud Está visto que siempre tendré que ser el último Pero puede ocurrir, asimismo, que caiga en una enfermiza ambición que le empuje irresistiblemente a superar a los demás Y a no permitir que nadie sobresalga Una madre que mime con exceso a su hijo puede dar lugar a que él se forme la opinión de que para convertirse en personaje principal le bastará solo con quererlo Sin necesidad de obrar en consecuencia Si, en cambio, la actitud de la madre frente al niño es de constante censura y de inmotivadas reprimendas Quizá acompañadas de la preferencia por otro hijo El niño en cuestión mirará más tarde con desconfianza a todas las mujeres Lo cual puede tener innumerables repercusiones Si un niño es víctima de numerosos accidentes o enfermedades Puede ocurrir que desarrolle, sobre la base de tales vivencias La opinión de que el mundo está poblado de peligros y que se conduzca de acuerdo con ella Lo mismo puede suceder, aunque con matices diferentes Si la tradición familiar impone al niño una actitud de desconfianza y de miedo frente al mundo Es evidente que estas mil diversas opiniones pueden estar en flagrante contradicción con la realidad y con sus exigencias sociales La opinión equivocada de una persona acerca de sí misma y de las exigencias de la vida Tropezará más tarde o más temprano con la insoslayable realidad Que exige soluciones que estén en armonía con el sentimiento de comunidad Los efectos de un choque tal pueden ser comparables a los de un shock nervioso Más no por ello quedará desvanecida o corregida la opinión del equivocado Reconociendo que su estilo de vida no resiste suficientemente a las exigencias del factor exógeno La tendencia hacia la superioridad personal sigue imperturbablemente su camino Y no le queda al individuo más recurso que limitarse a un área más pequeña Excluir de su existencia el peligro que amenaza con hacer fracasar su estilo de vida Y abandonar esa tarea para cuya solución no haya en su ley de movimiento la necesaria preparación Pero, en cambio, el efecto del shock se manifiesta lo mismo en lo psíquico que en lo corporal Desvaloriza los últimos restos del sentimiento de comunidad y engendra en la vida todo ese imaginable género de fracasos Que derivan de las continuas retiradas a que el shock obliga al individuo como ocurre siempre en las neurosis Si todavía queda en el un asomo de actividad, que en ningún modo significa arrojo Hará que se deslice por senderos antisociales Con todo, es evidente que la opinión constituye la base de la idea que el hombre se forma del mundo Y determina su pensar, su querer, su obra y su sentir Capítulo 2 Medios y caminos psicológicos para la exploración del estilo de vida Ojeada sobre la evolución histórica de la psicología Capacidad psicológica y sentimiento de comunidad Necesidad de la adivinación Importancia del psicoanálisis Fases de la mitología freudiana El psicoanálisis derivado de la concepción del mundo de los niños mimados El ideal de comunidad humana como meta de la evolución El punto de vista de los valores en la psicología individual El método de la psicología experimental y el de la psicología individual Fenómenos más ilustrativos para la psicología individual Para averiguar la opinión individual frente a los problemas de la vida y, mayormente, para descubrir el íntimo sentido que ésta se digne revelarnos, no podemos rechazar eliminar ningún medio ni ningún camino La opinión del individuo sobre el sentido de la vida no es asunto desdeñable, ya que en última instancia determina todo su pensar Sentir y obrar Ahora bien, el auténtico sentido de la vida se hace patente en la inevitable resistencia contra la que choca el individuo cuando obra equivocadamente Entre estos dos términos se extiende la tarea de la educación, la formación y la curación El conocimiento del carácter individual se remonta a lejanos siglos Para no mencionar sino unos cuantos datos, recordaremos que en las descripciones históricas y personales de los pueblos de la antigüedad En la Biblia, en Homero, en Plutarco, en la totalidad de los poetas griegos y romanos En los mitos, cuentos, leyendas y tradiciones Observamos una brillante comprensión del conocimiento de la personalidad humana Hasta en los tiempos modernos fueron, ante todo, los poetas los que con más éxito lograron rastrear el estilo de vida de un ser dado Lo que aumenta sobremanera nuestra admiración por la obra de estos es su capacidad de hacer vivir, morir y actuar al hombre como totalidades indivisas en estrecho contacto con los problemas de su círculo vital Es indudable que ha habido también gente humilde que, con un superior conocimiento del hombre, transmitió su experiencia a la posteridad Lo que distinguió a esos hombres así como a los grandes genios en el conocimiento de la humanidad fue, sin duda alguna, la profunda visión que tuvieron acerca de la correlación de los resortes instintivos en el ser Virtud que solamente pudo desarrollarse en ellos merced a su identificación con la comunidad y su gran interés por la humanidad en general Su mayor experiencia, su mejor comprensión, su visión más profunda fueron la recompensa a su hondo sentimiento de comunidad Esa facultad de describir la incalculable multiplicación de los movimientos de expresión, de hacerlos comprensibles a todos sin necesidad de recurrir al auxilio de medios tangibles Se debe siempre al don de la adivinación, consustancial con ellos Solo de esta manera se explica que hayan podido descubrir lo que se oculta detrás y entre las mallas de ese tupido cañamazo que forman los movimientos de expresión La ley de movimiento que rige al individuo Son muchos los que denominan a este don especial intuición porque suponen que está reservado tan solo a los espíritus privilegiados Pero, en realidad, es el más humano de los dones y hacemos uso incesante de él para orientarnos en medio del caos de la vida y ante lo insondable del futuro Puesto que cada problema que se nos plantea por pequeño o grande que sea es siempre distinto y siempre nuevo Seríamos víctimas de constantes errores si nos viéramos obligados a resolverlo conforme a un esquema tan rígido como son, por ejemplo, los reflejos condicionados La permanente diversidad de los problemas plantea a los seres humanos exigencias siempre renovadas Poniendo continuamente a prueba su conducta ya de antemano ejercitada Ni siquiera en el juego de naipes podríamos salir airosos si obráramos por reflejos condicionados Solo el acierto en la adivinación nos permite dominar los problemas Pero esta adivinación es propiedad ante todo del hombre que participa en el juego y que se identifica con el prójimo Del hombre que tiene verdadero interés en la feliz solución de todos los problemas de la humanidad Que mira como cosa propia el futuro de todo acontecer humano Y le atrae por igual tanto si se trata de la historia de la humanidad como de la suerte de un solo individuo La psicología fue un arte inocente hasta que se incorporó a la filosofía De esta y de la antropología, 3, de los filósofos brotaron las raíces del conocimiento científico del hombre En las diversas tentativas por ordenar todo fenómeno dentro de una amplia ley universal No podía quedar excluido el individuo aislado La aceptación de la unidad de formas individuales de expresión quedó sentada como verdad inconmovible La transposición de la naturaleza humana de las leyes que rigen los restantes fenómenos Se hizo según puntos de vista distintos Y la insondable y desconocida fuerza orientadora fue buscada Por Kant, Schelling, Hegel, Skopenhauer, Hartman, Nietzsche y otros Bajo la forma de una fuerza impulsora instintiva Llamada ley moral, voluntad, voluntad de poder o inconsciente Con la aplicación de leyes generales al acontecer humano quedó la introspección entronizada Los hombres estaban llamados a declarar alguna cosa acerca del acontecer de su conciencia Y de todo cuanto la acompaña Sin embargo, este método no prevaleció por mucho tiempo No tardó en caer en justificado descrédito Porque no es posible atribuir al hombre el poder de emitir juicios objetivos sobre sí mismo Los albores de una época de tecnicismo llevaron el método experimental a su apogeo Con la ayuda de aparatos y de interrogatorios cuidadosamente preparados Se elaboraron pruebas para examinar las funciones sensoriales La inteligencia, el carácter y la personalidad Pero con esto se perdía la visión de la personalidad en su conjunto O sólo podía ser obtenida en parte por adivinación La ciencia de la herencia, que se desarrolló poco después Desdeñó a su vez todos los resultados obtenidos Complaciéndose en demostrar que todo depende de la posesión de aptitudes y no de su empleo La doctrina de la influencia de las glándulas de secreción interna apuntaba en la misma dirección Basándose en casos especiales de sentimientos de inferioridad por minusvalías orgánicas y su compensación La psicología alcanzó un verdadero renacimiento con la creación del psicoanálisis Este tiene en pero, el inconveniente de haber resucitado, bajo apariencias científicas, antiguos conceptos mitológicos Así, la libido sexual desempeña el oficio de omnipotente guía del destino humano Los horrores del infierno están representados por el inconsciente Y el pecado original por el sentimiento de culpabilidad El olvido del cielo fue reparado más tarde mediante la creación del ideal del yo Inspirado en el concepto descrito por la psicología individual De una finalidad ideal de perfección De todos modos, debemos reconocer que el psicoanálisis freudiano Representó un esfuerzo considerable encaminado a leer entre las líneas de la conciencia Un paso adelante en el descubrimiento del estilo de vida Sin que este lejano objetivo hubiera sido, sin embargo, reconocido con claridad por Freud Quien se perdió en el laberinto de sus metáforas sexualizantes Además, el psicoanálisis se inspiraba en exceso en el estudio del mundo de los niños mimados En el cual había quedado aprisionado, de tal modo Que la contextura anímica se le apareció siempre como un mero reflejo de este tipo Dejando en la penumbra la verdadera estructura psicológica de estos casos Que sólo puede ser comprendida como aspecto parcial de una ley de movimiento evolutivo Su pasajero éxito debióse a la gran propensión del sinnúmero de personas mimadas A aceptar dócilmente el valor humano universal de las concepciones arbitrarias del psicoanálisis freudiano Al ver confirmado y fortalecido en ella su propio estilo de vida La técnica del psicoanálisis estaba encaminada a poner de relieve Compaciente energía, la íntima relación de la libido sexual con los movimientos expresivos y los síntomas Y a hacer derivar los actos humanos de un impulso sádico inherente al hombre Es mérito exclusivo de la psicología individual el haber puesto en claro que este último fenómeno No es más que el producto artificialmente cultivado del resentimiento de unos niños mimados Sin embargo, se encuentran en el psicoanálisis huellas de reconocimiento y de aproximación a nuestro aspecto evolutivo Esto, no obstante, de una manera errónea y con el consabido pesimismo freudiano Que se refleja en la idea del deseo de muerte como finalidad última de la existencia Y en la espera, no de una adaptación activa, sino de un morir lento basándose en la segunda ley fundamental de física Siempre problemática Nuestra psicología individual se coloca decididamente en el terreno de la evolución Véase el ya citado estudio sobre minusvalías orgánicas Y a la luz de ella considera todo anhelo humano como una tendencia hacia la perfección El impulso vital está ligado de un modo irreductible Tanto física como psíquicamente, a dicha tendencia Toda forma de expresión psíquica aparece, pues, a nuestro entendimiento Como un movimiento que conduce de una situación de maines a una situación de plus El cauce, la ley de movimiento que, con la relativa libertad en el empleo de sus facultades innatas Se señala a sí mismo el individuo al comienzo de su vida Son completamente distintos para cada hombre en cuanto a su tempo, ritmo y orientación En su incesante cotejo con la perfección ideal inasequible Se haya el individuo constantemente poseído e impulsado por un sentimiento de inferioridad Podemos afirmar que subespecie a eternitatis Y desde el punto de vista ficticio de una absoluta perfección No hay ley de movimiento humano que no sea errónea Toda época de civilización se forma este ideal dentro del ámbito de sus ideas y sentimientos Hoy, como siempre, sólo en el pasado podemos descubrir el nivel actual de la humana capacidad de concepción de ideales semejantes Y es justo que admiremos esa capacidad de concepción que supo establecer ideales básicos de convivencia humana Para un imprevisible periodo de tiempo Es casi imposible que el no matarazo el ama a tu prójimo Puedan ya desaparecer del saber y del sentir humanos, como instancias supremas Estas y otras normas de conciencia, resultantes de la evolución de la humanidad Y tan vinculadas a su naturaleza como el respirar o el andar sobre los pies Pueden ser comprendidas en la idea de una comunidad perfecta entre los hombres que aquí Desde un punto de vista meramente científico Se considera como motor y meta de la evolución Estas son las normas que sirven a nuestra psicología individual de hilo conductor Como punto de apoyo, para estimar justos o erróneos los restantes objetivos y formas de conducta opuestos a la evolución En este punto, la psicología individual se transforma en una psicología estimativa Como la ciencia médica, propulsora de la evolución Que en sus investigaciones y comprobaciones es ciencia estimativa En virtud de sus continuos juicios de valor El sentimiento de inferioridad, la tendencia hacia la superación y el sentimiento de comunidad Son los pilares básicos de la investigación psicológico individual Estos pilares son imprescindibles tanto para el estudio de un individuo aislado como para el estudio de una masa Es posible que al interpretarlos nos equivoquemos o caigamos en bizantinismos Pero es imposible ignorarlos El examen de una personalidad no será correcto si no son tomados estos hechos en consideración Si no se obtiene una clara visión de cuánto concierne al sentimiento de inferioridad A la tendencia hacia la superación y al sentimiento de comunidad Pero del mismo modo que anteriores civilizaciones han eliminado bajo el imperativo de la evolución Falsas representaciones y caminos erróneos Así debe también el individuo eliminarlos La construcción intelectual y, al propio tiempo, emocional de un estilo de vida en el curso de la evolución Es obra de la infancia La noción de fuerza la adquiere el niño de un modo emocional y sólo aproximado a través de su capacidad de rendimiento En el seno de un ambiente muy poco neutral y que sólo imperfectamente representa la primera escuela de la vida Basándose en una impresión subjetiva y guiado muy a menudo por ciertos éxitos y fracasos de escasa significación El niño se traza el camino, el objetivo y la imagen de la posición que desea alcanzar en el futuro Todos los recursos de la psicología individual que han de permitir la comprensión de la personalidad Respetan la opinión del individuo sobre el objetivo de la superioridad La intensidad de su sentimiento de inferioridad y el grado de su sentimiento de comunidad Estudiando más detenidamente la relación entre estos factores se verá que todos ellos representan la naturaleza y el grado de este sentimiento La prueba se efectúa como en psicología experimental o en el examen funcional de un caso médico Sólo que aquí es la vida misma la que efectúa la prueba Con lo que se pone de relieve la profunda vinculación del individuo con las grandes cuestiones vitales Y es que, en efecto, la totalidad del individuo no puede estudiarse aisladamente de su relación con la vida o, mejor dicho, con la sociedad La posición del hombre frente a la sociedad revela su estilo de vida De ahí que el examen experimental que no atiende sino a lo sumo a limitados aspectos de la vida Nada puede decirnos acerca del carácter ni de los ulteriores rendimientos en el seno de la comunidad La misma psicología de la forma, gestalsichología, exige el complemento de la psicología individual para poder pronunciarse sobre la actitud del individuo en el proceso de la vida La técnica empleada por la psicología individual para investigar el estilo de vida presupone por tanto, en primer término, el conocimiento de los problemas de la vida y de las exigencias que ésta plantea al individuo Como se verá, su solución presupone un cierto grado de sentimiento de comunidad, de identificación con la totalidad de la vida, de capacidad de colaboración y solidaridad humanas Si esta capacidad falta, podrá observarse entonces en múltiples variantes un acentuado sentimiento de inferioridad con su cohorte de consecuencias, en general representadas por una actitud vacilante y evasiva Al conjunto de los fenómenos somáticos o psíquicos que aquí se manifiestan le he dado el nombre de complejo de inferioridad El incansable afán de superioridad trata de disimular este complejo mediante el complejo de superioridad, que aspira a una superioridad personal aparente, siempre prescindiendo del sentimiento de comunidad Una vez aclarados todos los fenómenos que se presentan en casos de fracaso, es preciso buscar en la primera infancia las causas de la falta de preparación De esta manera se logrará una imagen clara y fiel del estilo unitario de vida del sujeto Al propio tiempo podremos, en casos de conducta errónea, juzgar sobre el grado de evasión, que demostrará ser siempre el resultado de una falta de capacidad de decisión La tarea del educador, del maestro, del médico y del sacerdote está aquí rigurosamente indicada, fortalecer el sentimiento de comunidad y levantar así el estado de ánimo, mediante la demostración de las verdaderas causas del error, el descubrimiento de la opinión equivocada y del sentido erróneo que el individuo llegó a dar a la vida Acercándole, en cambio, a aquel otro sentido que la vida misma le señala al hombre Esta tarea no puede ser realizada si falta un conocimiento profundo de los problemas de la vida y una comprensión clara de la escasa participación del sentimiento de comunidad en los complejos de inferioridad, de superioridad y en todos los tipos de desviación de la conducta Asimismo exige esta tarea una experiencia amplísima en relación con aquellas circunstancias y situaciones que, en la infancia, pueden inhibir el desarrollo del sentimiento de comunidad Los caminos que más viablemente conducen al conocimiento de la personalidad según las experiencias que hasta hoy me ha sido dado recoger son Una amplia comprensión de los primeros recuerdos de la infancia, la posición que en orden a la edad le corresponde al niño entre sus hermanos, los sueños, las fantasías diurnas, eventuales faltas infantiles, y las características del factor exógeno causante del trastorno Todos los resultados obtenidos de esta investigación, que engloba incluso la actitud del enfermo con respecto al médico, deben ser valorados con el mayor cuidado Procurando, procurando a la vez comprobar si entre la ley de movimiento y los restantes datos recogidos se da una constante armonía Capítulo 3 Los problemas de la vida Los tres problemas capitales de la vida humana Errores de la madre La terquedad infantil Los rasgos de carácter como relaciones sociales El complejo de Edipo, producto del carácter La capacidad de contacto entre los hermanos Influjo distinto de las enfermedades sobre la personalidad del niño Problemas de adaptación escolar y consultorios de psicología individual Medidas de precaución en la educación sexual El hombre ejemplar de la psicología individual Condiciones psicológicas para el matrimonio Sobre la limitación de la prole Otras pruebas a superar a lo largo de la vida Llegamos aquí al punto en que la psicología individual roza los linderos de la sociología Es imposible formar un recto juicio sobre un individuo si se ignora la naturaleza de sus problemas vitales y la tarea que éstos le plantean Solo partiendo de la manera como el individuo se enfrente con ellos De cómo se conduce mientras tanto Comprenderemos claramente su verdadero ser A este respecto nos es preciso averiguar si colabora o si vacila Si se detiene Si intenta soslayar las dificultades Si busca o imagina pretextos Si resuelve los problemas solo parcialmente Si los aplaza o si los abandona Para alcanzar una apariencia de superioridad personal por sendas nocivas a la comunidad Es sostenido desde siempre que todas las cuestiones de la vida quedan subordinadas a los tres grandes problemas siguientes Vida social, trabajo y amor Como se echa fácilmente de ver No se trata de problemas casuales Sino de problemas que Inexorablemente planteados Nos apremian y asedian sin permitir ningún soslayamiento Nuestra conducta ante estos tres problemas es la respuesta que les damos según nuestro estilo de vida Como quiera que los tres se hallan íntimamente entrelazados Y que los tres exigen para su debida solución un pertinente grado de ese sentimiento de comunidad Es fácilmente concebible que el estilo de vida de cada persona se halle más o menos reflejado En la actitud que adopta frente a uno cualquiera de los tres grandes problemas mencionados Menos reflejado en el problema del que, en cualquier momento Se haya más alejado o cuya solución le es ofrecida por un mayor cúmulo de circunstancias Favorables, más reflejado en el problema que pone más a prueba la condición peculiarísima del individuo Cuestiones como el arte y la religión, cuya solución sobrepasa la medida corriente Entran dentro de los tres problemas Estos surgen de la indisoluble relación del hombre con la sociedad De su preocupación por subsistir y por la descendencia Son problemas de nuestra existencia terrenal los que ante nosotros se plantean El hombre, en tanto que producto de nuestro planeta, desde el punto de vista de su relación cósmica No ha podido desarrollarse y conservarse sino en contacto íntimo con la comunidad Gracias a la continua asistencia física y espiritual prestada por ésta A su aplicación, a la división del trabajo y a la debida multiplicación En el curso de su desarrollo, la tendencia a perfeccionar sus aptitudes corporales y psíquicas Ha ido pertrechándole para el desempeño de su misión Todas las experiencias, tradiciones, mandamientos y leyes representan acertados o erróneos Perennes o fugaces esfuerzos de la humanidad por superar las dificultades de la vida Nuestra civilización actual revela el grado, por supuesto todavía insuficiente, alcanzado hasta ahora por la senda de esta aspiración Pasar de una situación de menos a una situación de más caracteriza la conducta tanto del individuo como de la masa y nos autoriza para hablar, tanto en uno como en otro caso, de un incesante sentimiento de inferioridad En la marcha de la evolución no cabe el descanso El objetivo de la perfección nos atrae y eleva Ahora bien, si esos tres insoslayables problemas se caracterizan por basarse en el común interés social, es indudable que solamente pueden ser resueltos por aquellas personas en cierta medida poseedoras del sentimiento de comunidad No es difícil afirmar que, hasta el momento actual, todo individuo está en disposición de poder adquirir en la medida necesaria dicho sentimiento Pero la evolución de la humanidad aún no ha progresado lo bastante para que el sentimiento de comunidad sea consubstancial al hombre y funcione en él automáticamente, como la respiración o la marcha erecta No cabe duda de que vendrá una época tal vez muy lejana en que este grado llegue a ser alcanzado, a menos que la humanidad naufrague en el curso de esta evolución, eventualidad a favor de la que hoy existe una ligera presunción A la solución de estos tres problemas capitales tienden las demás cuestiones, que se trate de la amistad, del compañerismo, del interés por la ciudad, por el país, por la nación o por la humanidad, que se trate de la adquisición de buenos modales, de la aceptación de una función social de los órganos, de la preparación a la cooperación, en el juego, en la escuela y durante el aprendizaje, del respeto y de la consideración hacia el sexo opuesto, de la preparación física e intelectual necesaria para abordar todas estas cuestiones, así como de la elección de una pareja Esta preparación se efectúa, en forma más o menos acertada o errónea, desde el primer día, desde que el niño nace, a través de la madre, que es la compañera más natural y más adecuada en las vivencias de sociabilidad del niño, vivencias que, en última instancia, derivan de la evolución del amor materno, ya que a partir de la madre, que en su calidad de primer semejante se halla en el umbral del desarrollo del sentimiento de comunidad, surgen los primeros impulsos del niño para buscar el contacto adecuado con el mundo circundante, para irse integrando como parte en la totalidad de la vida. De dos lados distintos pueden surgir dificultades, por parte de la madre si es tosca, inhábil o sin experiencia, vuelve difícil el contacto del niño con los demás, o si, por despreocupada, toma su papel demasiado a la ligera. O, y este es el caso más frecuente, surgen dificultades si la madre dispensa a su hijo de la obligación de reciprocidad y de colaboración, abrumándole con caricias y atenciones, actuando, pensando y hablando en su lugar continuamente, impidiendo en él toda posibilidad de desarrollo y acostumbrándole a un mundo imaginario que no es el nuestro y en el que el niño mimado encuentra todo hecho por los demás. Un periodo relativamente corto es ya suficiente para inducir al niño a considerarse como obligado foco de todos los acontecimientos y a considerar con hostilidad las restantes personas y situaciones. Pero no debemos menospreciar la multiplicidad de los resultados obtenidos cuando entran en juego las libres energías creadoras del niño. Este asimila las influencias exteriores para utilizarlas conforme a su sentir. En caso de estar mimado por la madre, se negará a ampliar su sentimiento de comunidad respecto a otras personas y procurará subtraerse al padre, a los hermanos y a cuantos no se le acerquen con igual ternura que la madre. Ejercitándose en este estilo de vida, en la opinión de que en esta todo puede conseguirse de modo fácil e inmediato con la mera ayuda de los demás, el niño llegará a ser y a considerarse como más o menos incapaz para la solución de los problemas vitales. Carente del sentimiento de comunidad que dichos problemas requieren, experimentará ante ellos una reacción catastrófica que, en casos leves, dificultará pasajeramente su solución y, en casos graves, la impedirá de un modo permanente. Un niño mimado no desaprovecha ni una sola ocasión de ocupar la atención de su madre, y este objetivo de supremacía lo alcanzará con la mayor facilidad si opone resistencia al natural cultivo de sus funciones, ya sea bajo la forma de terquedad una tonalidad afectiva que, a pesar de nuestras aportaciones y aclaraciones, ha sido considerada recientemente, por Carlota Buller, como una fase evolutiva natural, ya sea en forma de falta de interés, que en todo caso se habrá de interpretar también como una falta de interés social. Todos los demás intentos artificiosos de explicar los vicios infantiles, verbigracia la retención de los excrementos o la enuresis nocturna, como manifestación de la libido sexual o de los impulsos de sadismo, creyendo seriamente que con ellos se pueden descubrir capas más primitivas o más ondas de la vida anímica, convierten los efectos en causas e impiden la comprensión de la totalidad afectiva fundamental de tales niños, su extraordinaria sed de ternura. Estas interpretaciones son también erróneas en cuanto consideran que la función evolutiva de los órganos, ha de ser adquirida en cada caso aislado. El desarrollo de estas funciones es a un tiempo un imperativo y una adquisición de la naturaleza humana tan universales como la marcha erecta y el lenguaje. En el mundo imaginario de los niños mimados, dichas funciones, de la misma manera que la prohibición del incesto, pueden ser desde luego soslayadas como señales manifiestas de la voluntad de ser mimado, con el fin de explotar a otras personas, o con vistas a la venganza y a la acusación en el caso de que falte ese mimo. Los niños mimados suelen, además, rehusar de mil maneras, todo lo que es susceptible de ocasionar un cambio a una situación que les satisface. Si a pesar de ello sobreviene, se pueden observar en el niño una reacción y una resistencia más o menos activa o pasiva. Progreso o retroceso, su realización depende en gran parte, de su grado de actividad, pero también del factor exógeno, de la situación externa que exige una solución. Un éxito en semejante circunstancia servirá de pauta para el futuro, y esto es lo que, con evidente falta de visión, ciertos autores llaman regresión. Otros van aún más lejos en sus suposiciones al interpretar el complejo psíquico actual, que debemos considerar como una adquisición evolutiva fija y permanente, como reminiscencias de tiempos arcaicos, llegando, sobre esta vía, a imaginar fantásticas analogías. Generalmente, indúceles a error el hecho de que las formas de expresión de la humanidad sobre todo si no se tiene en cuenta la gran pobreza del lenguaje acusan en todos los tiempos, notables semejanzas. El intento de relacionar todas las formas de movimiento humano con la sexualidad no representa más que una exageración de otra clase de semejanzas. Ya hemos explicado por qué los niños mimados se sienten amenazados y cómo en territorio enemigo, cuando se encuentran fuera del círculo en donde se les mima. Los diferentes rasgos de su carácter, ante todo el amor propio, con frecuencia casi inconcebible, y la autocontemplación, deben estar en consonancia con la opinión que se han formado de la vida. De esto se infiere claramente que todos estos rasgos de carácter son productos artificiales, adquiridos y no innatos. No es difícil comprender que tales rasgos, contrariamente a la opinión de los caracterólogos, representan, en último análisis, relaciones sociales, y son producto del estilo de vida que el niño se ha elaborado. De esta manera se desvanece el viejo problema de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. El incesante progreso del sentimiento social, en su crecimiento evolutivo, nos autoriza a suponer que la perdurabilidad del género humano está inseparablemente ligada a la noción de bondad. Las aparentes excepciones deben considerarse como desviaciones en el progreso evolutivo y pueden atribuirse a errores semejantes a los que, en el inmenso campo de experimentación de la naturaleza, han engendrado los inservibles órganos de ciertas especies animales. La caracterología se verá muy pronto obligada a reconocer que caracteres tales como valiente, virtuoso, perezoso, misántropo, constante, etc., deben siempre ajustarse, bien o mal a nuestro mundo exterior, mundo en perpetuo cambio y que de ninguna manera pueden existir sin este mundo exterior. Existen, además, en la infancia, como hemos demostrado anteriormente, otras desventajas que, al igual que el excesivo mimo, impiden el normal desarrollo del sentido de comunidad. En la consideración de estos impedimentos debemos una vez más rechazar cualquier principio fundamental, director o causal y en su manifestación vemos únicamente un elemento engañoso que puede ser expresado en los términos de una probabilidad estadística. Nunca deberemos pasar por alto la diversidad y la singularidad de cada manifestación individual. Dicha manifestación es la expresión de la fuerza creadora del niño, ejercida casi arbitrariamente en la estructuración de su propia ley dinámica. Entre estos últimos obstáculos figura la negligencia para con el niño y sus deficiencias orgánicas. Ambos factores, al igual que el mimo, hacen que la atención y el interés del niño se desvíen de la vida en común para sólo fijarse en evitar perjuicios personales, a fin de asegurar el propio bienestar. Más adelante demostraremos de manera palpable que este último no puede considerarse asegurado sin un ponderado sentimiento de comunidad. No obstante, es fácil comprender que la vida es adversa para aquellos que no están en contacto y en armonía con ella. Podemos afirmar que estas tres desventajas de la primera infancia, pueden, de mejor o peor manera, ser superadas por la fuerza creadora del niño. Todo éxito o fracaso depende del estilo de vida y de la opinión generalmente desconocida que nos formamos acerca de nuestra existencia. Del mismo modo que hablábamos de la probabilidad estadística que determinan las consecuencias de estas tres desventajas, hemos de admitir que también los problemas de la vida, sean grandes o pequeños, sólo presentan una, aunque importante, probabilidad estadística, es el choque, que ellas determinan, que pone a prueba la actitud que adopta el individuo ante ellas. Cierto es que las posibles consecuencias derivadas del contacto del individuo con los problemas de la vida pueden ser previstas con probabilidades de acierto. Pero admitiremos la exactitud de una suposición sólo cuando esté confirmada por los resultados. Es ciertamente una señal a favor de su basamento científico el hecho de que la psicología individual, como ninguna otra escuela psicológica es capaz, pueda vislumbrar el pasado merced a su experiencia y a sus leyes de probabilidad. Ahora bien, debemos también pasar revista a aquellos problemas de importancia aparentemente secundaria, a fin de establecer si, para su oportuna solución, es exigible o no a su vez un sentimiento de comunidad desarrollado. Aquí tropezamos, ante todo, con la posición del niño frente al padre. Lo normal sería que el interés se repartiese casi por igual entre ambos padres. Factores meramente externos, como son la personalidad del padre, un mimo excesivo por parte de la madre, las enfermedades y las deficiencias orgánicas que en el niño requieren mayores atenciones por parte de la madre, pueden producir entre el hijo y el padre un distanciamiento que limitará la extensión del sentimiento de comunidad. La severa intervención del padre para evitar las consecuencias del excesivo mimo de la madre, no hará sino aumentar aquel distanciamiento. Lo mismo podría decirse de la tendencia de la madre, tendencia que muchas veces ella misma ignora, por poner al niño de su parte. Si es el padre el que lo mima, entonces el niño tiende hacia él, volviendo la espalda a la madre. Esta situación siempre debe ser entendida como una segunda fase en la vida del niño y anuncia que éste ha experimentado ya alguna tragedia en su relación con la madre. Si como niño mimado que sigue pegado a ésta, entonces se convertirá en una especie de parásito que espera de ella la satisfacción de todas sus necesidades, a veces incluso de las sexuales. Y esto tanto más cuanto que el despertar del instinto sexual encuentra al niño en un estado afectivo en que no es capaz de privarse de la satisfacción de ningún deseo porque la madre se ha encargado siempre de complacerle en todo. Lo que Freud ha llamado el complejo de Edipo, considerándolo como el fundamento natural de la evolución psíquica, no es más que una de las múltiples manifestaciones de la vida de un niño mimado, juguete indefenso de sus deseos exacerbados. A este respecto queremos hacer abstracción del hecho de que este mismo autor, con tenaz fanatismo, base todas las relaciones existentes entre un niño y su madre en un simbolismo, sin más fundamento que el famoso complejo de Edipo. Debemos rechazar de la misma manera la hipótesis, que a muchos autores se les antoja una realidad innegable, de que, por naturaleza, las niñas se acercan más al padre, y los niños, en cambio, a la madre. En los casos en que esto haya ocurrido sin previa intervención del mimo, estamos en presencia de una precoz comprensión del futuro papel sexual, es decir, de una fase que ha de sobrevenir mucho más tarde. El niño se prepara en forma lúdica para el futuro, casi siempre sin que intervenga en ello el instinto sexual, y tal como lo hace en tantos de los juegos que emprende. El impulso sexual precozmente avivado y casi irrefrenable revela sobre todo el egocentrismo del niño, casi siempre mimado, que no sabe renunciar ni al más leve deseo. Considerada como un problema, la actitud del niño frente a los hermanos, puede asimismo reflejar el grado de su capacidad para entrar en contacto con los demás. Los tres grupos de niños anteriormente señalados verán en cualquiera de los hermanos, por lo general en el menor, una traba y una causa de la limitación de su esfera de influencia. Las consecuencias de esta contrariedad son muy variables, pero en el periodo plástico de la infancia dejan marcada una huella tan honda que, como un rasgo de carácter, podrá reconocerse a lo largo de toda la vida por la tendencia al desafío, por una insaciable ansia de dominio o, en casos más leves, por una constante propensión a tratar a los demás como niños. Gran parte de la formación del niño depende del éxito o del fracaso de esta competencia. Pero la impresión de haber sido desplazado por un hermano más joven, con su cohorte de consecuencias, no le abandonará jamás, sobre todo tratándose de un niño mimado. Otro de estos problemas es el representado por la conducta del niño frente a la enfermedad y la actitud que ante ella adopta. El comportamiento de los padres, especialmente en el caso de una enfermedad grave, no pasará inadvertido por el niño. Si en las enfermedades de la primera infancia como el raquitismo, la pulmonía, la tos ferina, el baile de zambito, la escarlatina, la gripe, etc., el niño experimenta los efectos de la imprudente ansiedad de los padres, no sólo la dolencia puede parecer más grave de lo que es en realidad, sino también originar en aquel una extraordinaria habituación al mimo y un exagerado sentimiento no cooperante del propio Valer, junto con una inclinación a sentirse enfermo y a quejarse. Si una vez recobrada la salud cesa el mimo de golpe, entonces el niño puede ser presa de una constante sensación de estar enfermo, quejándose de cansancio, de falta de apetito o de una tos persistente e inmotivada, fenómenos que a menudo son considerados, erróneamente, como consecuencias de la enfermedad. Tales niños poseen una inclinación a cultivar durante toda su vida los recuerdos de sus enfermedades lo cual no es sino una manera de exteriorizar su opinión de que debe tratárseles consideradamente o de que pueden apelar a circunstancias atenuantes. No debe pasarse por alto que, en tales casos, el contacto insuficiente con las circunstancias externas, es un motivo permanente de tensión en la esfera afectiva, de un aumento de las emociones y de los estados afectivos. Otra buena prueba de la capacidad de cooperación del niño prescindiendo de si sabe volverse útil en casa, de si se porta bien en el juego y de si acusa rasgos de compañerismo es verificada cuando ingresa al parvulario o a la escuela. Allí puede ser claramente observada su aptitud para trabajar con los demás. Su grado de excitabilidad, la forma de cómo se presenta su falta de inclinación hacia la escuela, sus maneras de resistirse y retraerse, su falta de interés y de concentración y otra larga serie de actitudes de hostilidad hacia la escuela, como son las faltas de puntualidad y de asistencia, la tendencia a perturbar el orden de la clase, a perder continuamente el material de enseñanza y a distraerse en casa en lugar de hacer los deberes para el día siguiente, todos estos fenómenos ponen de relieve una preparación insuficiente para la cooperación. No acabaríamos de comprender el proceso psíquico que tiene lugar en dichos casos si no tuviéramos en cuenta que esos niños están abrumados sépanlo o no por un grave sentimiento de inferioridad que, en concordancia con nuestra descripción precedente, se manifiesta como complejo de inferioridad, en forma de timidez o de estados de excitación acompañados de toda clase de síntomas psíquicos y físicos o como un complejo de superioridad basado en la vanidad, espíritu peleonero, mal perdedor en los juegos, falta de compañerismo, etc. La ausencia de valor se observa siempre en todos los casos. Incluso los niños arrogantes se acobardan cuando se trata de efectuar trabajos útiles. Su propensión a la mentira les induce al engaño, y su inclinación a apoderarse de lo ajeno no es más que una morbosa manera de compensar su sentimiento de frustración. La comparación, que nunca falta, con niños más aptos, no puede conducirles a mejorar, sino a una paulatina indiferencia y, a veces, al aborrecimiento de las tareas escolares. Precisamente la escuela actúa sobre el niño como un experimento y desde el primer día pone de relieve el grado de su capacidad de cooperación. Por otra parte, la escuela es justamente el lugar escogido para despertar y exaltar en el niño, gracias a una comprensión inteligente, el sentimiento de comunidad, a fin de que no llegue a abandonarla como un enemigo de la sociedad. Fueron precisamente estas experiencias las que me llevaron a establecer en las escuelas consultorios de psicología individual que ayudaran al maestro a encontrar el camino acertado en la educación de los niños desaplicados. Es indudable que el rendimiento de los niños en las tareas escolares depende también en primer término del sentimiento de comunidad, puesto que éste encierra ya en sí el germen de la conformación ulterior de la vida en el seno de la sociedad. La vida escolar incluye cuestiones como la amistad tan importante para la futura convivencia, el compañerismo y todos esos imprescindibles rasgos de carácter que implican la solidaridad, la confianza, la tendencia a colaborar, el interés por el estado, la nación y la humanidad. Todas estas cuestiones requierenles cuidados de una educación calificada. La escuela es el medio más indicado para despertar y fomentar la solidaridad humana. Todo maestro que comprenda bien nuestros puntos de vista sabrá llamar la atención del niño, en amigables charlas, sobre su falta de sentimiento de comunidad y sus causas, así como sobre los medios susceptibles de remediarla, facilitando de este modo su incorporación a la sociedad. En conversaciones generales logrará convencer a los niños de que el futuro de ellos y el de la humanidad dependen del fortalecimiento de nuestro sentimiento de comunidad, y de que los grandes errores de la vida, tales como la guerra, la pena de muerte, los odios entre razas y pueblos, y las neurosis, el suicidio, la delincuencia, la embriaguez, etc., son originados por la insuficiencia de aquel sentimiento y deben ser interpretados como complejos de inferioridad, como intentos a todas luces. Perniciosos de resolver una situación de manera inadmisible e inoportuna. También la cuestión sexual, de la que nuestra época empieza ya a preocuparse, puede sumir en confusión a los muchachos y muchachas. Pero no, a aquellos que poseen un espíritu de cooperación, estos, acostumbrados a considerarse como parte de un todo, no ocultarán nunca para sí mismos tormentos secretos, sino que hablarán de ellos con sus padres o acudirán al consejo del maestro sobre el particular. No actuarán así aquellos otros que ya han descubierto en la propia familia un elemento hostil. Entre ellos figuran en primer lugar los niños mimados, muy fáciles de intimidar y seducir mediante halagos. El proceder de los padres en sus aclaraciones sobre el tema sexual está dictado en cada caso por su convivencia. Al niño deben dársele todas las explicaciones que reclame y se deberá de presentarle este saber de tal forma que le permita soportar y asimilar esta nueva enseñanza. No debemos demorar ninguna aclaración, pero tampoco precipitarla. Es casi inevitable que los niños hablen en la escuela de cosas sexuales. El niño independiente que mira al porvenir, rechazará categóricamente cualquier indecencia y no dará crédito a tonterías. Toda educación que contribuya a inspirar en el niño, miedo ante el amor y el matrimonio constituye, desde luego, un error grave, si bien sólo hará mella en niños dominados por sentimientos de dependencia, en realidad faltos de valor. La pubertad, otro problema vital, es considerada por muchos autores como un oscuro misterio. Tampoco en este periodo de la vida encontraremos otra cosa que lo que en el niño estaba ya latente. Si carecía de sentimiento de comunidad, su pubertad transcurrirá en consecuencia. Sólo que se verá más claramente hasta qué punto se haya preparado para la colaboración. El puber dispone de un campo de acción más amplio y de mayores energías. Pero, ante todo, siente el afán de demostrar, de acuerdo con su forma de ser y que le parece seductora, que ya no es un niño, o, lo que es más raro, se da el caso opuesto de querer demostrar que sigue siéndolo. Si el desarrollo de su sentimiento de comunidad quedó inhibido, las características asociales de su errónea trayectoria se manifestarán entonces con mayor nitidez. En su afán de pasar por personas mayores, muchos de ellos imitarán más los defectos que las virtudes de los adultos, porque esto les resulta más fácil que servir a la comunidad. De esta manera pueden llegar a cometer toda clase de delitos, sobre todo los niños mimados, que por estar acostumbrados a la satisfacción inmediata de sus deseos, resisten más difícilmente a cualquier tentación. Tales niños y niñas son fáciles víctimas de los halagos y obedecen mejor a los estímulos de su vanidad. En este periodo de la pubertad se ven especialmente amenazadas aquellas muchachas que experimentan en su casa un fuerte sentimiento de humillación y que sólo prestando oídos a la lisonja pueden creer en su propio valor. El niño, hasta entonces en la retaguardia, se acerca poco a poco al frente de la vida, en el cual vislumbra los tres problemas de la existencia humana, sociedad, trabajo y amor. Para llegar a su oportuna solución, los tres exigen un marcado interés por el prójimo. De la preparación en cuanto a este interés depende todo. A este respecto podemos encontrarnos con misantropía, odio a la humanidad, desconfianza, alegría por el daño ajeno, vanidades de toda clase, susceptibilidad, estados de excitación al encontrar a otras personas, miedo, propensión a la mentira y al engaño, difamación, despotismo, mala fe y otros defectos por el estilo. El que ha sido educado para la vida en común sabrá ganarse amigos fácilmente. Asimismo denotará interés por todos los problemas de la humanidad y en este sentido sabrá orientar sus ideas y su comportamiento. No cifrará el éxito en llamar la atención, tanto para acciones buenas como para las malas. En su vida social será impulsado por la buena voluntad, pero sabrá también alzar su voz contra las personas peligrosas para la sociedad. Ni siquiera el hombre bondadoso puede en ocasiones substraerse a sentimientos de desprecio. La corteza terrestre sobre la que vivimos nos obliga a trabajar y a repartirnos el trabajo. El sentimiento de comunidad se exterioriza en este aspecto bajo la forma de cooperación útil a los demás. El hombre sociable reconocerá que todos merecemos una equitativa recompensa por nuestro trabajo y que la explotación de la existencia y del trabajo de otros no puede favorecer en ningún caso el bienestar humano. Y es que, en último término, vivimos en gran parte de la labor de nuestros fecundos ascendientes, que han contribuido al bienestar de nuestra especie. La gran escuela de la comunidad, que se manifiesta también en las religiones y en las grandes corrientes políticas, exige un idóneo reparto del trabajo y del consumo. El que hace zapatos es útil al prójimo y tiene derecho a vivir desahogadamente y a gozar de las ventajas de la higiene y de una buena educación para sus descendientes. El hecho de que por su trabajo reciba dinero equivale a reconocer su utilidad en esta evolucionada era del comercio. De esta manera experimenta su valer en el concierto de la comunidad, que es el único modo de atenuar el general sentimiento de inferioridad propio en los humanos. Quien rinde un trabajo útil vive en el seno de una comunidad progresiva y la fomenta. Este vínculo no siempre consciente es tan fuerte que determina el juicio general sobre la diligencia y la pereza. Nadie verá una virtud en esta última. El derecho al debido sustento de aquellos que se hayan en paro forzoso como consecuencia de una crisis económica o de sobreproducción, está ya hoy día universalmente reconocido y, si no un peligro social, es un producto del auge del sentimiento de comunidad. Todo cuanto nos traiga el porvenir respecto a cambios en la producción y distribución de los bienes tendrá que estar más en correspondencia con los dictados del sentimiento de comunidad de lo que hoy acontece, y ello tanto si la transformación tiene lugar por natural evolución como si se logra por la fuerza. Donde el sentimiento de comunidad se muestra dotado de poder más directo e indiscutible sobre el sentido del hombre es en el amor, que se acompaña de tan intensas satisfacciones de naturaleza corporal y anímica. Como la amistad y las relaciones con nuestros hermanos o padres, también el amor es una tarea a repartir entre dos personas, esta vez de sexo opuesto, con vistas a la descendencia y a la conservación de la especie. Quizá ningún otro problema humano afecte tan de cerca al bienestar y a la felicidad del individuo en el seno de la comunidad como el problema del amor. Una tarea para dos personas tiene su estructura peculiar y no puede ser resuelta de manera adecuada si se procede al igual que con una tarea para un solo individuo. Parece como si, para cumplir con los fines del amor, cada una de esas dos personas debiera olvidarse por completo de sí misma y entregarse por entero a la otra, constituyendo ambos un solo ser. Idéntica necesidad, solo que en grado bastante menor, existe en la amistad, en actividades como el baile y el juego o en el trabajo realizado por dos personas con un mismo instrumento y con igual objeto. Esta estructura del amor exige de imperioso modo la exclusión completa de cuestiones de desigualdad, de dudas recíprocas y sentimientos o ideas hostiles. Y, por último, la atracción física es consustancial con el amor y para la evolución del individuo es necesario que esta atracción influya en cierto grado el que corresponde al oportuno perfeccionamiento de la especie en la elección de la pareja. Así, nuestros sentimientos estéticos están al servicio del desarrollo de la humanidad, haciéndonos vislumbrar consciente o inconscientemente un ideal superior en la persona objeto de nuestro amor. Junto con la indiscutible igualdad de derechos en el amor, que hoy día aún desconocen muchas personas de uno u otro sexo, no es posible excluir el sentimiento de la devoción mutua. Este sentimiento está mal comprendido por los hombres y aún más a menudo por las mujeres, que lo consideran como una subordinación de índole esclavizante. Este error les hace retroceder ante el amor o les hace incapaces de realizar la función sexual, sobre todo a aquellas cuyo estilo de vida les llevó a establecer un principio de superioridad egocéntrica. La deficiente aptitud en tres aspectos importantes de la vida, preparación para una tarea a efectuar entre dos, conciencia de igualdad y capacidad de entrega, caracterizan a todas las personas cuyo sentimiento de comunidad no se ha desarrollado. La dificultad que les plantea esta cuestión les induce de continuo a subtraerse a los problemas del amor y del matrimonio, que seguramente en su forma monogámica es la mejor adaptación activa a la evolución. La estructura del amor, según acabamos de exponer, requiere además por ser una tarea y no el punto final de una evolución una decisión definitiva, eterna, en beneficio de los hijos y de la educación de estos para mayor provecho de la humanidad. El hecho de que los errores, las equivocaciones y una carencia del sentimiento de comunidad en el amor puedan influir sobre los hijos, robándoles la felicidad, nos hace entrever una siniestra perspectiva. Hacer del amor algo banal, tal como ocurre en la promiscuidad, en la prostitución, en las perversiones y en la práctica secreta del nudismo integral, quita al verdadero amor toda grandeza, todo brillo y todo encanto estético. La negativa a contraer un enlace duradero siembra dudas y desconfianzas en la pareja, incapacitándola para una absoluta y abnegada entrega. Semejantes dificultades, distintas en cada caso, se podrán comprobar, como signos de un exiguo sentimiento de comunidad, en todos los casos de amor o de matrimonio desdichados o en todos los casos de flaqueza para llevar a cabo funciones esperadas. En tales casos, el único remedio consiste en corregir el estilo de vida. Para mí no cabe duda alguna de que la conversión del amor en una banalidad, despojándolo del sentimiento de comunidad, por ejemplo, en la promiscuidad, abrió la puerta a la irrupción de las enfermedades venéreas, acarreando así la destrucción de vidas individuales, de familias o de poblaciones enteras. Más como en la vida no encontramos ninguna regla que sea infalible, también pueden existir motivos que abogen en pro de una disolución de vínculos dentro o fuera del matrimonio. Sería naturalmente falaz atribuir a cada ser una comprensión tan objetiva de su propio caso, que pudiera juzgarlo adecuadamente. Por tanto, lo más acertado es confiar esta cuestión a expertos psicólogos capaces de enjuiciar rectamente cada caso de acuerdo con las normas del sentimiento de comunidad. También el evitar la concepción es uno de los problemas que más interesan en nuestra época. Desde que la humanidad cumplió el mandato bíblico haciéndose tan numerosa como las arenas del mar, el sentimiento de comunidad de los hombres quedó sensiblemente reducido en cuanto a la severa exigencia de tener una prole ilimitada. También el desarrollo formidable alcanzado por la técnica ha llegado a hacer superfluos los esfuerzos de muchos brazos. La necesidad de colaboradores ha disminuido considerablemente. La situación social no incita a procrear. El notable acrecentamiento de la capacidad amorosa ha hecho que se tenga mucho más en cuenta que antes el bienestar y la salud de la madre. El crecimiento de la civilización derribó los muros que separaban a la mujer de la cultura y de los intereses espirituales. El progreso técnico actual permite, tanto al hombre como a la mujer, dedicar más tiempo a la cultura, al recreo, a las diversiones y a la educación de los hijos. En los sucesivos se sabrá sacar más provecho del reposo, no sólo para el bien de uno mismo, sino también para el de la familia. Todos estos hechos han contribuido tanto a fomentar la procreación como a asignar al amor un papel casi por completo independiente de ella. Estos logros han permitido un aumento de la felicidad que contribuirá seguramente al bienestar de la especie humana. Una vez conseguida, no será posible detener, mediante leyes y fórmulas, esta evolución, este progreso que, entre otras cosas, determinan una clara diferenciación entre el hombre y los animales. En lo que se refiere al número de embarazos, la decisión recaerá en la mujer después de una seria revisión. En cuanto a la cuestión de la interrupción artificial de un embarazo, los intereses de la madre y del bebé serán salvaguardados si, aparte de la decisión de un médico, un consejero psicológico competente es consultado para refutar las causas fútiles invocadas a favor de la interrupción. En contraparte, un aviso favorable será otorgado por motivos plausibles. En estos serios casos, la interrupción será efectuada gratuitamente en un hospital. Junto con ciertas aptitudes y la atracción física e intelectual, influyen en la justa elección de la pareja, los siguientes puntos, que indicarán en grado suficiente el sentimiento de comunidad, primero saber mantener una amistad. Segundo tener interés por su labor profesional. Tercero mostrar, finalmente, más interés por su cónyuge que por sí mismo. El temor a tener hijos puede obedecer, desde luego, a motivos completamente egoístas que, sea la que fuere su forma de manifestación, se deben, en último análisis, sin excepción, a una escasez del sentimiento de comunidad. Ocurre esto cuando, por ejemplo, una muchacha a quien su madre mimó, no se propone en el matrimonio sino continuar el papel de niña mimada, o si, preocupada por su aspecto exterior, teme y exagera la deformación que implica el embarazo y el parto, o si quiere quedarse sin rivales y también, a veces, si contrae matrimonio sin amor. En numerosos casos, la protesta masculina desempeña un papel funesto en las funciones femeninas y en la repugnancia al embarazo. Tal actitud de protesta de la mujer contra su papel sexual, fenómeno que fuimos los primeros en describir bajo el nombre de protesta masculina, da lugar muy a menudo a perturbaciones de la menstruación y de otras funciones de la esfera sexual, y siempre proviene de la falta de satisfacción en cumplir el papel de su propio sexo, papel que ya la familia consideró como inferior desde el nacimiento de la niña. Este error se encuentra extraordinariamente fomentado por la imperfección de nuestra civilización, que, secreta o abiertamente, intenta asignar a la mujer una categoría inferior. De esta manera, también la primera aparición de la menstruación puede conducir en algunos casos a toda clase de trastornos, que no son sino una defensa psíquica de la muchacha y revelan, al mismo tiempo, una preparación defectuosa a la cooperación. La protesta masculina, que puede manifestarse bajo múltiples formas, debe ser comprendida, pues, como un complejo de superioridad edificado sobre los cimientos de un complejo de inferioridad y que se podría expresar con la fórmula, tan sólo una niña. Una de sus formas de manifestación es la manía de hacer el papel de hombre en todo, lo cual puede conducir al amor lésbico. Si en el periodo en que aparece el amor existe una preparación insuficiente para la profesión y la vida social, pueden manifestarse también otras formas para sustraerse al interés colectivo. La más grave de estas es sin duda la demencia precoz, en la cual el enfermo se cierra de un modo casi absoluto a las exigencias de la comunidad. Esta enfermedad psíquica está relacionada con minusvalías orgánicas, como Kretmer pudo demostrar. Sus observaciones completan nuestros propios hallazgos sobre la importancia de una tara orgánica al principio de la vida, sin que el autor haya tomado en cuenta, tal como lo hacemos nosotros, la importancia de esos órganos minusvalentes, en cuanto a la estructura del estilo de vida. También la caída en una neurosis se hace cada vez más frecuente bajo la presión incesante de las condiciones externas que exigen que uno se prepare para la colaboración. Lo mismo podría decirse del suicidio, que no es sino una retirada completa, al mismo tiempo que una condena absoluta de las exigencias de la vida con más o menos mala fe, así como de la embriaguez, considerada como ardid para librarse de un modo antisocial de las demandas de la sociedad, de la morfinomanía o la cocainomanía, que son tentaciones que no pueden resistir sino con grandes dificultades las personas carentes del sentimiento de comunidad y tendentes a reaccionar con la huida ante los problemas de la comunidad. En el caso de que tengamos experiencia en este proceder, podremos demostrar siempre que en tales personas existe una incesante busca de mimo y de alivio de las dificultades de la vida. Lo mismo podría decirse de gran número de delincuentes, en los cuales advertimos claramente desde la tierna infancia, no sólo la falta de sentimiento de comunidad, sino la carencia de valor, a pesar de la dosis de actividad que puedan exhibir. No es de extrañar que también se manifiestan perversiones más a menudo en este periodo. Quienes las sufren suelen atribuirlas a la herencia, de un modo análogo a lo que hacen muchos autores afamados, los cuales consideran los fenómenos de perversidad infantil como innatos o como adquiridos a consecuencia de alguna vivencia, cuando en realidad no son sino el resultado de un entrenamiento en dirección equivocada. Al mismo tiempo, estas perversiones son señales manifiestas de un sentimiento de comunidad deficiente, falta que acusan, también en los demás aspectos de la vida, los individuos en cuestión, 4. El grado del sentimiento de comunidad es también puesto a prueba con ocasión del matrimonio, de la profesión, de la pérdida de una persona querida, a consecuencia de lo cual el individuo despotrica contra el mundo entero, a pesar de que apenas se interesó antes en él. Se pone a prueba a sí mismo, en otras situaciones, al perder la fortuna o en cualquier clase de decepción. En todos estos casos se manifiesta la incapacidad de la persona mimada para conservar en una situación difícil la armonía con la totalidad. También la pérdida de un trabajo lleva a muchos a hacerlo todo menos acercarse más a la comunidad para superar mediante un esfuerzo común y una acción concertada las dificultades sociales. En lugar de ello, se desorientan y actúan contra la comunidad. Debo recordar aquí otra prueba más, el temor a la vejez y a la muerte. Vejez y muerte no podrán amedrentar a quien cuente con la seguridad de perpetuarse en sus hijos y tenga la conciencia de haber contribuido al desarrollo de la cultura. Sin embargo, es muy frecuente encontrar, como consecuencia directa del temor al aniquilamiento completo, una rápida decadencia física y una gran conmoción psíquica. Lo más frecuente es ver mujeres dominadas por la superstición de los pretendidos peligros del climaterio, particularmente aquellas que han considerado toda su vida que no es la cooperación, sino la juventud y la belleza las que dan su peculiar valía a la mujer. Muy a menudo caen en una hostil actitud de defensa, como si hubieran sufrido una injusticia, pudiendo originarse en ellas un trastorno de la afectividad que llegue hasta la melancolía. No nos cabe duda de que el nivel hasta ahora alcanzado por la civilización no ha llegado a crear aún el ámbito vital necesario a que en la vejez tienen justo derecho los seres humanos. No obstante, cada uno está en su derecho de crearse individualmente y para sí ese ámbito social. Por desgracia, son muchos los que a esa edad muestran ya una limitada disposición para colaborar. Exageran sus propias facultades, quieren saberlo todo mejor que nadie, perduran en un sentimiento de frustración, se hacen molestos y contribuyen así a crear en torno suyo aquel ambiente que precisamente temían. Capítulo 4. El problema cuerpo-alma. La tendencia evolutiva de la naturaleza. Origen biológico de la psique. La sabiduría del cuerpo. La superación como ley fundamental de la vida. La dinámica sin fin de la personalidad. Influjos recíprocos entre estilo de vida y estado corporal. El dialecto de los órganos como expresión de la ley de movimiento. El factor anímico en la las neuralgies funcionales del trigémino. Hoy ya no puede dudarse de que todo lo que denominamos cuerpo acusa una neta tendencia a convertirse en una totalidad. En este aspecto y en un sentido general, el átomo puede ser comparado con la célula viva. Ambos poseen energías latentes y manifiestas que, de una parte, redondean y delimitan una forma y, de otra, enriquecen el todo con la adición de nuevas partes. La diferencia principal radica seguramente en el activo metabolismo de la célula, frente a la invariabilidad del átomo. Ni siquiera los movimientos de dentro y fuera de la célula y del átomo ofrecen diferencias notables. Tampoco los electrones están nunca en reposo, y una tendencia a la quietud, tal como Freud llega a postularla en la defensa de sus teorías sobre el deseo de morir, no puede comprobarse en ningún terreno de la naturaleza. Lo que diferencia más claramente el átomo de la célula viva es el proceso de asimilación y eliminación propio de esta última, proceso que da lugar al crecimiento, a la conservación de la forma, a la multiplicación y a la tendencia hacia una ideal forma final, 5. Si, independientemente de su origen, se hubiera encontrado la célula viva en un medio ambiente ideal que le garantizase sin dificultad alguna la eterna conservación caso ciertamente inconcebible, entonces hubiera permanecido siempre idéntica a sí misma. Bajo la presión de unas dificultades que, en el caso más simple, podemos imaginarnos casi como de naturaleza física, lo que llamamos sin entenderlo proceso vital debió verse impelido a buscar algún remedio a la situación. Las mil diferencias existentes en la naturaleza y, como se ve también en la amíba, tienen como consecuencia que los individuos que se hallan en una situación más favorable pueden alcanzar éxito más fácilmente y obtener una forma y una adaptación más perfectas. En los billones de años transcurridos desde que la vida existe sobre la corteza de la Tierra, ha habido desde luego tiempo suficiente para que, a partir del proceso vital de las células más sencillas, se desarrollara el hombre, y asimismo para que se extinguieran miríadas de seres vivos incapaces de hacer frente a los embates de su medio ambiente. Según esta concepción, que enlaza ciertas opiniones fundamentales de Darwin con otras de la Mark, el proceso vital debe ser considerado como una tendencia cuya orientación mantiene, en el curso de la evolución, un eterno objetivo de adaptación a las exigencias del mundo exterior. Orientada en este sentido de finalidad que no puede llegar nunca a un completo equilibrio, ya que las energías y las exigencias del mundo circundante jamás pueden ser satisfechas con absoluta perfección por seres creados por el debe de haberse desarrollado igualmente aquella capacidad que solemos llamar, considerándola desde puntos de vista dispersos, alma, espíritu, psique, razón, incluyendo en estos términos todas las restantes facultades anímicas. Y a pesar de que, al examinar el proceso anímico, nos movemos en un terreno trascendental, nos está permitido afirmar, siguiendo nuestra concepción, que el alma, como parte integrante del proceso vital, por muchas que sean las cosas que englobemos en él, debe acusar forzosamente el mismo carácter fundamental que su matriz, la célula viva, de la cual proviene. Este carácter fundamental lo comprobamos, ante todo, en el continuo intento de resistir victoriosamente a las exigencias del mundo circundante, de superar a la muerte, de aspirar a una forma definitiva ideal y adecuada, y de conseguir, junto con las energías corporales preparadas a este objeto en el curso de la evolución y en virtud de una mutua influencia y ayuda, un fin de superioridad, de perfección y de seguridad. Al igual que el desarrollo corporal, el desarrollo anímico está presidido por la tendencia a alcanzar la superación de todas las dificultades y obstáculos mediante la adecuada solución de los problemas planteados por el mundo circundante. Toda solución errónea debida a un desarrollo inadecuado, ya sea corporal o psíquico, se traduce por un fracaso que puede llegar a la eliminación y exterminio del individuo perdido. El proceso del fracaso puede trascender del individuo y ejercer consecuencias nocivas sobre la descendencia, las familias, las tribus, los pueblos y las razas. La superación de tales dificultades puede conducir frecuentemente, como sucede en toda evolución, a mayores triunfos y a una resistencia a sí mismo mayor. Pero este cruel e inexorable proceso de autodepuración ha ocasionado ya hecatombes de plantas, animales y seres humanos. Los que parecen hasta ahora susceptibles de resistir, demuestran con su supervivencia que cumplen de momento las exigencias del ambiente. 6. De esta interpretación se deduce que en el desarrollo corporal interviene una tendencia manifiesta a mantener las funciones del cuerpo en una especie de equilibrio que permite resistir victoriosamente a las exigencias favorables y desfavorables del mundo circundante. Si se consideran estos procesos desde un punto de vista unilateral, podemos concebir una hipotética sabiduría del cuerpo. 7. Pero también el desarrollo anímico se ve obligado a optar por tal sabiduría, que le pondrá en condiciones de resolver victoriosamente los problemas que pueden plantearse, a favor de un equilibrio, siempre activo, entre el cuerpo y el alma. El equilibrio está asegurado, hasta cierto punto, por el grado de evolución obtenido, y la actividad lo está, a su vez, por ese objetivo de superioridad engendrado en la infancia y del que deriva el estilo de vida, la ley individual de movimiento. El triunfo sobre las adversidades, es, pues, la ley fundamental de la vida. A su servicio están la tendencia a la autoconservación, la tendencia al equilibrio, tanto somático como psíquico, el crecimiento corporal y anímico, y la tendencia a la perfección. La tendencia a la autoconservación engloba la comprensión y la capacidad de evitar el peligro, la procreación considerada como senda evolutiva hacia la perpetuación de una partícula somática, más allá de la muerte personal, la colaboración en el desenvolvimiento de la humanidad, en el que se inmortaliza el espíritu de sus colaboradores y el trabajo socializado de todos aquellos que participaron en la consecución de todos los objetivos mencionados. Cómo procura el cuerpo de continuo conservar, completar y superar simultáneamente todas las partes de importancia para la vida, lo demuestra con toda claridad la maravillosa obra de la evolución, la coagulación de la sangre en las heridas, la conservación, dentro de amplísimos límites, de la proporción de vida de agua, glucosa, calorías y albúmina, la regeneración celular y sanguínea, la acción armoniosa de las glándulas endocrinas. Todas estas funciones son producto de la evolución y demuestran la resistencia del organismo frente a los agentes nocivos externos. La conservación y el aumento de esta capacidad de resistencia es consecuencia de un trascendental cruzamiento de sangre, mediante el cual los defectos pueden ser disminuidos y las ventajas mantenidas e incrementadas. También contribuyó a ello de un modo decisivo el desenvolvimiento del hombre en un sentido social. Así, el abandono del incesto puede considerarse como simple corolario de la tendencia a la búsqueda de la socialización. El equilibrio psíquico se haya continuamente amenazado. En su tendencia hacia la perfección, el hombre se haya en estado de tensión psíquica y tiene conciencia de sus deficientes medios para alcanzar ese objetivo. Sólo la sensación de haber alcanzado una elevada posición será capaz de proporcionarle sentimientos de tranquilidad, de felicidad y de autoestima. Pero en el momento siguiente, su optimismo se esfuma. Aquí puede verse patentemente que ser hombre equivale a poseer un sentimiento de inferioridad, de minusvalía, que nos impele de continuo a su superación. El sentido de la superación que se busca es, desde luego, tan sumamente variado como el anhelado objetivo de la perfección. Cuanto mayor es el sentimiento de inferioridad, cuanto más intensamente es experimentado, tanto más impetuosa será la tendencia a la superación, tanto más violenta será la agitación emocional. Pero el embate de los sentimientos, de las emociones y de los estados afectivos no dejan de influir sobre el equilibrio físico. Por las vías del sistema nervioso vegetativo, del nervio vago y a través de las modificaciones endocrinas, el cuerpo sufre cambios que tienen repercusiones en la circulación sanguínea, las secreciones, el tono muscular y en casi todos los órganos. Considerados como fenómenos pasajeros, tales cambios son normales, y sólo en su configuración se diferencian según el estilo de vida del sujeto. Si llegan a ser duraderos, hablamos entonces de órgano neurosis funcionales que, al igual que la psiconeurosis, deben su origen a un estilo de vida que acusa una inclinación hacia la retirada ante el problema al cual el individuo es confrontado, y a asegurar esta retirada mediante la fijación de los síntomas de shocks orgánicos o psíquicos que se desencadenaron. Así ejerce el proceso anímico una influencia sobre el organismo. Pero también actuará sobre la esfera puramente psíquica, en la que da lugar a toda clase de fracasos, a actos y omisiones hostiles a las exigencias de la vida en común. De la misma manera influye el estado orgánico en el proceso psíquico. El estilo de vida queda ya constituido, según nuestras observaciones, en la más tierna infancia. El estado orgánico congénito ejerce en ese momento una poderosa influencia. El niño descubre la eficacia de sus órganos corporales desde sus primeros movimientos y actos, es consciente de ella, pero aún no tiene palabras ni conceptos para poder expresarla. Y puesto que también la reacción del medio ambiente respecto al valor de los órganos es totalmente distinta, será siempre una incógnita lo que el niño experimenta acerca de su propio poder. En todo caso, basándonos en nuestra experiencia de probabilidades estadísticas, es posible afirmar, aunque no sin cautela, que el niño, desde el comienzo de su vida, tiene la vivencia de su inferioridad orgánica donde quiera que ésta exista, en el aparato digestivo, en la circulación sanguínea, en los órganos respiratorios y secretorios, en las glándulas endocrinas o en los órganos sensoriales. Pero sólo de sus movimientos e intentos puede inferirse hasta qué punto y en qué modo intenta dominarla. En este caso toda explicación causal sería vana. Precisamente aquí se manifiesta la fuerza creadora del niño. Movido por sus tendencias en el espacio casi ilimitado de sus posibilidades, son los ensayos y errores los que le proporcionan un entrenamiento y un camino hacia un objetivo de perfección que le parece satisfactorio. Tanto si lo hace impulsado por una tendencia activa, como si permanece en completa pasividad, dominándose o sometiéndose, abierto al mundo o encerrado en su egoísmo, valiente o cobarde, variable en su temperamento y en su ritmo, fácilmente conmovible o indiferente, el niño, en supuesta armonía con su medio ambiente, que interpreta y contesta a su manera, decide el destino de su vida entera y elabora y desenvuelve su ley de movimiento, su ley de conducta. Todas estas orientaciones hacia un objetivo de superioridad son distintas para cada individuo y tienen mil matices diferentes, de modo que nos faltan palabras para designar, en cada caso, algo más que lo meramente típico, y nos vemos obligados a recurrir a prolijas y circunstanciadas descripciones. Sin conocimiento psicológico individuales, ni el mismo individuo podría decirnos, con cierta claridad, hacia qué dirección se encamina, incluso muchas veces la describe totalmente hacia el lado contrario. En estas condiciones, tan sólo el conocimiento de su ley dinámica podrá darnos luz acerca de ello. Siguiendo esta senda chocaremos enseguida con el sentido, con la opinión de los movimientos expresivos, que pueden ser de toda clase, palabras, ideas, sentimientos y actos. Hasta qué punto el cuerpo está dominado, sin embargo, por esta ley de movimiento lo revela el sentido íntimo de sus funciones. Constituyen estas un idioma que hemos llamado dialecto de los órganos y que, generalmente, es más expresivo y más gráfico de lo que nunca podrían serlo en las palabras. Un niño que acusa, por ejemplo, una conducta dócil, pero que padece enuresis nocturna, expresa con ello muy claramente su opinión de no querer someterse a la obediencia que se le exige. Un hombre que pretende ser valiente y que llega incluso a creer en su valor, muestra por sus temblores y palpitaciones cardíacas que está perturbado en su equilibrio psíquico. Una mujer de 32 años se queja de agudos dolores en torno al ojo izquierdo y de diplopía, visión doble, que le obliga a mantener cerrado el citado ojo. La enferma viene padeciendo de tales ataques desde hace 11 años, el primero lo tuvo al comprometerse, y el actual, que la obligó a acudir al consultorio, hace siete meses. Los dolores desaparecieron temporalmente, pero la diplopía continúa. Atribuye este ataque a un baño frío, y cree haber llegado a descubrir que suelen ser las corrientes de aire las que se lo causan. Un hermano menor padece, a consecuencia de una gripe, de ataques semejantes, también con diplopía, su madre también. A veces, en los anteriores ataques han aparecido a sí mismo los dolores alrededor del ojo derecho o alternando de uno a otro ojo. Antes de casarse, la señora en cuestión era profesora de violín. Participó en conciertos y sentía un gran amor por su arte, que abandonó al contraer matrimonio. Vive ahora, creo que con el objeto de estar más cerca del médico, en casa de su cuñado, donde se siente feliz. Describe a su familia, y especialmente al padre, a varios hermanos y a sí misma, como excitables y coléricos. Si añadimos a eso lo que fue confirmado durante el interrogatorio, que son personas con crecida voluntad de poder, entonces ya no nos cabe duda de que estamos en presencia de una enferma del tipo descrito, susceptible de sufrir dolores de cabeza, jaqueca, neuralgie funcional del trigémino y ataques epileptiformes. Véase especialmente nuestra obra Praxis o en Diteorie der Individuals La enferma se queja también de sentir necesidad de orinar siempre que se haya en estado de tensión nerviosa, con motivo de visitas o encuentros con personas desconocidas, etc. En mi trabajo acerca del origen psíquico del anjuralgie del trigémino, llamé la atención sobre el hecho de que, en casos en que no hay base orgánica, encontramos siempre una intensa emotividad, que se exterioriza fácilmente en toda clase de síntomas nerviosos, tal como fueron comprobados, por ejemplo, en el caso antes expuesto. Es sumamente probable que esta tensión pueda producir, mediante la excitación vasomotora y la del sistema simpático adrenalínico, en puntos predilectos y mediante modificaciones de la dilatación de los vasos y de la irrigación sanguínea, síntomas irritativos como el dolor o, también, fenómenos paralíticos. En aquel entonces manifesté ya mis sospechas de que las asimetrías craneanas, faciales, y de las venas y arterias de la cabeza, son signos que permiten sospechar que también en el interior del cráneo, en las meninges y quizá incluso en el mismo cerebro, encontraríamos tales asimetrías, que probablemente afectan a la dilatación y curso de las venas y arterias locales, tal vez incluso, las fibras y células nerviosas correspondientes acusen un desarrollo inferior en uno de ambos hemisferios. De confirmarse esta hipótesis, sería preciso consagrar atención especial al camino que siguen las fibras nerviosas que, igualmente asimétricas, pueden mostrarse demasiado estrechas en caso de vasodilatación. El hecho de que las emociones, y especialmente la ira, la alegría, la angustia y la melancolía, puedan cambiar el grado de represión de los vasos sanguíneos, se juzga por el color de la cara y, en la ira, por lo saliente de las venas cefálicas. Es muy probable que tales cambios interesen también las regiones más profundas, pero se precisarán aún muchas investigaciones para aclarar toda la complejidad de los fenómenos que aquí tienen lugar. Sin embargo, si logramos, incluso en este caso, demostrar, no sólo la predisposición a la ira, originada por el estilo de vida tendente a la dominación, sino también la existencia del factor exógeno antes del ataque, que era hasta ahora el más fuerte entre todos, si podemos comprobar una continua tensión anímica desde la más tierna infancia, así como un marcado egoísmo tanto en la vida actual como en los recuerdos y los sueños, y si, además, tenemos un éxito, que puede ser duradero, con nuestro tratamiento psicológico individual, habremos dado una valiosa prueba más de que ciertas dolencias, como los dolores de cabeza, la jaqueca, la anjural y del trigémino y los ataques epileptiformes pueden ser curados permanentemente, en caso de no existir lesión orgánica, mediante una transformación del estilo de vida, con el consiguiente descenso de la tensión anímica y la ampliación del sentimiento de comunidad. La necesidad de orinar durante las visitas nos permite ya deducir que estamos en presencia de una persona que se irrita con demasiada facilidad. Las causas de esta necesidad imperiosa de orinar, de la tartamudez y otros trastornos y rasgos de carácter nervioso, así como la del asoramiento de un actor en el instante de salir a escena, de un orador al ascender a la tribuna o de un alumno al presentarse a examen, se deben a un factor exógeno, el encontrarse con otras personas. Este síntoma acusa también la presencia de un acentuado sentimiento de inferioridad. Quien posea una idea de la psicología individual se dará cuenta, también en este caso, de la dependencia de los juicios de terceros, de la acentuada tendencia a afirmarse o sea de la aspiración a la superioridad personal. La misma enferma declara tener poquísimo interés por los demás. Alega no ser miedosa ni tener dificultad en conversar, pero al hablar rebasa todos los límites acostumbrados, dejando apenas la palabra al interlocutor, lo cual es una señal infalible de su desmesurado deseo de exhibirse. Sin duda es ella quien lleva los pantalones en su matrimonio, fracasando sin embargo contra la indolencia y la necesidad de descanso de su marido, que trabaja laboriosamente y por las noches llega a casa rendido, sin mostrar la más mínima disposición a acompañarla a un espectáculo, a dar un paseo o a platicar con ella. Cada vez que tenía que tocar en público, mostrase impresionadísima y presa de lo que los alemanes llaman la fiebre de los reflectores y los franceses track. La pregunta que haría usted si estuviese curada, que yo considero muy importante, y cuya contestación nos revela siempre ante qué problema el enfermo se bate en retirada, la soslayó con respuestas evasivas y con alusiones a sus dolores de cabeza. En la ceja izquierda se ve una cicatriz profunda causada por una operación en la cavidad etmoidal, intervención a la que siguió muy pronto un ataque de jaqueca. La enferma está completamente convencida de que el frío, bajo todas sus formas, la perjudica y provoca sus ataques. Mas no por eso dejó de tomar un baño frío antes del último, que, como lo asevera, desencadena rápidamente el dolor. Los ataques no van precedidos de aura. A veces, no siempre, se inician con náuseas. Son muchos los médicos que la han examinado sin encontrar ningún trastorno orgánico. La radiografía del cráneo y los análisis de sangre y de orina fueron negativos. El examen ginecológico dio por resultado un útero infantil, con anteversión y anteflexión. En mi obra Estudios sobre Minusvalías Orgánicas, llamé la atención, no sólo sobre la frecuencia con que se observan inferioridades orgánicas en los neuróticos, observación confirmada por los resultados de Kretmer, sino también sobre aquella con que, en casos de Minusvalías Orgánicas, se presentan Minusvalías de los órganos sexuales. Esto fue confirmado igualmente por el malogrado Kell. El caso que venimos tratando es un nuevo ejemplo de ello. Se descubrió que nuestra enferma tenía una angustia espantosa a dar a luz desde que había presenciado, con horror, el nacimiento de una hermana más pequeña. Esto confirma una vez más nuestra advertencia de que los temas sexuales no deben ponerse al alcance de los niños hasta que no se tenga la absoluta seguridad de que están ya en condiciones de comprenderlos y asimilarlos. Cuando nuestra enferma tenía 11 años fue injustamente culpada por su padre de haber tenido relaciones sexuales con el hijo de un vecino. Esta insinuación, acompañada de angustia y miedo acerca de esas relaciones sexuales, contribuyó a intensificar su actitud de protesta contra el amor, protesta que llegó a exteriorizarse en su vida conyugal en forma de una completa frigidez. Antes de contraer matrimonio había exigido de su prometido la renuncia formal a tener hijos. Sus ataques de jaqueca y el miedo constante a su aparición la pusieron en condiciones de reducir a un mínimo el comercio sexual con su esposo. Como ocurre con mucha frecuencia en jóvenes extremadamente ambiciosas, sus relaciones amorosas llegaron a estar notablemente dificultadas, ya que en su grave sentimiento de inferioridad, fomentado por el retraso general a este respecto de nuestra civilización, consideraba equivocadamente dichas relaciones como una humillación para la mujer. El sentimiento y el complejo de inferioridad conceptos fundamentales de nuestra psicología individual, lo mismo que la protesta masculina, fueron considerados antaño por los psicoanalistas freudianos como inadmisibles. Hoy, sin embargo, son completamente aceptados por el mismo Freud, aunque no se concilien nada bien con su sistema. Pero lo que esta escuela no ha llegado aún a comprender, es el hecho de que una joven como la que acabamos de describir se halle bajo el peso constante de sentimientos de protesta, cuya vibración se transmite tanto al alma como al cuerpo, pero que sólo se exteriorizan como síntomas agudos ante un factor exógeno que pone a prueba el sentimiento de comunidad existente. En el caso referido, las manifestaciones externas sintomáticas son la jaqueca y la necesidad de orinar. Los síntomas permanentes desde el casamiento son el miedo al embarazo y la frigidez. Me parece haber puesto ya de relieve gran parte de las causas de esta jaqueca en una persona tan irritable y tan deseosa de dominar, y, a lo que parece, sólo una persona así, y con la descrita asimetría, puede enfermar de jaqueca y de dolores análogos. Sin embargo, no hemos estudiado todavía aquí el factor exógeno que condujo al último ataque, extraordinariamente grave. No puedo negar en absoluto que el ataque haya sido desencadenado por el baño frío, pero me sorprende que una enferma que también y desde hace tanto tiempo sabe cuánto le perjudica el frío, se mostrara dispuesta a meterse en el agua sin acordarse del peligro. Habría aumentado en ese momento su ira. Pudo coincidir tal ocurrencia con la aparición del ataque. Estaba en presencia de algún adversario como, por ejemplo, su marido, que la ama y a quien quisiera castigar tomando el baño frío un poco a la manera de los que se suicidan por venganza, para castigar a una persona querida. ¿Acaso se hallaba aún enojada contra sí misma por estarlo con alguna otra persona? Se entregó a lecturas sobre la jaqueca o acudió a médicos, convenciéndose cada vez más de que no podría curarse nunca, y aplazando continuamente la solución de sus problemas vitales, que le causan miedo por insuficiencia del sentimiento de comunidad. Seguramente siente afecto por su marido, aunque muy alejado del verdadero amor. Es más, nunca, en su vida, ha amado de veras. A la pregunta que le fue hecha repetidas veces, inquiriendo qué haría si estuviera curada para siempre, contestó por fin diciendo que se trasladaría a la capital, para dedicarse a la enseñanza del violín y formar parte de una orquesta. Quien posea el arte psicológico individual de adivinar, comprenderá fácilmente por esta respuesta que esto representaría para ella separarse del marido, ya que éste se haya ligado a su ciudad en la provincia. La comprobación de esta sospecha nuestra fue dada más arriba, la enferma se encuentra a las mil maravillas en casa de su cuñada. Vimos también los reproches contra el marido, y puesto que éste tiene muchas consideraciones con ella, brindándole la mejor ocasión de excederse a su afán de dominar, no le resulta fácil separarse de él. Sería contraproducente, a mi parecer, facilitarle la separación con adecuados consejos y buenas palabras. Tengo que poner en guardia ante el consejo que se da a veces en situaciones análogas, que se busquen un amante. Tales enfermas saben muy bien lo que es amor, pero no lo comprenden, de modo que se llevarían una decepción muy grande y descargarían toda la responsabilidad sobre el médico, por haber seguido el consejo de éste. La tarea consiste en este caso en hacer a esta mujer más apta para el matrimonio. Sin embargo, el problema que previamente debe enfrentarse estriba en eliminar de su estilo de vida los errores fundamentales. Diagnóstico, tras un detenido examen, la mitad izquierda de la cara es algo más pequeña que la derecha. La punta de la nariz está dirigida por lo tanto un poco hacia la izquierda. El ojo izquierdo afectado en ese momento acusa una hendidura palpebral más estrecha que la otra. No podría explicar todavía por qué la enferma se queja a veces del otro lado. Tal vez nos ha facilitado un dato erróneo. He aquí un sueño de la enferma, me encontraba con mi cuñada y una hermana mayor en el teatro. Les decía que me esperaran un momento, pues aparecería en la escena. Interpretación, siempre demuestra una tendencia a brillar ante sus parientes, le gustaría enormemente poder tocar en la orquesta de algún teatro, y cree no ser bastante considerada por su familia. También en este caso se ve confirmada mi teoría de las minusvalías orgánicas con compensación anímica, descubrimiento que, como demostraremos algún día, sirve de base a los resultados de Kretmer y de Heinz. Es casi imposible dudar de que el aparato visual de esta mujer esté afectado en algo, lo mismo podía decirse del de su hermano, víctima de la misma dolencia. No puedo decir si se trata de una anomalía vascular en su estructura o en su distribución. Parece que la visión es normal, de la misma manera que el metabolismo. El tiroides es normal exteriormente. El sueño del teatro y de la presentación en el escenario hacen pensar en un tipo humano esencialmente visual que se fija en apariencias externas. Su matrimonio, junto con el hecho de radicar en la provincia, le impiden presentarse ante el público. La gravidez o un hijo representaría un análogo impedimento. La curación completa se efectuó en el plazo de un mes. El primer paso para ello fue la explicación del factor exógeno que había producido el último ataque. La enferma había encontrado en el saco de su marido la carta de una muchacha, carta que, por otra parte, no contenía más que un breve saludo. Su marido llegó a disipar sus sospechas. No obstante, perduró en ella una disposición suspicaz que nutría los celos, nunca hasta entonces experimentados. Desde aquel acontecimiento se dedicó, además, a vigilar a su marido. Corresponde a este periodo su baño y el comienzo de su ataque. Uno de los últimos sueños que tuvo después de comprobar sus celos y de sentir su amor propio herido, muestra que aún mantenía sus sospechas. Este sueño representaba la tendencia a hallarse precavida y a desconfiar del marido. En otro sueño vio cómo un gato se apoderaba de un pescado y huía con él, y que una mujer daba caza al gato para arrebatarle su presa. La interpretación es harto sencilla, la enferma trata de llamarse la atención a sí misma sobre un posible plagio de su marido, en un lenguaje metafórico en el que todo suena más elocuentemente. De la discusión con la enferma pudimos deducir que jamás había sido celosa, ya que su orgullo le prohibía de antemano esta mala costumbre, pero que desde el hallazgo de aquella carta empezó a tener en cuenta la posibilidad de que su marido le fuera infiel. Contando incluso con esta infidelidad, su irritación aumentó contra la pretendida dependencia de la mujer respecto al marido. Su baño frío no fue, pues, en efecto, sino la venganza de su estilo de vida ante el descubrimiento de que su valía personal dependía del reconocimiento del marido, y ante el reconocimiento insuficiente de esta valía por parte de su marido. Sin sus ataques de jaqueca, la consecuencia del choque que recibió, habría tenido que juzgarse a sí misma como un ser desprovisto de valía. Pero esto hubiera sido más doloroso. Capítulo V. Forma corporal, movimiento y carácter. Conocimiento vulgar de los hombres y ciencia caracterológica. La forma, producto del proceso de adaptación. Factores especiales en la evolución de la forma humana. Crítica de la eugenesia. Relatividad en la valoración de la forma. Interpretación psicológico individual de las correlaciones entre forma corporal y carácter. El sentido del movimiento. Crítica de la concepción de la ambivalencia. Las dos líneas de movimiento. Dedicaremos el presente capítulo a estudiar el valor y el sentido inherentes a las tres formas de expresión de la especie humana, morfología, dinamismo y carácter. Un conocimiento científico del hombre debe, naturalmente, basarse en experiencias. Pero de una simple recopilación de estas no resulta todavía una ciencia. Aquella es más bien una preparación de esta, y el material recopilado exige una conveniente ordenación conforme a un principio común. Un puño alzado con ira, un rechinar de dientes, una mirada llena de odio, una serie de injurias proferidas, etc. Son movimientos agresivos, y así interpretados por cualquiera, que, al espíritu investigador, en su afán de acercarse a la verdad en esto consiste en última instancia al espíritu de la ciencia, ya no le plantean ningún problema. Solo si conseguimos situar estas y otras manifestaciones dentro de un conjunto más amplio de relaciones hasta ahora no descubiertas, que abra nuevos puntos de vista, resuelva problemas hasta hoy. Insaljevelso los planteen nuevos, podremos hablar de verdadera ciencia. La forma de los órganos humanos, así como la morfología humana, están en una especie de armonía con su manera de vivir y deben su esquema básico al proceso de adaptación a las condiciones exteriores que permanecen invariables durante largos periodos de tiempo. El grado de esta adaptación es infinitamente vario y no llega a hacerse notar en su forma solo si rebasa francamente un límite determinado para atraer nuestra atención. Sobre esta base evolutiva de la figura humana influyen desde luego toda una serie de factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes. Uno la extinción de determinadas variantes para las cuales no se dan, ni pasajera ni permanentemente, condiciones de vida. Aquí intervienen, no solo la ley de adaptación orgánica, sino también ciertas maneras erróneas de vivir que han llegado a gravitar pesadamente sobre grupos humanos más o menos amplios, guerras, defectuosa administración, falta de adaptación social, etc. Además de las rígidas leyes de la herencia, más o menos concordantes con las de Mendel, hemos de tener también en cuenta la plasticidad de los órganos y la morfología en el proceso evolutivo de la adaptación. La relación entre la forma y las cargas individuales y generales podrá ser expresada como valor funcional. 2 La selección sexual. Parece tender a la equiparación de la forma y el tipo a medida que se extiende la civilización y aumentan los intercambios. Esta elección se halla más o menos influida por conocimientos de orden biológico y médico, así como por el sentimiento estético que de ellas resulta, siempre sometido este último factor, a cambios y errores. Los ideales de belleza en sus contrastes, tales como el atleta o el hermafrodita, la opulencia o la delgadez, muestran cuán sujetas a cambios son estas influencias, cambios que, por otra parte, son estimulados por el arte. 3 La correlación de los órganos. Los órganos, junto con las glándulas de secreción interna, tiroides, glándulas sexuales, suprarrenales, hipófisis, forman, por así decirlo, una liga secreta, pudiendo ayudarse o perjudicarse mutuamente. Esto explica la supervivencia de formas que, aisladamente, estarían condenadas a desaparecer, pero que, en sus correlaciones, no alteran el valor funcional global del individuo. El sistema nervioso, central y periférico, desempeña un papel sobresaliente en esta acción integradora, ya que, en colaboración con el sistema vegetativo, puede elevar tanto corporal como espiritualmente el valor funcional total del individuo gracias a la singular capacidad de entrenamiento que le es inherente. Esta circunstancia hace posible que las formas atípicas y hasta defectuosas puedan subsistir sin poner en peligro la existencia de individuos o generaciones. Estos obtienen una compensación en otras fuentes de energía, de modo que el balance de la totalidad del individuo puede mantenerse en equilibrio, y aún a veces con un saldo de energía es favorable. Una investigación libre de prejuicios demostraría seguramente que entre las personas más capaces y de más valía no figuran precisamente las más bellas. Esto nos hace pensar también que una eugenesia individual o racial, solo en muy limitada medida podría crear valores, pues el número de complejos factores es tan considerable que sería más fácil llegar a formar un juicio falso que una conclusión cierta. Una estadística, por muy comprobados que estuvieran sus datos, no podría ser decisiva para el caso aislado. El ojo levemente miope, con su construcción oblongada, representa en nuestra civilización, orientada al trabajo sobre objetos cercanos, una ventaja innegable, ya que excluye casi totalmente la fatiga visual. La zurdería, que abarca casi un 40% de la humanidad, es sin duda una desventaja en una civilización orientada hacia el trabajo con la diestra. Sin embargo, entre los mejores dibujantes y pintores, entre las personas de mayor habilidad manual, encontramos un tanto por ciento muy elevado de zurdos que hacen verdaderas maravillas con su mano derecha, tras una magistral habituación. Obesos y flacos se ven acechados por peligros distintos, pero no menos graves, aunque desde el punto de vista de la medicina y de la estética, la belleza se incline cada vez más a favor de los flacos. Una mano corta y ancha parece sin duda alguna más favorable para el trabajo manual, por su mayor eficacia para actuar como palanca, pero el progreso técnico y el perfeccionamiento de las máquinas hacen cada día más superfluo el duro trabajo manual individual. La belleza del cuerpo aunque no podamos subtraernos a su atracción suele llevar consigo tantos inconvenientes como ventajas. Cualquiera puede comprobar que entre las personas que no han aceptado ni la carga del matrimonio ni la de la descendencia hay un crecido número de hombres bien formados, mientras que los pertenecientes a tipos estéticamente menos agradables participan en la procreación de un modo brillante a causa de sus excelencias de otro orden. ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos en un lugar dado con tipos totalmente opuestos a lo que habíamos esperado? Por ejemplo, alpinistas de piernas cortas y pies planos, sastres hérculeos, tenorios poco agraciados, etc. En semejantes casos, sólo el examen detenido de las complejidades psicológicas nos permitirá una justa comprensión de estas aparentes contradicciones. Todo el mundo conoce tipos infantiles de gran madurez intelectual y tipos viriles que se comportan como niños, gigantes cobardes y enanos valientes, gentlemen feos y jorobados y sinvergüenzas de aspecto agradable y simpático, grandes criminales afeminados y hombres de aspecto rudo con blando corazón. Es un hecho innegable que la sífilis y el alcoholismo lesionan el plasma germinal, lo cual se traduce tanto por inconfundibles marcas exteriores como por la mayor letalidad de la descendencia. Sin embargo, no son raras las excepciones, y no hace mucho que Bernard Shaw, aún tan robusto a pesar de su edad avanzada, nos reveló que era hijo de un alcohólico. Al principio trascendental de la selección se contrapone la influencia obscura, demasiado compleja, de las leyes de la adaptación. Ya el poeta se lamentaba. Y Patroclo yace sepultado mientras Tercites vuelve a su hogar. Tras las guerras suecas, tan mortíferas, hubo tal escasez de hombres que una ley obligó a todos los sobrevivientes a casarse, incluso a los enfermos e inválidos. Ahora bien, si fuera posible establecer comparaciones entre los pueblos, los suecos de hoy en día, son considerados como pertenecientes a los tipos humanos más bellos. En la antigua Grecia se exponía a los niños mal formados. Y en el mito de Edipo se ve la maldición de la naturaleza ultrajada o, quizá, mejor dicho, de la ultrajada lógica de la sociedad humana. Tal vez cada uno de nosotros lleve dentro de sí una imagen ideal de la forma humana, por la cual mide a los demás. No hay manera de poder prescindir en la vida de la adivinación. Espíritus de elevado vuelo hablan de intuición. Al psiquiatra y al psicólogo se les plantea el problema de saber a qué inmanentes normas es preciso atenerse para juzgar las formas humanas. A este respecto parecen tener una importancia decisiva las experiencias de la vida, a veces reducidas a imágenes estereotipadas, conservadas desde la niñez. Lavater, entre otros, hizo de esto un sistema. A la uniformidad extraordinaria de estas impresiones, corresponde la de las ideas que nos forjamos de la persona avara, benévola, perversa o criminal. Y es que, a pesar de todas las reservas, por lo demás justificadas, no hay que olvidar que en estos casos nuestro entendimiento inquiere secretamente de la forma, su contenido y su sentido. Será el espíritu quien da forma al cuerpo. De los resultados obtenidos en estos estudios quisiera destacar aquí dos, por parecerme susceptibles de arrojar cierta luz sobre el obscuro problema de la forma y el sentido. No debemos olvidar las aportaciones de Keres, quien, gracias a la meritísima labor de Klajes, ha recobrado actualidad, ni las modernas investigaciones de Bauer y Heinz, pero las obras que aquí queremos recordar son el trabajo de Kretmer, Korper Bauendicharakter, Morfología y Carácter, y la mía, Estudie Überminderwertig Kate von Organen, Estudio de las Minusvalías Orgánicas, esta última mucho más antigua. En ella creo haber encontrado la vía de transición, el puente que, a través de un pronunciado sentimiento de inferioridad, conduce de una minusvalía corporal a una tensión especial del aparato anímico. Las exigencias del mundo circundante son experimentadas en estas condiciones como demasiado adversas, y la inquietud por el yo propio se exacerba de manera claramente egocéntrica, por falta de adecuado entrenamiento. De aquí surgen una acentuada hiperestesia psíquica, falta de ánimo y de decisión, así como un esbozo de apercepción antisocial. Esta perspectiva del mundo circundante se opone a la debida adaptación y favorece los errores. Con un máximo de precauciones y con una continua atención a la búsqueda de comprobaciones o contradicciones, este punto de vista permitiría descubrir la esencia y el sentido partiendo de la forma. No me atrevería a decidir aquí si los fisonomistas experimentados se han apartado de la ciencia para seguir instintivamente este sendero. Puedo afirmar, en cambio, que el entrenamiento psíquico, que se deriva de esta mayor tensión, puede conducir a más brillantes rendimientos. No creo equivocarme al deducir por experiencia que ciertas glándulas de secreción interna como por ejemplo, las genitales, pueden ser estimuladas gracias a un entrenamiento psíquico apropiado, mientras que, por el contrario un entrenamiento inoportuno las alterara. No puede ser casual el hecho que he comprobado tan a menudo, de muchachos afeminados o muchachas hombrunas a causa de un entrenamiento en el sentido opuesto, fomentado generalmente por los padres. Con sus contraposiciones del tipo picnoide y del tipo esquizoide, con sus características discrepancias de forma y con sus peculiares procesos anímicos, nos ha proporcionado Kretmer una descripción que marca a la ciencia un nuevo rumbo. Pero el puente entre la forma y el sentido cae fuera de su órbita. Es de esperar que su brillante exposición será sin duda, un día, uno de los puntos de partida hacia la solución de este problema. En un terreno mucho más seguro se mueve el investigador que se propone interpretar el sentido del movimiento. Pero también aquí le estará reservado un papel importante a la adivinación, y en cada caso el resultado general confirmará el éxito o el fracaso de aquella. Con esto dejamos ya sentado, tal como la psicología individual suele hacer siempre, que todo movimiento viene originado por la personalidad total y lleva en sí su estilo de vida. Todo modo de expresión emana de la unidad de la personalidad, dentro de la cual no existe la menor contradicción, ni ambivalencia, ni siquiera dos almas a la manera fáustica, dos almas, hay, se alojan en mi cuerpo. Que una persona pueda ser distinta en la conciencia y en el inconsciente una división por lo demás artificial debida al fanatismo psicoanalítico es algo que rechazará todo aquel que haya comprendido las complejidades y los matices de la conciencia. Tal como uno se mueve, así es el sentido de su vida. La psicología individual ha intentado elaborar en forma científica la teoría del sentido de los modos de expresión. Dos factores, con sus mil variantes, posibilitan una interpretación a este respecto. Uno de ellos se forma a partir de la más tierna infancia y acusa la tendencia a superar cualquier situación de insuficiencia, a encontrar un camino que conduzca de un sentimiento de inferioridad al de superioridad y a la liberación de las tensiones psíquicas correspondientes. Este camino es iniciado ya con todas sus peculiaridades en la infancia y permanece invariable a todo lo largo de la vida. La captación de sus matices individuales presupone en el observador una cierta capacidad de comprensión artística. El otro factor nos permite apreciar el interés colectivo del examinado, su grado o su falta de solidaridad humana. Nuestro juicio sobre el modo de mirar, atender, hablar, actuar y trabajar, nuestra valoración y diferenciación de los modos de expresión tienden a sopesar la capacidad de cooperación del individuo. Y es que, formados en la esfera inmanente del interés recíproco, muestran en tal examen el grado de preparación para participar en la labor colectiva. La línea primaria de movimiento hará siempre acto de presencia, aunque bajo mil formas distintas, y no podrá desaparecer hasta la muerte. En el curso inmutable del tiempo, todo movimiento está guiado por un impulso de superación. El sentimiento de comunidad presta tono y color a este movimiento ascendente. Si en la búsqueda de las más íntimas unidades, deseamos dar con la mayor prudencia posible un paso adelante, alcanzaremos un punto de vista que nos permita adivinar cómo el movimiento se vuelve forma. La plasticidad de la forma viva tiene ciertamente sus límites, pero, dentro de estos, el movimiento individual se ejerce y se manifiesta, de modo perdurable en generaciones, pueblos y razas, idéntico en el correr del tiempo. Aquí el movimiento se amolda y se vuelve, la forma. Así el conocimiento de la naturaleza humana a partir de la forma llega a ser posible si reconocemos en ella el movimiento que la moldeó. CAPÍTULO VI EL COMPLEJO DE INFERIORIDAD CARÁCTER POSITIVO DEL SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD La superación del sentimiento de inferioridad es independiente de la obtención del placer. Sentimiento de inferioridad e instinto de muerte. El principio de aseguramiento en la esfera corporal y en la esfera cultural. Utilidad biológica del sentimiento de inferioridad. Posibilidad y causalidad. Falta de finalidad de la psicología de los instintos. Valor creador del espíritu de negación. El sentimiento de comunidad en el futuro. Omnipotencia del sentimiento de comunidad. Estilos de vida con insuficiente sentimiento de comunidad. Actitud pasiva y actitud activa frente al sentimiento de inferioridad. Sí, pero. Aseguramiento con síntomas corporales. La actitud de vacilación. El complejo de inferioridad. Hace mucho tiempo puse de relieve que ser hombre equivale a sentirse inferior. Quizá no todos recuerdan haber experimentado este sentimiento de inferioridad. Es también posible que a muchos les extrañe esta expresión y prefieran cambiarla por otra. No me opongo a ello, y tanto menos cuánto que veo que algunos autores han hecho ya este cambio. Para negarme la razón, gentes que se pasan de listas calcularon que el niño debe haber experimentado un sentimiento de plenitud para poder llegar a un sentimiento de inferioridad. La sensación de insuficiencia constituye un sufrimiento duro y tenaz que perdura, por lo menos, hasta que un deber no es resuelto, hasta que una necesidad no es satisfecha o no es neutralizada una tensión. Es, sin duda, un sentimiento natural comparable a una tensión dolorosa, que reclama alivio. Este alivio no ha de ir forzosamente acompañado de placer, como supone Freud, aunque puede ir acompañado de sentimientos de satisfacción, lo cual estaría de acuerdo con la concepción de Nietzsche. En determinadas condiciones, el relajamiento de esta tensión puede ir acompañado también de sufrimiento permanente o temporal, algo así como cuando se va un fiel amigo o como cuando es necesario someterse a una operación dolorosa. Tampoco a un fin penoso generalmente preferido a una pena sin fin puede considerársele como placer, a menos que queramos recurrir a ardides sofísticos. De la misma manera que un lactante traiciona con sus movimientos el sentido de insuficiencia, su constante aspiración a perfeccionarse y a satisfacer sus exigencias vitales, así también el movimiento histórico de la humanidad debe ser interpretado como la historia del sentimiento de inferioridad y de los intentos realizados para liberarse de él. Desde que se puso en movimiento, la materia viva siempre se ha esforzado por pasar de una situación de maines a una situación de plus. Este movimiento, cuyas características describimos ya en 1907 en nuestro estudio Überminderwertig-Kate-Bann-Organen, estudio de las minusvalías orgánicas, es el mismo que comprendemos bajo el concepto de evolución. Dicho movimiento en modo alguno puede considerarse como encaminado hacia la muerte, ni siquiera hacia un estado de equilibrio o de reposo, antes bien, aspira a la dominación del mundo circundante. La tesis de Freud de que la muerte ejerce una cierta atracción sobre el hombre, hasta el punto de llegar a desearla en sueños y demás, representa, aún dentro de su propio sistema, una conclusión precipitada. No cabe, en cambio, duda de que existen hombres que prefieren la muerte a una lucha con las circunstancias ambientales, porque, en su orgullo, tienen un miedo exagerado a un posible fracaso. Son personas que aspiran siempre a ser mimadas y dispensadas de sus obligaciones, a base de que otros las cumplan. Como fácilmente puede demostrarse, el cuerpo humano se haya estructurado según el principio de seguridad. Meltzer llamó ya la atención sobre este principio en The Harvard Lectures, en 1906 y 1907, esto es, aproximadamente, en la misma época en que yo escribía mi ya citado estudio, solo que él lo hizo con más profundidad y amplitud. Un órgano dañado es sustituido en su función por un órgano sano o emite por sí mismo una energía complementaria. Todos los órganos pueden rendir más de lo que rinden normalmente, y atender muchas veces a múltiples y vitales funciones. La vida, que está regida por el principio de autoconservación, ha adquirido, en el curso de la evolución biológica, la energía y la capacidad para ello imprescindibles. Las divergencias de los hijos y de las generaciones jóvenes, con respecto a los padres y a las generaciones viejas, no son más que un aspecto de este mecanismo de seguridad vital. También la creciente civilización que nos rodea acusa idéntica tendencia a la seguridad y nos muestra al hombre en un continuo estado afectivo de sentimiento de inferioridad que estimula incesantemente su actividad para alcanzar una mayor seguridad. La satisfacción y el dolor que acompañan a esta lucha no son sino ayudas y premios que se le ofrecen al caminar por esta vereda. Pero una adaptación definitiva a la realidad del momento, ya creada, no sería otra cosa que la explotación de los esfuerzos de otros en armonía con la imagen que del mundo tienen los niños mimados. La continua aspiración a la seguridad impulsa al individuo hacia la superación de la realidad actual en favor de otra realidad mejor. Sin esta corriente de la civilización, que nos arrastra hacia adelante, la vida humana sería imposible. El hombre habría sucumbido ante el embate de las fuerzas de la naturaleza si no hubiera aprendido a utilizarlas en provecho propio. El hombre carece de cosas que, poseídas por seres más fuertes, hubiesen podido ser causa de su aniquilamiento. Los rigores del clima le obligan a defenderse contra el frío mediante las pieles que quita a animales mejor dotados. Su organismo requiere una habitación artificial y una preparación igualmente artificial de sus alimentos. Su vida no está asegurada más que bajo ciertas condiciones, como son una conveniente división del trabajo y una suficiente multiplicación de los individuos. Sus órganos y su espíritu trabajan de continuo para superarse, para afianzarse. A esto hay que añadir su mayor conocimiento de los peligros de la vida y una menor ignorancia de la muerte. ¿Quién puede dudar seriamente de que para el individuo, tan mal dotado por la naturaleza, la sensación de inferioridad es una verdadera bendición, que sin cesar le empuja hacia una situación de plus hacia la seguridad, hacia la superación. Y esta formidable e inevitable rebelión contra este sentimiento de inferioridad consubstancial al hombre se repite como base de la evolución en la infancia de cada individuo. Todo niño que no esté tan anormal, como el idiota, gravemente tarado en su vida psíquica, se halla bajo el imperativo de este desarrollo ascensional que anima tanto a su cuerpo como a su alma. También a él le es impuesta por la naturaleza la tendencia a la superación. Su pequeñez, su debilidad y su incapacidad para satisfacer sus propias necesidades, las más o menos importantes negligencias son aguijones determinantes para el desarrollo de su fuerza. Bajo la presión de su existencia precaria, el niño crea para sí mismo nuevas formas de vida, tal vez hasta entonces inéditas. Sus juegos, siempre orientados hacia el porvenir, demuestran su energía autocreadora, que en modo alguno podrían explicarse mediante los llamados reflejos condicionados. El niño construye sin cesar en el vacío del porvenir, impelido por la necesidad imperativa de vencer. Hechizado por las necesidades e imperativos de la vida, sus anhelos siempre crecientes le arrastran inexorablemente hacia un objetivo final, superior al destino terrestre que le era asignado. Y este objetivo que lo atrae, le conduce a las alturas, se anima y llega a adquirir colores dentro del reducido ambiente en que el niño lucha por triunfar. No me es posible dedicar aquí más que unas breves palabras a unas consideraciones teóricas que, juzgando las fundamentales, publiqué en 1912 en mi libro Weber de Nervos en Charácter, el carácter neurótico. Si existe dicho objetivo de conquista y la evolución nos lo demuestra de modo palpable, entonces el grado de evolución que el niño alcanza y se plasma en él, se transforma a su vez en material de construcción para el desarrollo ulterior. En otras palabras, su herencia, física o psíquica, se expresa en posibilidades, y no cuenta sino en la medida en que puede ser y es utilizada con vistas al objetivo final. Lo que luego observamos en la evolución del individuo ha sido originado por el material hereditario, y su perfección es debida a la potencia creadora del niño. Puse ya anteriormente de relieve la brecha que abre el material hereditario. Sin embargo, debo negar que ofrezca significación causal alguna, porque la variación constante y multiforme del mundo exterior exige un empleo creador y elástico de ese material. La orientación hacia el triunfo final permanece invariable, aunque el objetivo, una vez plasmado en la corriente del mundo, imponga a cada individuo una dirección diferente. Las insuficiencias orgánicas, el mimo o el abandono inducen con frecuencia al niño a establecer fines concretos de superación que se hallan en contradicción tanto con el bienestar del individuo como con el perfeccionamiento de la humanidad. Existe, en pero, un considerable número de casos y de desenlaces que nos autorizan a hablar, no de causalidad, sino de una probabilidad estadística y de una desviación engendrada por un error. Además, se ha de tener en cuenta que cada mala acción es distinta a las demás, que cada defensor de una determinada concepción del mundo la presenta desde una distinta perspectiva, que cada escritor pornográfico ofrece sus peculiaridades, que todo neurótico se distingue de los demás y que tampoco hay dos delincuentes completamente iguales. Precisamente es en esta peculiaridad que distingue a cada individuo que se pone de relieve la creación propia del niño y la manera como utiliza y aprovecha sus posibilidades y aptitudes congénitas. Lo mismo debe decirse de los factores ambientales y de las medidas educativas. El niño los acoge y utiliza para la concreción de su estilo de vida, se crea un objetivo que nunca abandona, percibiendo, pensando, sintiendo y actuando con las miras puestas siempre en él. Una vez reconocido el dinamismo del individuo, ningún poder del mundo puede impedir la suposición de que existe un objetivo hacia el cual este movimiento está orientado. No existe ningún movimiento sin objetivo, y este objetivo no puede ser alcanzado nunca. La causa de esto reside en la conciencia primitiva del hombre, de que nunca podrá ser el amo del mundo, de modo que si esta idea asoma se ve obligado a transferirla a la esfera del milagro o de la omnipotencia divina. 8. La vida psíquica está dominada por el sentimiento de inferioridad, y esto es fácilmente comprensible si se parte de los sentimientos de insuficiencia, de imperfección, y de los esfuerzos ininterrumpidos provistos por los seres humanos y la humanidad. Cada uno de los mil problemas del vivir cotidiano pone al individuo en guardia y en disposición de ataque. Todo movimiento constituye una marcha hacia adelante para pasar de la imperfección a la perfección. En 1909, en mi estudio Agressions Triebim Lavenu en Die Inder Neurose, el impulso de agresión en la vida y en la neurosis, intenté dilucidar más de cerca este hecho, llegando a la conclusión de que las formas de esta inclinación a la agresividad, desarrolladas bajo las necesidades de la evolución, derivan del estilo de vida, y son una parte de la totalidad. Concebirlas como radicalmente malas o explicarlas postulando un impulso sádico congénito, es algo completamente gratuito. Aun si pobremente pretende construir una vida psíquica sobre impulsos ciegos y descarriados, no se debería al menos olvidar el imperativo de la evolución, ni tampoco la inclinación hacia la comunidad adquirida por el hombre en el curso del desarrollo evolutivo. Tomando en cuenta el gran número de seres humanos mimados y decepcionados, no es de admirar que personas de todas las capas de la sociedad, desprovistas de espíritu crítico, hayan adoptado esta noción incomprendida de la vida psíquica de los niños mimados y por lo tanto fuertemente decepcionados, que nunca reciben lo suficiente como una teoría psicológica fundamental. La incorporación del niño a su primer ambiente es, por tanto, el primer acto creador que, recurriendo a sus aptitudes, realiza impulsado por su sentimiento de inferioridad. Esta incorporación, distinta en cada caso concreto, es movimiento, interpretado luego por nosotros como forma, como movimiento congelado, como forma de vida que parece prometer un objetivo de seguridad y de triunfo. Los límites dentro de los cuales se desarrolla esa evolución son los de la humanidad en general, que vienen dados por el estado actual de la evolución de la sociedad y del individuo. Sin embargo, no todas las formas de vida utilizan esta situación como es debido, contradiciendo así el sentido de la evolución. En capítulos anteriores he demostrado que el completo desarrollo del cuerpo y del espíritu humano se está mejor garantizado cuando el individuo encuadra sus aspiraciones y sus actos dentro de la comunidad ideal apetecible. Entre aquellos que consciente o inconscientemente adoptan este punto de vista y los muchísimos otros que no lo hacen, se abre un abismo infranqueable. La contradicción en que se mueven ocasiona, en la existencia humana, innumerables discrepancias y formidables luchas. Los ambiciosos, en el sentido favorable del término, hacen gala de un espíritu constructivo, contribuyendo así al provecho de la humanidad. Pero tampoco sus antagonistas están desprovistos de valor. Mediante sus errores por los cuales llegan a perjudicar a sectores más o menos amplios estimulan el esfuerzo de los contrarios. Se asemejan por tanto, a aquel espíritu que siempre quiere lo malo, más siempre crea lo bueno, Goethe, Fausto. Despiertan el espíritu de crítica de los demás, proporcionándoles de este modo indirecto una mejor comprensión. Y, finalmente, contribuyen a suscitar ese sentimiento de inferioridad realmente actuante. La dirección del desarrollo del individuo y de la comunidad está, por tanto, preestablecida por el grado del sentimiento de comunidad. Esto nos proporciona un punto de vista sólido para juzgar lo que es justo o injusto, y nos muestra además un camino que ofrece una seguridad sorprendente tanto en orden a la educación y curación como al enjuiciamiento de las anomalías. La medida que se emplea a este efecto es mucho más precisa que la que supondrá cualquier experimento. Y es que la vida misma no sirve en este caso de piedra de toque. Todo movimiento expresivo, por débil que sea, puede ponerse a prueba desde el punto de vista de su orientación y distancia de la comunidad. El cotejo con las medidas de la psiquiatría clásica, que sólo pretende valorar los síntomas nocivos o los perjuicios causados a la comunidad, aunque tratando al mismo tiempo de perfeccionar sus métodos poniéndolos en armonía con el desarrollo ascendente de la sociedad, será, con todo, favorable a los de nuestra psicología individual. Y ello por la sencillísima razón de que ésta no pretende culpar al individuo, sino que más bien intenta mejorarlo al atribuir la culpa, no al individuo mismo, sino a nuestra civilización, de cuyas enormes deficiencias todos resultamos responsables, y al invitarnos además a colaborar en la corrección de estas últimas. El hecho de que aún hoy estemos obligados a laborar por el incremento del sentimiento de comunidad se debe al grado todavía muy insuficiente de nuestra evolución. No cabe duda alguna de que las generaciones venideras habrán incorporado a su vida el sentimiento de comunidad como nosotros tenemos incorporadas a la nuestra la respiración, la marcha erecta o la percepción de las oscilaciones luminosas como imágenes quietas. Incluso aquellos que no comprenden que en la vida psíquica del hombre se encuentra el elemento generador del sentimiento social o de su imperativo, el ama a tu prójimo. Todos aquellos que no aspiran más que a descubrir en el hombre el perro que llevamos dentro que astutamente procura no ser reconocido y castigado representan un valioso estimulante para el hombre en su esfuerzo por elevarse, insisten con una sorprendente obstinación sobre los estadios retardatarios de su desarrollo. Su sentimiento de inferioridad busca un contrapeso totalmente personal en la certidumbre de la falta de valor de los demás. Me parece peligroso el abuso de la idea del sentimiento de comunidad en un sentido negativo es decir de aprovechar una eventual falta de claridad que encamine al sentimiento social para aprobar formas de vida o concepciones del mundo hostiles a la sociedad, y para imponerlas a la sociedad actual e incluso futura, por todos los medios dables, so pretexto de salvaguardarla. Tal es el caso de aquellos que abogan por la pena de muerte, la guerra o el sacrificio despiadado de los adversarios. Pero hasta estos tales la omnipotencia del sentimiento de comunidad se ven obligados a cobijarse bajo su manto. Todas estas concepciones anticuadas tienen su origen, evidentemente, en la falta de confianza en poder encontrar un camino nuevo y mejor, esto es, es un sentimiento de inferioridad claramente reconocible. Es patente el hecho de que ni aún el asesinato detiene la marcha inexorable de las ideas progresistas, ni al derrumbamiento de las ideas que agonizan, y todo el mundo podía haber sacado ya de la historia humana esta enseñanza elemental. No existe, en lo que alcanzamos a ver, sino un único caso en que matar podría tener alguna justificación, el de defensa propia hallándose en peligro de muerte o el de defensa de otros que se hallaran en situación análoga. Nadie presentó tan magníficamente como Shakespeare, en Hamlet, este problema a la humanidad, aunque sin ser enteramente comprendido. Shakespeare, que, a la manera de los poetas griegos, envía en persecución del delincuente a las eríneas vengadoras, floreció en una época más pródiga aún en hechos sangrientos que la nuestra, e hizo estremecer el sentimiento de comunidad de aquellos que aspiraban al ideal de la comunidad humana y que a la postre quedaron vencedores. Todas las aberraciones del criminal nos denuncian los límites extremos a que llegó el sentimiento de comunidad en los caídos. Incumbe, por tanto, al sector progresista de la humanidad la estricta tarea de ilustrar y educar, sin excesivo rigor ni dureza, a aquel que se haya falto de sentimiento de comunidad, considerándole como un posible y eficiente colaborador en el caso de que logre adquirir dicho sentimiento, más no en caso contrario. No hay que olvidar que para el hombre que carece de tal preparación supone un choque topar con un problema que requiere un fuerte sentimiento de comunidad y que este choque puede engredar un complejo de inferioridad susceptible de hacerle incurrir en todo género de errores. La estructura mental del delincuente obedece sin duda al estilo de vida de una persona activa, pero, poco propensa a la vida en común, que ya desde su infancia se ha formado una opinión tal de la vida que considera justo aprovecharse del sudor ajeno. El hecho de que este tipo de sujeto se observe preferentemente entre niños mimados y, con menor frecuencia, en las personas cuya infancia ha transcurrido sin ser objeto de especiales cuidados, poco podrá extrañarnos después de lo que venimos explicando. Considerar la criminalidad como un autocastigo, o como consecuencia de primitivas formas de perversión sexual, hasta del mismo supuesto complejo de Edipo, es algo que resulta fácilmente rifútebel al darnos cuenta de que el hombre, a quien en la vida real encantan las metáforas, cae con demasiada facilidad en las redes de símiles y comparaciones. Dice Hamlet, esta nube, no parece un camello, y Polonio contesta, en efecto, es igual a un camello. Defectos y vicios infantiles como la retención de excrementos, la enuresis nocturna, la excesiva inclinación hacia la madre, etc., son manifiestas señales de mimo en un niño cuyo ámbito vital no se extiende más allá de la esfera maternal, ni de aquellas funciones cuya vigilancia corresponde a la que le dio el ser. Si a estos defectos infantiles se añade una sensación de gozo, como sucede, por ejemplo, al chuparse el dedo o al retener los excrementos, lo cual puede ocurrir fácilmente en niños hipersensibles en donde si se agrega a la vida parasitaria de los niños mimados y a su apego a la madre, un sentimiento sexual naciente, estas son complicaciones y consecuencias de las que son amenazados sobre todo estos niños mimados. Ahora bien, el mantener estos defectos, así como la masturbación infantil, desvía el interés del niño por la cooperación, lo más a menudo, no sin que una seguridad del lazo entre la madre y el niño sea reafirmada por una aún mayor vigilancia de aquella, lo que no equivale en ningún modo a una defensa, sentido que Freud intentó atribuir falsamente a mi concepto de seguridad. Por diferentes motivos, esta cooperación no ha sido adquirida, sobre todo por el niño mimado, que es impulsado a buscar de manera constante un apoyo que le exima, cuando menos en parte, de las tareas de la convivencia. La falta del sentimiento de comunidad y la agudización del de inferioridad, ambos íntimamente enlazados, quedan aparentados con toda claridad en esta fase de la vida infantil, manifestándose por lo general a través de todas esas formas de expresión que suelen darse cuando se vive en un ambiente que se supone hostil, susceptibilidad, impaciencia, incremento de las emociones, temor a la vida, cautela y avidez, esta última como resultado de la pretensión infantil de que todo debe pertenecerle. Los problemas difíciles de la vida, los peligros, las decepciones, las penas, las preocupaciones, las pérdidas, sobre todo de personas queridas, y toda especie de presiones sociales han de considerarse casi siempre a la luz del sentimiento de inferioridad. Este se exterioriza generalmente en emociones y estados de ánimo universalmente conocidos, que distinguimos bajo los nombres de miedo, tristeza, desesperación, vergüenza, timidez, perplejidad, asco, etc., y que se traducen en la expresión facial y en la actitud del cuerpo. Parece en unos casos como si faltase el tono muscular, mientras se manifiesta en otros esa forma de movimiento que tiende a alejarnos del objeto inquietante o de las exigencias que constantemente nos crea la vida. En armonía con esa tendencia a la evasión, surgen de la esfera del pensamiento planes de retirada. La esfera afectiva en la medida en que tenemos la posibilidad de examinarla, refleja el estado de inseguridad y de inferioridad, contribuyendo así a fortalecer el impulso hacia la huida, en su irritación y en la forma que se presenta. El sentimiento humano de inferioridad, que suele diluirse en el afán de progresar, se revela con más claridad en los avatares de la vida, y con claridad deslumbradora en las duras pruebas que ésta nos depara. Distinta es su expresión según el caso, y si, en cada uno, hiciéramos un resumen de sus manifestaciones, delataría en todos sus fenómenos el estilo individual de vida que se manifiesta de modo uniforme en todas las situaciones de la existencia. Sin embargo, no hay que perder de vista que en el solo intento de superar las tendencias emocionales que acabamos de describir, en el hecho de exaltarse, de estallar en cólera y, a veces, en el asco y el desdén, puede verse el resultado de un activo estilo de vida impuesto por el objetivo de superioridad y aguijoneado por el sentimiento de inferioridad. Persistiendo en la línea de retirada ante los problemas amenazantes, la primera de estas formas de vida, la intelectual, puede conducir a la neurosis, a la psicosis o a actitudes de masoquismo, mientras que la segunda, la forma emotiva, prescindiendo de las formas neuróticas mistas y en correspondencia con su estilo de vida, tienda a una mayor actividad, no olvidando, sin embargo, que actividad no es ánimo, el cual solo se observa del lado del progreso social, y de ahí la propensión al suicidio, al alcoholismo, a la criminalidad o a una perversión activa. Es evidente que se trata aquí de transmutaciones de un mismo estilo de vida y no de ese ficticio proceso que Freud denomina regresión. La semejanza de estas formas de vida con otras anteriores o con determinados rasgos de ellas mismas no debe interpretarse como identidad, y el hecho de que cada ser vivo no disponga de más patrimonios que los de su propio caudal espiritual y corporal no representa recaída alguna en ningún estadio infantil o primitivo. La vida exige la solución de los problemas de la comunidad y por esto toda conducta humana apunta al porvenir, incluso en el caso de que extraiga del pasado los medios para el logro de su finalidad. La falta de preparación para enfrentarse a los problemas de la vida puede obedecer en todo caso a un insuficiente desarrollo del sentimiento de comunidad, sea cual sea el nombre que queramos darle, solidaridad humana, cooperación, humanismo o incluso ideal del yo. Esta falta de preparación es la que engendra ante los problemas y su desarrollo, las múltiples formas de expresión de inseguridad y de inferioridad física y psíquica. Tales actitudes anímicas originan pronto toda clase de sentimientos de inferioridad, que, si bien no se manifiestan claramente, se expresan ya en el carácter, en el movimiento, en la actitud, en la manera de pensar sugerida por el sentimiento de inferioridad, y en el hecho de apartarse del camino del progreso. Todas estas formas de expresión del sentimiento de inferioridad acentuado por la falta de sentimiento de comunidad llegan a ponerse de relieve en el momento en que surgen los problemas de la vida, la causa exógena, lo que no puede faltar jamás en caso de un fracaso típico, aun cuando no todos lleguen a encontrarla. Este fracaso típico se debe, ante todo, al intento de aferrarse a determinadas conmociones para aliviar la tensa situación creada por un acentuado sentimiento de inferioridad y como consecuencia del incesante afán de liberarse de una situación maínez. Pero en ninguno de estos casos puede ponerse en duda la vigencia del sentimiento de comunidad ni borrarse la diferencia entre bueno y malo, en todos ellos encontramos un sí que subraya la presión del sentimiento de comunidad, más siempre seguido de un, pero, el cual posee mayor fuerza y obstaculiza el oportuno fortalecimiento del sentimiento de comunidad. Este, pero, en todos los casos, que sean típicos o peculiares, implicará un matiz propio a cada individuo. Las dificultades de la curación corresponden precisamente a su potencia. Esta es más pronunciada en el suicidio y en la psicosis, producto de conmociones anímicas en las que él sí desaparece casi por completo. Rasgos de carácter, como la ansiedad, la timidez, el recelo, el hermetismo, el pesimismo, etc. que acusan, ya de antiguo, un deficiente contacto con el mundo, se intensifican notablemente cuando hay que luchar contra los rigores del destino y aparecen en las neurosis, por ejemplo, como síntomas patológicos más o menos pronunciados. Lo mismo puede decirse, de manera impactante, del dinamismo aminorado del individuo que siempre se halla en la retaguardia y a notable distancia del problema planteado, v. Adler, praxis u en di teoria der individual sichologie, práctica y teoría de la psicología individual. Esta preferencia por la zona más alejada del campo de lucha de la vida está reforzada por la manera de pensar y de argumentar del individuo, y a veces también, por ideas obsesivas o por estériles sentimientos de culpabilidad. No es difícil comprender que no son los sentimientos de culpabilidad los que llevan al individuo a desfilarse ante el problema que se le plantea, sino que la preparación y la inclinación insuficientes de toda su personalidad encuentran aprovechables los sentimientos de culpabilidad para poner trabas al avance. Las autoacusaciones absurdas, por ejemplo en caso de masturbación, proporcionan excelentes pretextos de remordimientos. También el hecho de que cada ser humano, al echar una mirada a su pasado, encuentre algo que desearía no hubiera ocurrido, sirve a tales individuos como excusa para no colaborar. Pretender reducir a este ardid de los sentimientos de culpabilidad, fracasos tales como la neurosis o la criminalidad es desconocer la gravedad de la situación. La misma orientación que toma el individuo en caso de un deficiente sentimiento de comunidad pone siempre de manifiesto una mayor incertidumbre ante un problema de naturaleza social, esta incertidumbre refuerza la conmoción del organismo, con las modificaciones orgánicas resultantes, y permite al individuo irse por otros caminos. Estos trastornos corporales causan un desorden pasajero o permanente en todo el organismo, pero se localizan generalmente de un modo flagrante en aquellos puntos del organismo que a causa de una inferioridad congénita o de una sobrecarga de atención responden más intensamente al trastorno psíquico. La perturbación funcional puede manifestarse por la desaparición del tono muscular o su exaltación por una erección capilar, por un aumento de la transpiración, por síntomas cardíacos, gástricos e intestinales, por una dificultad respiratoria, por una sensación de nudo en la garganta, por la necesidad imperiosa de orinar y por una excitación o apatía sexual. En el seno de una misma familia se observan a menudo, cuando una situación difícil se presenta, los síntomas citados acompañados de dolor de cabeza, jaqueca, rubor intenso o palidez. Las recientes investigaciones de Cannon y Marañón, entre otros, demuestran de manera perfecta que el sistema simpático suprarrenal participa notablemente en estos trastornos, como participa también la parte craneal y pelviana del sistema vegetativo, que reaccionan de un modo distinto ante las emociones. Todo esto viene a confirmar nuestras antiguas sospechas de que normalmente las funciones de las glándulas de secreción interna, el tiroides, las suprarrenales, la hipófisis y las glándulas genitales se hallan bajo la influencia del mundo circundante y responden siempre a las impresiones psíquicas, según la intensidad con que son subjetivamente experimentadas y en correspondencia con el estilo individual de vida, a fin de restablecer el equilibrio corporal. Y cuando la aptitud del individuo frente a los problemas de la vida es deficiente, responden de una manera exagerada, sobrecompensadora, V. Adler, Estudie Uberminder-Wertig Kate Von Organen, Estudios sobre Minusvalías Orgánicas, Capítulo 1. El sentimiento de inferioridad de un individuo puede también ser delatado por la dirección que sigue en su camino. Hemos hablado ya de cómo el individuo podía alejarse, desinteresarse, desapegarse de los problemas de la vida, y también de la manera en cómo son soslayados. No cabe duda de que, a veces, se podría demostrar que tal manera de proceder puede ser justa, esto es, adecuada al sentimiento de comunidad. El hecho de que este punto de vista pueda ser justificado afecta particularmente a la psicología individual, ya que esta ciencia no atribuye a las reglas y fórmulas sino una validez condicional, cuya comprobación exige una incesante aportación de pruebas. Una de estas pruebas nos la proporciona el comportamiento habitual del individuo en cuanto a una u otra actitud más arriba descrita. Otro tipo de movimiento, distinto de la actitud vacilante y que también delata el sentimiento de inferioridad, es el de rehuir total o parcialmente cualquier problema de la vida. Es total en la psicosis, en el suicidio, en la criminalidad inveterada, en la perversión habitual, parcial en el alcoholismo y en las demás manías. Quisiera mencionar como último ejemplo del sentimiento de inferioridad, la reducción sorprendente del propio ámbito vital y el encogimiento del camino de superación, dejando así excluidos importantes aspectos de los problemas de la vida. También es necesario aquí reconocer algunas excepciones en cuanto a la abstención total en resolver determinados aspectos parciales de dichos problemas, pero con miras a poder servir en mayor grado a la sociedad, así, el artista o el genio. Hace ya largo tiempo que llegué a reconocer la evidencia del complejo de inferioridad en todos los casos de fracaso típico. Sin embargo, tuve que esforzarme mucho para contestar a la pregunta más importante, a saber, cómo a partir de un sentimiento de inferioridad y sus consecuencias físicas y psíquicas pueden hacer el complejo de inferioridad por el impacto con un problema de la vida. A mi entender, este problema nunca llegó a ocupar el primer plano del interés de los autores, y por ello no pudo ser resuelto antes. La solución se me impuso de la misma manera que son resueltos los demás problemas planteados a la luz de la psicología individual, buscando explicar la particularidad a partir del todo y el todo a partir de casos particulares. El complejo de inferioridad, esto es, el fenómeno permanente de las consecuencias del sentimiento de inferioridad, y la fijación de éste, se explica por una exagerada carencia del sentimiento de comunidad. Las mismas vivencias, los mismos traumas, las mismas situaciones y los mismos problemas de la vida, suponiéndolos completamente idénticos, se manifiestan de manera distinta dependiendo del individuo. Por eso el estilo de vida y el caudal de sentimiento de comunidad que éste encierra, ofrecen, desde luego, una importancia decisiva. Lo que puede inducirnos a error en ciertos casos, haciéndonos dudar de la exactitud de tales experiencias, es el hecho de que, a veces, personas con indudable ausencia del sentimiento de comunidad, lo cual sólo un observador experimentado puede confirmar, acusen, pasajeramente, manifestaciones de sentimiento de inferioridad, pero nunca, en cambio, del complejo de inferioridad. Este caso se da en las personas que, poseyendo escaso sentimiento de comunidad, tienen a su favor las circunstancias ambientales. El complejo de inferioridad del paciente podrá ser deducido de su conducta y actitudes, de su pasado de niño mimado, de la existencia de órganos minusvalentes, del sentimiento de menoscabo y abandono en su infancia. A ello contribuirán otros valiosos medios de la psicología individual, que más tarde detallaremos, el esclarecimiento de los recuerdos más lejanos de la infancia, toda nuestra experiencia en torno al estilo de vida, la influencia ejercida por la familia, en la serie de hermanos y hermanas, y la interpretación de los sueños. En el complejo de inferioridad la conducta sexual y la evolución individual son sólo una parte de la totalidad y se hallan englobadas en dicho complejo. Capítulo 7. El complejo de superioridad. La tendencia hacia la superación en el sentimiento de inferioridad. Los tipos intelectual, emocional y activo, y su especial afinidad con las neurosis. Espíritu de caridad ante las desviaciones del sentido común. El sentimiento de comunidad del criminal. El dolor neurótico. Fenomenología del complejo de superioridad. Abuso de los conocimientos psicológicos. Reacciones legítimas de superioridad. Los ideales y la concepción del mundo de la voluntad primitiva de poder. La protesta varonil femenina. El camino de la redención futura de la mujer. El lector inquirirá, y no sin razón, donde hay que buscar, en el complejo de inferioridad del afán de éxito, de triunfo. En efecto, si no llegáramos a demostrar la existencia de esta tendencia en los casos tan numerosos de complejo de inferioridad, entonces la ciencia psicológico individual encerraría una contradicción fundamental, que acarriaría su fracaso. En parte esta interrogación ha sido ya implícitamente contestada. La tendencia a la superioridad aleja al individuo de la zona peligrosa, tan pronto como su escaso sentimiento de comunidad, que se exterioriza por una cobardía manifiesta o encubierta, se halla en trance de fracaso. La tendencia a la superioridad es también la causa de que el individuo se mantenga en su línea de retirada ante el problema social, o de que intente soslayarlo. Encerrado en su contradictorio sí, pero, aquella tendencia le impone una opinión que tiene mucho más en cuenta el pero, dominando con tal intensidad todo su pensamiento que apenas sí se ocupa de otra cosa que no sean los efectos del shock mismo. Y esto, tanto más cuanto que se trata siempre de individuos que, desde su infancia, han crecido sin verdadero sentimiento de comunidad y que casi no se han ocupado más que de su persona, de su propio placer o de su propio dolor. Generalizando un poco, se pueden distinguir entre tales individuos tres tipos cuyo estilo de vida inarmónico llegó a desarrollar con particular intensidad un determinado aspecto de su vida anímica. Uno de esos tipos está formado por personas en las que la esfera del pensamiento domina por completo todas las demás formas de expresión. Pertenecen al segundo tipo los hombres con un enorme exceso de vida emocional e impulsiva. El tercer tipo se desenvuelve más bien en el sentido de la actividad. Una ausencia total de esos tres aspectos no se encuentra, desde luego, en ningún caso. Todo fracaso irá, pues, asociado francamente a la acción persistente del shock en uno de dichos aspectos de su estilo de vida. Mientras que en el criminal y los candidatos al suicidio sobresale, generalmente, el elemento actividad, parte de las neurosis se distinguen por la acentuación del aspecto emocional, excepto en el caso en que se produce como sucede generalmente en la neurosis compulsiva y en la psicosis. Una especial acentuación del elemento intelectual, Adler, Dieswang Neurose, Seitriffur Individual Psychologie, 1931, Irsel, Leipzig. El ebrio es siempre, sin duda, de tipo emocional. Cualquiera que reusee el cumplimiento de sus obligaciones vitales impone a la comunidad humana una tarea y la hace objeto de una explotación. La falta de colaboración de unos ha de ser compensada por un mayor rendimiento de los demás dentro de la familia o de la sociedad. Aquí tiene lugar una pugna silenciosa e incomprendida contra el ideal de comunidad, una protesta permanente que en vez de fomentar el sentimiento de comunidad, se propone precisamente quebrantarlo. Pero el afán de superioridad es opuesto a toda colaboración. De lo dicho se deduce que quienes fracasan son individuos cuyo desenvolvimiento hacia un normal espíritu de fraternidad se haya detenido y en los cuales se advierten ya ciertas incorrecciones de visión, de audición, idiomáticas y de juicio. Su sentido común está sustituido por una inteligencia individualista que utilizan sagazmente para asegurar y afianzar un camino apartado. He descrito al niño mimado como un parásito exigente que tiende de continuo a vivir a expensas de los demás. Si esta tendencia informa del estilo de vida, fácilmente se comprenderá que, en su mayoría, estas personas se considerarán acreedoras al rendimiento de los demás, trátese de caricias o de bienes, de trabajo material o intelectual. Sin embargo, por muy fuertes que sean sus medios de defensa y sus palabras de protesta contra tales sujetos, la comunidad ha de hacer uso de una caridad natural, fruto más bien de su más íntima tendencia que de su comprensión, puesto que su eterna tarea no es la de castigar o vengar errores, sino la de aclararlos y eliminarlos. Y es que se trata siempre de una protesta contra el imperativo de la convivencia, imperativo insoportable para aquellos que no han formado su sentimiento de comunidad, porque se opone a su inteligencia individualista y amenaza su anhelo de superioridad personal. Característico del poder del sentimiento de comunidad es el hecho de que todo el mundo considere irregulares y anormales las desviaciones y los errores más o menos graves de conducta, como si cada uno se sintiese obligado a aportar su tributo a dicho sentimiento. Esos mismos autores que, cegados por su pasión científica y a pesar de los rasgos geniales que a veces acusan, consideran la voluntad de poder personal artificialmente cultivada, no en su auténtica realidad, sino en sus disfraces, como un nocivo impulso primitivo, como una tendencia hacia el superhombre y como un impulso sádico ancestral, se ven obligados a reconocer y reverenciar el sentimiento de comunidad en su realización ideal. Incluso el criminal que plantea una mala acción necesita buscar una justificación a sus actos antes de atravesar esa barrera que todavía le separa de una vida totalmente asocial. Desde el punto de vista, invariable y eterno, del sentimiento ideal de comunidad, realidad, toda desviación aparece como un ardid que apunta al objetivo de superioridad personal. El hecho de haber evitado felizmente un fracaso en el seno de la comunidad conduce en la mayoría de tales personas a un sentimiento de superioridad. Y cuando el temor a un fracaso les hace alejarse constantemente del círculo de colaboradores, la propia abstención de las tareas de la vida es experimentada como un alivio y un privilegio que les distingue de todos los demás. Incluso cuando sufren, como, por ejemplo, en las neurosis, se enredan por completo en los recursos de su posición privilegiada, en las mallas de sus sufrimientos, sin reconocer que el camino del dolor les sirve única y exclusivamente para zafarse de los problemas de la vida. Cuanto mayor es su dolor, tanto menos combatidos son y se desligan tanto más del verdadero sentido de la vida. Este dolor, que va inseparablemente ligado al alivio y a la liberación de los problemas de la vida, no aparecerá como un autocastigo sino a aquel que no aprendió a considerar las formas de expresión como parte de la totalidad, es más, como una respuesta a las demandas de la sociedad. Y a semejanza del enfermo mismo, considerará el sufrimiento neurótico como un trastorno independiente. Lo que al lector o al adversario de mis teorías le costará más comprender será mi afirmación de que incluso la sumisión, el alma de esclavo, la falta de independencia, la pereza y los rasgos de masoquismo, señales manifiestas de un sentimiento de inferioridad, acusan un indudable sentimiento de alivio o hasta de privilegio. Como se comprende fácilmente, se trata de una simple protesta contra la solución activa de los problemas de la vida en el sentido de la comunidad y equivale a un ardid para tratar de alejarse de una derrota allí donde resulta requerido el sentimiento de comunidad, del que andan estos individuos muy escasos, como se revela a través de su estilo de vida. En este caso, transfieren mayor trabajo a otros, incluso lo imponen como en el masoquismo muchas veces en contra de la voluntad de los demás. En todos los casos de fracasos, se percibe claramente la posición especial que el individuo se ha asignado, una situación aparte que tiene muchas veces que pagar con dolores, quejas, sentimientos de culpabilidad, pero que no abandona, porque a causa de su deficiente preparación para el sentimiento de comunidad, la considera una buena coartada para cuando se le dirija la pregunta, ¿dónde estabas cuando Dios distribuyó el mundo? 9. El complejo de superioridad, tal como lo hemos descrito, aparece en general claramente expuesto en las actitudes y las opiniones del individuo convencido de que sus propios dotes y capacidades son superiores al promedio de la humanidad. Asimismo, puede delatarse con exageradas exigencias hacia sí mismo y hacia los demás. El aire pretencioso, la vanidad en cuanto al porte exterior, por elegante o descuidado que éste sea, pueden llamar la atención y revelar un complejo de superioridad, así como toda una serie de datos de diverso orden, como la extravagancia en el vestir, la adopción de una actitud exageradamente varonil en las mujeres o afeminada en los hombres, el orgullo, el sentimentalismo exagerado, el esnovismo, la jactancia, el carácter tiránico, la tendencia a desacreditarlo todo, descrita por mí como particularmente característica, el culto exagerado a los héroes, el afán de relacionarse con personalidades destacadas o de dominar sobre débiles, enfermos o personas de menor importancia, la aspiración exagerada a la originalidad. El recurrir a ideas y corrientes ideológicas en sí valiosas para desvalorizar al prójimo. Las exaltaciones afectivas, como la cólera, la sed de venganza, la tristeza, el entusiasmo, el carcajeo ruidoso recurrente, la mirada huidiza, la falta de atención en una conversación, la desviación del tema de ésta hacia uno mismo, un entusiasmo habitual por cualquier circunstancia incluso fútil, acusan también, en general, un sentimiento de inferioridad que por el camino de la compensación neurótica conduce al complejo de superioridad. La credulidad, la fe en aptitudes telepáticas o semejantes, en intuiciones proféticas, despiertan a sí mismo la justificada sospecha de un complejo de superioridad. Quisiera prevenir a todo aquel que se haya realmente entregado al sentimiento de comunidad contra el peligro de poner esta idea al servicio de un complejo de superioridad o de aprovecharla para cubrir de irreflexivos reproches al prójimo. Lo mismo cabría decir acerca del conocimiento del complejo de inferioridad y de la superestructura que lo encubre. Quien trata con ligereza estos complejos despierta la sospecha de padecerlos él mismo, y sólo consigue a la postre una ánima adversión muy a menudo merecida. No hay que olvidar tampoco, en cuanto a la constatación exacta de tales hechos, la general disposición humana a errar, que es causa de que incluso nobles y valiosos caracteres puedan caer en el complejo de superioridad, aun prescindiendo de que, como Barbú se formuló tan bellamente, tampoco el mejor hombre puede en ocasiones subtraerse al sentimiento de desprecio. Por otra parte, estos rasgos minúsculos, y por tanto poco disfrazados, nos motivan a enfocar la luz de la psicología individual hacia burdos errores respecto de los problemas de la vida, para comprenderlos y explicarlos. Palabras, frases e incluso el conocimiento de los mecanismos psíquicos ya de por sí fijados contribuyen muy poco al conocimiento del individuo. Lo mismo puede decirse de lo típico. Sin embargo, todos esos factores pueden servirnos para esclarecer un determinado campo de visión en el que contamos descubrir lo exclusivamente peculiar de la personalidad. Esto es lo que debemos comentar en nuestro consultorio, atendiendo siempre a determinar en qué grado es necesario complementar el sentimiento de comunidad. Si en el proceso evolutivo de la humanidad abarcamos una sumaria perspectiva de las ideas que lo rigen, llegando hasta a quinta esenciarlo, acabaremos por descubrir tres directrices formales que en cada caso confieren sucesivamente su valor a toda actividad humana. Tras un millar de siglos quizá idílicos y después del multiplicados, las tierras productoras se volvieron demasiado escasas, la humanidad inventó, como ideal de redención, al gigante, al Hércules o al emperador. Incluso hoy día encontramos en todas las capas de la sociedad fuertes resonancias de los tiempos pretéritos en el culto a los héroes, el amor a la lucha y la guerra que grandes y chicos no paran de ensalzar como el mejor camino de regeneración para la humanidad. Este ímpetu muscular, nacido de la escasez de medios susceptibles de proporcionar el alimento, nos conduce, como inevitable consecuencia, a la esclavitud y al exterminio del más débil. El bruto ama las soluciones simplistas, cuando hay poco alimento, lo acapara para él. Le gustan las cuentas claras y sencillas en provecho propio. Tal concepción ocupa en nuestra era un lugar preferente. Las mujeres quedan así totalmente excluidas de este género de obras inmediatas y no son tomadas en consideración sino en calidad de parturientas, de admiradoras de los hombres y como ayudantes. Pero el coste de la alimentación y del vivir humano ha aumentado y sigue aumentando cada día hasta límites tan inverosímiles que este afán de poderío sin complicaciones resulta ya de por sí un contrasentido. Queda aún la preocupación por el porvenir y por la prole. El padre atesora para sus retoños. Se preocupa por las generaciones venideras. Si su preocupación alcanza a la quinta generación, cuidará por lo menos de la descendencia de treinta y dos coetáneos, los cuales, a su vez, tendrán idéntica preocupación con respecto a sus propios descendientes. Las mercancías se pudren. Pueden ser convertidas en oro. Al oro puede dársele un valor mercantil. Con él puede comprarse la fuerza útil de otros a quienes es posible darles órdenes, más aún, inculcarles determinadas concepciones del mundo y del sentido de la vida. Se les puede educar en el respeto a la fuerza y al oro. Se les pueden imponer leyes que les sujeten al servicio del poder y de la propiedad. Tampoco en esta esfera desarrolla la mujer actividad creadora alguna. Las tradiciones y la educación le cierran el camino. Puede participar manifestando su admiración o su decepción al apartarse. Puede rendir homenaje al poder o, lo que es más común, defenderse de su propia impotencia, esta última eventualidad llevándola muy a menudo a tomar el camino equivocado, ya que la protesta del individuo aislado conduce a estas situaciones. La mayoría de los hombres y de las mujeres son susceptibles de rendir culto a la fuerza y a la riqueza, las mujeres en actitud de admiración pasiva, y los hombres haciendo gala de ambiciosas actividades. La mujer, sin embargo, está más distante para alcanzar estos ideales de civilización. Ahora bien, al filisteo de la fuerza y del tener, se une el filisteo del saber en armónico afán de superioridad personal. Pero, saber es también poder. Y frente a las inseguridades de la vida no se ha encontrado hasta ahora, en general, ninguna solución mejor que el afán de poder. Ha llegado el momento de reflexionar acerca de si verdaderamente es este el único y el más adecuado camino para el afianzamiento de la vida y el desarrollo de la humanidad. De la estructura de la vida femenina podemos extraer también preciosas enseñanzas, ya que hasta el presente la mujer se ha abstenido de participar en el poder de los filisteos del saber. Y, sin embargo, fácilmente se podrá comprender que, con la única condición de la igualdad en la preparación, la mujer podría participar con éxito en el usufructo de ese filisteísmo. La idea platónica de la superioridad de la energía muscular ya ha perdido ciertamente su importancia en lo incomprendido, que algunos llaman también inconsciente. De otra manera como se podría utilizar la tácita o manifiesta rebeldía del mundo femenino, protesta masculina, en sus millares de variantes a favor de la colectividad. En último análisis, somos unos parásitos que venimos nutriéndonos de las obras inmortales de artistas, genios, pensadores, exploradores e inventores. Ellos son los verdaderos guías de la humanidad, el motor de la historia del mundo. Nosotros somos simples distribuidores. Hasta este momento, la fuerza, la posesión, la fatuidad del saber, han creado una barrera entre el hombre y la mujer. Esto explica la superabundancia de bibliografía en torno al amor y al matrimonio. Pero las grandes obras que venimos usufructuando han conseguido imponerse siempre por su valor supremo. Su triunfo no es generalmente celebrado con palabras pomposas, más no por eso deja de servir a todos. No cabe ignorar que también las mujeres han aportado su contribución a esos grandes trabajos y a esas magnas obras. Pero asimismo es cierto que la fuerza, la propiedad y el esnovismo cultural han impedido que esta contribución fuese mayor. A lo largo de toda la historia del arte solo resuena la voz masculina, en las artes la mujer actúa como alumna del hombre, y, por tanto, como personaje secundario. Esto, hasta que un día aparezca una mujer que descubra en las artes el elemento femenino y lo desarrollará, perfeccionándolo. En dos géneros de arte asistimos ya a esta metamorfosis maravillosa, en el teatro y en la danza. En el cultivo de estas artes la mujer puede ser ella misma, y por esto ha alcanzado la cúspide de su plenitud. Capítulo 8. Tipología de las desviaciones de conducta. Peligros de una tipología. Errores debidos a los tests. Los tipos activo y pasivo de los niños difíciles. La neurosis no es una regresión, sino un acto creador. Motivación agresiva del suicidio y de la melancolía. Factores psicológicos y sociológicos de la criminalidad. Importancia del factor mimo. Rasgos psicológicos de los toxicómanos. Solo con extrema prudencia emprendo el estudio de una tipología, ya que con ello el alumno podría fácilmente caer en el error de creer que un tipo es algo sólido, autónomo, cuyo fundamento descansa en algo más que una estructura más o menos homogénea. Si al oír la palabra criminal o neurosis de angustia o esquizofrenia cree que ha comprendido algo acerca del caso individual, entonces no solo arruinará todas sus posibilidades de una investigación personal, sino que jamás podrá verse ya libre de los malentendidos que surjan entre él y el enfermo en tratamiento. Los mejores conocimientos que obtuve en mis estudios de la vida psíquica los debo sin duda a las precauciones adoptadas en el empleo de tipologías. Su utilización, de la que, ciertamente, será imposible prescindir por completo, nos permite una comprensión de los rasgos generales, hacer un escueto diagnóstico, pero, poca cosa nos podrá decir acerca del caso especial y de su oportuno tratamiento. Lo mejor que uno puede hacer es recordar siempre que las desviaciones de conducta son solamente síntomas que proceden de un complejo de superioridad, derivado a su vez de un especial sentimiento de inferioridad que hay que buscar, y ello en presencia de un factor exógeno que exige más sentimiento de comunidad del que el individuo hizo acopio desde su niñez. Empecemos por los niños difícilmente educables. Es cierto que sólo se habla de este tipo cuando se ha comprobado, durante largo tiempo, que un niño se sitúa frente a la tarea de la colaboración en actitud distinta de la que corresponde a un copartícipe con igualdad de derechos y deberes. El sentimiento de comunidad es aquí imprescindible, aunque, en recta justicia, es preciso reconocer que un sentimiento de comunidad, que sería suficiente en circunstancias normales, resulta a menudo insuficiente a causa de indebidas exigencias por parte de la familia o de la escuela. Tales casos se producen con relativa frecuencia y en rasgos generales no son ya conocidos, lo cual podrá servir de orientación en cuanto al valor de la investigación psicológico individual, facilitándonos la comprensión de casos más difíciles. Un examen por medio de tests experimentales o por la grafología de un individuo, considerado aisladamente de su ambiente, puede ser fuente de fatales errores y no nos autoriza en ningún caso a proponer planes de vida especiales al individuo así aislado, ni a clasificarle bajo ningún concepto. Estos hechos nos demostrarán que para poder juzgar rectamente cada caso está el psicólogo obligado a adquirir un debido conocimiento de todas las condiciones y defectos sociales posibles. Podríamos ir aún más lejos y exigir que nuestro psicólogo posea una idea de sus deberes y de las exigencias de la vida, así como una concepción del mundo tendente al bien de la colectividad. La clasificación de los niños difíciles propuesta por mí ha resultado útil bajo varios aspectos. Existe, en efecto, un tipo más bien pasivo como los niños perezosos, indolentes, obedientes, pero con absoluta dependencia, tímidos, miedosos, mentirosos y otros análogos, y otro más bien activo como los niños anhelantes de poder, impacientes, excitados y propensos a explosiones afectivas, traviesos, crueles, jactanciosos o bien inclinados a fugas, a robos, sexualmente excitables, etc. En vez de sutilezas expresivas, es preferible intentar determinar en cada caso concreto el grado aproximado de actividad observable. Esto es tanto más importante cuanto que, en caso de conducta desviada en la vida adulta, podemos contar con un grado de actividad descarriada aproximado al de la infancia. El grado normal de actividad, que aquí denominamos ánimo, lo observamos en los niños que poseen un sentimiento de comunidad suficientemente desarrollado. Si nos esforzamos en buscar este grado de actividad en el temperamento, en la rapidez o la lentitud de los progresos, no debe olvidarse que estas formas de expresión son sólo aspectos del total estilo de vida y que aparecen, por tanto, corregidos en caso de una mejoría. No es sorprendente descubrir entre los neuróticos un tanto por ciento mucho más elevado de desviaciones de conducta infantil es de tipo pasivo, y de tipo activo entre los criminales. La afirmación de que una ulterior desviación de conducta pueda producirse sin el antecedente de una difícil educabilidad, lo atribuyó a un error de observación. Desde luego, las circunstancias ambientales excepcionalmente favorables pueden evitar la aparición de una desviación de conducta infantil que, en cambio, se delatará en circunstancias más difíciles. En todo caso, y frente a las pruebas experimentales, nosotros damos preferencia a aquellas que impone la propia vida, puesto que en las primeras suelen descuidarse las circunstancias que concurren en esta. Las desviaciones de conducta infantil tributarias de la psicología médica prescindiendo de las desencadenadas por un trato brutal se observan casi exclusivamente en niños mimados, que viven en una dependencia absoluta, y pueden ir acompañadas de una menor o mayor actividad. Así, la enuresis, la oposición para aceptar alimentarse, el pavor nocturno, la tos nerviosa, la retención de excrementos, el tartamudeo, etc., se exteriorizan como protesta contra el despertar del espíritu de independencia y de colaboración y a fin de arrancar el apoyo y sostén de las personas circundantes. La masturbación infantil, que persiste largo tiempo después de haber sido descubierta, es característica también de esta falta de sentimiento de comunidad. El tratamiento sintomático con vistas a eliminar tan solo las anomalías es insuficiente. El éxito no será seguro si el sentimiento de comunidad no es susceptible de ser elevado. Los vicios infantiles y las dificultades de tipo pasivo presentan un rasgo afín con la neurosis, y es la fuerte acentuación del sí, y la aún más fuerte del, pero, más en este, la retirada ante los problemas de la vida resulta más patente, si el complejo de superioridad no está francamente acentuado. Podemos observar en todo caso que estos individuos permanecen mágicamente aprisionados en la retaguardia de la vida, alejados de la colaboración o buscando atenuantes y excusas para el caso de que el éxito falte. La decepción continua, el temor a nuevos desengaños y derrotas se manifiestan en la conservación de los síntomas de shock, que justifican el alejamiento ante los problemas de la vida. A veces, como muy a menudo suele acontecer en la neurosis compulsiva, el enfermo llega hasta a proferir maldiciones que expresan claramente su disgusto para con los demás. En el delirio de persecución, el sentimiento de hostilidad hacia la vida en el enfermo se delataría aún con mayor claridad si no se hubiera ya manifestado en el alejamiento de los problemas que le plantea. Pensamientos y sentimientos, juicios y concepciones fluyen todos hacia la línea de retirada, de modo que cualquiera podrá advertir perfectamente que la neurosis es un acto creador y no una mera recaída en formas infantiles o atávicas. Este acto creador, debido al estilo de vida y a la ley de movimiento autónomamente originada, tiende siempre a alguna forma de superioridad. Y es también el que, siempre dentro de la órbita del estilo de vida, ofrece las formas más variadas, en el intento de poner obstáculos a la curación, hasta que la convicción y el sentido común lleguen a preponderar en el paciente. Según he descubierto, no es raro que el objetivo se oculte tras la perspectiva, entre triste y consoladora, de las grandes cosas que el paciente hubiera podido realizar si su ejemplar empuje no hubiese sido desvirtuado por algún nimio detalle del que generalmente echa la culpa a los demás. El fuerte sentimiento de inferioridad, la aspiración de superioridad personal y un deficiente sentimiento de comunidad son siempre reconocibles, si se tiene experiencia, en la fase precedente a la desviación de conducta. La retirada ante los problemas de la vida es completa en el suicidio. En su estructura psíquica cierta actividad está presente, pero ningún valor, es una protesta activa contra la colaboración útil. El golpe que abate al suicida no deja a los demás ilesos. La comunidad que aspira al progreso ininterrumpido siempre se considerará herida por un suicidio. Los factores exógenos que conducen a la extinción de un sentimiento de comunidad harto exiguo son los tres problemas vitales puestos de relieve por nosotros, sociedad, profesión, amor. En todos los casos es la falta de reconocimiento social lo que conduce al suicidio o despierta deseos de morir. La derrota vivida o temida en uno de esos tres problemas se inicia por una fase de depresión o de melancolía. La contribución de la psicología individual preparó el camino hacia una más honda comprensión de esta psicosis. En mi estudio publicado en 1912 sobre esta última dolencia, pude llegar a la conclusión de que toda melancolía auténtica así como las amenazas de suicidio y el suicidio mismo representa un ataque hostil contra otras personas, a causa de una carencia de sentimiento de comunidad del que la padece, véase praxis o en di teoria der individual sichologie, práctica y teoría de la psicología individual. Esta contribución de la psicología individual abrió el camino hacia una mejor comprensión de esta psicosis. De la misma manera que el suicidio, en el que termina con lamentable frecuencia, esta psicosis representa la sustitución de la colaboración útil a la comunidad por un acto de desesperación. La pérdida de bienes materiales, de una situación profesional, un desengaño amoroso, humillaciones de cualquier clase, etc., pueden conducir a este acto de desesperación si existe en el sujeto una correspondiente ley de movimiento. Y esto hasta tal punto, que el afectado no retrocede a veces ni ante el sacrificio de familiares o de otros semejantes. Quien posea un mínimo de sensibilidad psicológica advertirá que se trata aquí de personas a quienes la vida defraudó fácilmente por el simple hecho de que esperaban demasiado de ella. Si investigamos su infancia, podremos descubrir que, en consonancia con su estilo de vida infantil, manifestaron siempre un notable grado de emotividad, seguida de una depresión prolongada y de cierta tendencia a perjudicarse a sí mismos con la idea de castigar a los demás. La acción del SOC, muy superior a lo normal, desencadena también, como lo han demostrado recientes investigaciones, consecuencias somáticas probablemente influidas por los sistemas vegetativo y endocrino. Una investigación más detenida permitirá, sin duda, como en la mayoría de mis casos, demostrar que las minusvalías orgánicas y, más aún, el régimen de mimos durante la infancia, habían conducido al niño a un determinado estilo de vida, llegando a inhibir considerablemente el normal desarrollo del sentimiento de comunidad. Con mucha frecuencia se acusa en ellos una propensión más o menos consciente a recurrir a explosiones de cólera para la superación de todos los problemas, grandes o pequeños, de su medio ambiente, y para hacer valer de un modo exagerado su propia dignidad. Un joven de 17 años, el Benjamín de su familia, mimado extraordinariamente por su madre, quedó bajo la tutela de una hermana mayor al verse aquella obligada a emprender un viaje. Una noche en que la hermana le dejó solo en casa, tras un día en que precisamente había tenido, en la escuela, dificultades, en apariencia insuperables, se suicidó, dejando la carta que sigue, no digas a mamá lo que he hecho. Su dirección actual es la siguiente. Dile cuando vuelva que yo no tenía ya ninguna alegría en la vida, y que ponga cada día flores en mi tumba. Una enferma anciana, incurable, se suicidó porque un vecino suyo no quiso prescindir de su aparato de radio. El chofer de un hombre rico supo, al morir este, que no recibiría la herencia prometida. Desesperado, mató a su mujer y a su hija y puso fin a su propia vida. Una mujer de 56 años que había sido siempre muy mimada, primero cuando niña y luego por su marido, y que desempeñaba en sociedad un papel destacado, sufrió muchísimo por la muerte de aquel. Sus hijos estaban casados, y demostraron poco interés en dedicarle mucho tiempo. Cuando ya se había restablecido, en un accidente se fracturó el cuello del fémur, lo cual volvió a alejarla de la sociedad. No se sabe de qué manera le vino la idea de que un viaje alrededor del mundo le proporcionaría las agradables sensaciones que tanto echaba de menos en casa. Dos amigas se declararon dispuestas a acompañarla en su viaje, pero en las más importantes ciudades del continente sus amigas solían dejarla sola debido a que casi no podía andar. Esto le produjo una profunda depresión que se convirtió en melancolía, por lo que decidió llamar a uno de sus hijos. En lugar de este, llegó una enfermera que se la llevó a casa. Yo vi a la enferma después de tres años de achaques, durante los cuales no había experimentado mejoría alguna. Su principal lamento consistía en pensar lo mucho que sus hijos debían sufrir a causa de sus padecimientos. Los hijos la visitaban alternativamente, pero sin manifestar gran interés por ella, sin duda por la fuerza de la costumbre de vida a la prolongada enfermedad de su madre. Esta exteriorizó entonces sus ideas de suicidio, sin cesar de mostrar aquella exagerada preocupación por la supuesta extrema soledad de sus hijos. Es fácil comprender que, en vista de ello, la enferma fue objeto de mayores atenciones, pero que su reconocimiento por el cuidado y la preocupación de sus hijos estaba en contradicción con la verdad y, sobre todo, con aquel grado de cariño que, por ser una persona extremadamente mimada durante toda su vida, debía esperar de ellos. Si nos ponemos en su lugar, comprenderemos con gran facilidad lo difícil que le resultaría llegar a renunciar a ese interés y a ese cuidado adquiridos a tan alto precio, la propia enfermedad. Otra de las actividades, que no está dirigida contra uno mismo sino contra el prójimo, es la adquirida precozmente por aquellos niños que caen en la errónea opinión de que todos los demás pueden ser considerados como objetos de su pertenencia y exteriorizan esta opinión amenazando con su actitud, el trabajo, la salud y la vida del prójimo. Su comportamiento dependerá del grado de su sentimiento de comunidad. En cada caso concreto habremos de tomar en consideración este aspecto. Es natural que esta opinión acerca del sentido de la vida, exteriorizada en pensamientos, sentimientos y estados afectivos, mediante obras y rasgos de carácter, pero nunca a través de palabras apropiadas, haga difícil la vida real, como lo es en realidad con sus exigencias sociales. La sensación de que la vida les es hostil no falta nunca en estos individuos que exigen y esperan siempre, según ellos de manera justificada, la inmediata satisfacción de sus demandas. Aún más, este estado mental está estrechamente ligado a un sentimiento de frustración, que aguijonea continuamente la envidia, los celos, la avidez y la propensión a dominar a quienes escogen por víctimas. El hecho de que la tendencia hacia el desarrollo útil quede detenida a causa del deficiente sentimiento de comunidad, y de que las exageradas esperanzas, alimentadas por el delirio de superioridad, permanezcan irrealizadas, da lugar a exaltaciones emocionales que muy a menudo son el motivo de agresiones hacia otras personas. El complejo de inferioridad se hace constante tan pronto como el fracaso se deja sentir en la esfera de la comunidad, en la escuela, en la sociedad, en el amor. La mitad de los sujetos que llegan a cometer un delito son trabajadores sin una profesión determinada, que fracasaron ya en la escuela. Un gran número de los criminales detenidos por la policía sufren de enfermedades venéreas, señal de que resolvieron de manera imperfecta el problema del amor. No buscan sus amigos sino única y exclusivamente entre sus iguales, demostrando así lo reducido de sus sentimientos de amistad. Su complejo de superioridad procede de la convicción de que son superiores a sus víctimas, y de que con cada delito que llevan a cabo les hacen una mala jugada a las leyes y a sus defensores. En efecto, quizá no haya un solo criminal que no se jacte de haber cometido más delitos de los que se le acusa, haciendo abstracción del desde luego considerable número de crímenes que quedan sin esclarecer. El criminal realiza su delito en la seguridad de que no será descubierto si hace las cosas bien. Si es atrapado e infraganti, se hallará completamente convencido de que lo que le perdió fue la omisión de algún nimio detalle. Investigando los orígenes infantiles de propensión a la criminalidad, observaremos, entre los motivos principales del desarrollo de este estilo de vida, una actividad ya precozmente perniciosa, hostiles rasgos de carácter, falta de sentimiento de comunidad, inferioridades orgánicas y despego. Quizá el mimo sea el motivo más frecuente. Tomando en cuenta que el estilo de vida siempre puede ser mejorado, es preciso examinar cada caso concreto a partir del grado de sentimiento de comunidad, y considerar la importancia del factor exógeno. Nadie sucumbe con tanta facilidad al peligro de la tentación como un niño mimado, acostumbrado a obtener siempre todo cuanto desea. La importancia de la tentación debe ser medida con exactitud, ya que en una persona propensa a la criminalidad es tanto más funesta cuanto mayor sea su campo de actividad. También en estos casos está completamente claro que es preciso establecer la relación entre el individuo y sus circunstancias sociales. En numerosos casos el sentimiento de comunidad que el individuo posee sería suficiente para impedirle realizar todo acto criminal, si no se le exigiese a su mencionado sentimiento más de lo que puede rendir. Estas circunstancias explican también por qué la miseria fomenta de modo tan extraordinario el aumento de la delincuencia, como puede comprobarse estadísticamente. Estas circunstancias no son, sin embargo, la causa de la criminalidad, como nos lo demuestra el hecho de que en los Estados Unidos se haya podido constatar, en épocas de prosperidad, un aumento de la delincuencia debido a que las incitaciones a la adquisición rápida y fácil de riquezas eran numerosas. El hecho de que al investigar las causas de la criminalidad en los individuos topemos a menudo con el pésimo ambiente que rodeaba al niño y de que la mayoría de los crímenes se cometan en cada ciudad en determinados distritos, no nos autoriza a sacar la conclusión de que la causa de la criminalidad es la miseria. En cambio, es fácil comprender que sería extraño que en tales condiciones se desarrollase normalmente el sentimiento de comunidad. No debe olvidarse tampoco cuán insuficiente suele ser la preparación del niño para su madurez, si desde muy temprano crece en medio de necesidades y escasez, en una actitud, por así decirlo, de protesta contra la existencia, viendo a diario la buena vida que se dan no pocos de los que le rodean, y sin que nadie intente estimular su sentimiento de comunidad. Una instructiva ilustración de cuánto hasta aquí llevamos dicho nos la proporcionan las investigaciones del Dr. Jung acerca del desarrollo de la criminalidad en una secta religiosa de inmigrados. En la primera generación, que había llevado una existencia recluida y austera, no hubo criminales. En la segunda generación, cuyos hijos frecuentaban ya las escuelas públicas, siendo, en pero, educados en las tradiciones de su secta, en la piedad y en la vida sencilla, hubo ya determinado número de criminales, los cuales aumentaron enormemente en la generación tercera. El de criminal nato es otro concepto caducado. A estos errores, así como a la idea de delincuencia por sentimiento de culpabilidad, solamente se llega si se prescinde de los resultados de nuestras investigaciones, que ponen cada vez más de relieve el gran papel desempeñado en este aspecto por el grave sentimiento de inferioridad despertado en la infancia, por el sentimiento de comunidad insuficientemente desarrollado y por el complejo de superioridad. En ellos observamos una larga serie de signos de minusvalías orgánicas, el shock moral de la condena produce, en muchos casos, fuertes oscilaciones del metabolismo basal, lo cual es un indicio de probabilidad que nos delata una constitución difícilmente equilirable, un elevado número de delincuentes han sido mimados, o aspiran a hacerlo. Pero entre ellos figuran también muchos cuya infancia ha transcurrido en medio del mayor abandono. Un examen objetivo que no pretenda abordar la realidad con frases hechas, con tópicos y rígidas fórmulas, podrá descubrir siempre esos factores que hemos denunciado. El papel de las minusvalías orgánicas se acusa a menudo modo flagrante en los casos de fealdad del delincuente. Por otra parte, la observación de gran número de personas bien parecidas entre los criminales confirma, a su vez, la existencia del factor mimo. N. era un guapo mozo que, tras seis meses de prisión, fue puesto en libertad condicional. Su delito había sido sustraer una respetable suma de la caja de su jefe. A pesar del inminente riesgo de tener que cumplir la condena anterior de tres años en caso de reincidencia, volvió a apoderarse poco tiempo después de una pequeña cantidad. Me enviaron ese joven antes de que se descubriera su delito. Era el hijo mayor de una familia muy honrada, el favorito, mimado por su madre. Siempre se había mostrado extremadamente ambicioso, queriendo ser en todo el jefe. No trabó amistad más que con gente de nivel inferior al suyo, revelando así su sentimiento de inferioridad. Sus recuerdos más lejanos de la infancia le muestran siempre en un papel pasivo, y nunca desempeñando un activo papel. En donde cometió el mayor de sus robos estaba en contacto con gente extremadamente rica, en momentos en que su padre había quedado sin empleo y no podía atender como de costumbre a las necesidades de la familia. Sus sueños de alto vuelo y otras situaciones soñadas, en las cuales figuraba siempre como un héroe, caracterizan su ambicioso anhelo y, al mismo tiempo, el convencimiento de hallarse predestinado al éxito. Realizó su hurto en cuanto se le presentó ocasión, con el objetivo, más o menos consciente, de mostrarse superior a su padre. Su segundo hurto el de menos importancia lo realizó como protesta contra la condena condicional y contra el empleo de subordinado que luego se le había sido asignado. Ya en la cárcel, soñó que le servían los platos que más le agradaban, sin embargo, aún en sus sueños recordaba que esto en la cárcel no es posible. Este sueño revela, aparte de su glotonería, su protesta contra el fallo condenatorio. En los toxicómanos suele observarse menos actividad. El medio ambiente, la seducción, el contacto con tóxicos como morfina y cocaína, durante las enfermedades o en el ejercicio de la profesión médica, son otras tantas ocasiones de contraer toxicomanías. No olvidemos, sin embargo, que estos factores sólo actúan sobre los predispuestos, en aquellos momentos de su vida en que se encuentran ante algún problema que juzgan insoluble. De la misma manera que en los suicidas, muy raras veces falta en el toxicómano un motivo de ataque velado contra aquellos sobre los cuales pesará desde entonces la obligación de cuidar de él. Tal como hemos intentado demostrar, en el alcoholismo interviene sin duda un factor especial gustativo, mientras que el hecho de no encontrar satisfacción en el alcohol es un factor que facilita extraordinariamente la abstinencia. El comienzo de la toxicomanía pone de relieve muy a menudo un grave sentimiento de inferioridad, cuando no un complejo de superioridad desarrollado y exteriorizado ya antes bajo la forma de timidez, propensión al aislamiento, hipersensibilidad, impaciencia, irritabilidad, síntomas nerviosos como angustia, depresión, impotencia sexual, o en un complejo de superioridad que reviste la tendencia a vanagloriarse, a la crítica maliciosa, al deseo de dominar, etc. También la necesidad de fumar en exceso y el deseo insaciable de tomar café, muchas veces caracterizan un estado de ánimo de indecisión y desaliento. Gracias a un subterfugio, el sentimiento de inferioridad puede quedar en suspenso momentáneamente o, como en los casos de criminalidad, entrar en un estado de actividad exacerbada. Todo fracaso puede ser atribuido, en los casos de embriaguez, al vicio insuperable, tanto si se refiere a las relaciones sociales como a la profesión o al amor. Así el efecto inmediato del tóxico puede proporcionar a la víctima un sentimiento de alivio en sus responsabilidades. Un hombre de 26 años, que había venido al mundo ocho años después que su hermana, fue educado con todo esmero, siendo extraordinariamente mimado y terco. Recuerda haber estado a menudo vestido de muñeco en brazos de su madre y de su hermana. Cuando, a la edad de cuatro años, pasó sólo dos días bajo la tutela mucho más severa de su abuela, a la primera observación un poco represiva de ésta, él halló sus pequeños bártulos y se dispuso a volver a su casa. El padre bebía, con gran disgusto de la madre. Además, la influencia de que disponían los padres en la escuela, se hizo sentir desfavorablemente para su educación. Al relajarse un poco el mimo de que su madre le hacía objeto, abandonó la casa paterna, como a los cuatro años había intentado abandonarla de la abuela. Pero una vez lejos de los suyos, tal como suele acontecer con quienes fueron mimados en su infancia, no pudo arraigar en parte alguna. En las reuniones de carácter social, en las tareas profesionales y frente a las muchachas reaccionaba siempre con ansiedad y excitación. Más a su gusto se hallaba en compañía de unos individuos que le enseñaron a beber. Cuando su madre se enteró de ello, y sobre todo de que en estado de embriaguez había llegado incluso a tener conflictos con la policía, fue a verle y le rogó con sentidas palabras que abandonara la bebida. La consecuencia fue que no solo continuó como antes, buscando alivio en el alcohol, sino que logró aumentar los antiguos mimos e inquietudes maternas. Un estudiante de 24 años se quejaba de constantes dolores de cabeza. Ya en la escuela acusó graves síntomas nerviosos de agorafobia, por lo cual le fue permitido examinarse del bachillerato en casa. Después del examen se encontró notablemente mejorado. Durante el primer año de carrera universitaria, se enamoró de una muchacha y se casó con ella. Poco después reaparecieron los antiguos dolores de cabeza. Los motivos que solía alegar eran un continuo descontento en relación con su mujer y celos, motivos que se acusaban bien claramente tanto en sus actitudes como en sus sueños, que me contó, pero que nunca llegaron a ser en el conscientes. Tuvo, por ejemplo, un sueño en que su mujer se le apareció vestida de cazadora. De niño había sufrido raquitismo y recordaba que si su nana, molesta por sus incesantes exigencias de niño mimado, deseaba tener paz, solía colocarlo de espaldas, aún a los cuatro años, sin que pudiera incorporarse solo a causa de su obesidad. En la familia era el hijo segundo, y sostenía interminables conflictos con su hermano mayor, ya que quería ser siempre el primero en todo. Circunstancias favorables le proporcionaron más tarde una posición de importancia que habría podido desempeñar por sus condiciones intelectuales si no lo hubieran impedido sus rasgos caracterológicos. En la inevitable excitación que su encumbrado puesto le causaba echó mano de la morfina. Librado de la morfinomanía repetidas veces, volvía siempre a ser dominado por ella, y como consecuencia agravante entraron en juego otra vez sus infundados celos. Cuando corría ya peligro de perder su situación, se suicidó. Capítulo 9. El mundo ficticio de la persona mimada. La comprensión del individuo a partir de sus movimientos. Criterios de la verdad absoluta. El punto de vista de la posesión y de la utilización en psicología. Distancia entre individualidad y tipo. Misión educativa de la madre. Pesimismo y mimo. Origen secundario de los rasgos de carácter del niño mimado. Los recursos del sujeto mimado. El abismo entre el mundo real y el mundo ficticio. Transformación curativa de la personalidad de la persona mimada. Las personas mimadas no suelen tener buena reputación. No la han tenido nunca. Ningún padre se siente satisfecho si se le dice, está usted mimando a su hijo. Toda persona mimada rehúsa el ser considerada como tal. Pero siempre tropezamos con dudas acerca de lo que hemos de llamar en realidad mimo. A pesar de la falta de claras definiciones, todo el mundo considera el mimo, por intuición, como un lastre y un obstáculo para el desarrollo normal. A pesar de ello, no hay nadie a quien no le guste ser objeto de mimos. Hay personas a las que esto agrada especialmente, y no pocas madres serían incapaces de educar a sus hijos sin mimarlos. Por suerte, hay muchos niños que se defienden eficazmente contra tal educación, y los daños son entonces menores. El problema del mimo es un hueso duro de roer para las acostumbradas fórmulas psicológicas. Estas fórmulas nunca podrán servirnos como directrices para el descubrimiento de los fundamentos de la personalidad o para explicar las actitudes y el carácter. Y es que, en este aspecto, hay que esperar en todos los sentidos millones de variantes y matices. Lo que creemos descubierto ha de ser confirmado y continuamente cotejado con hechos análogos. También hay que tener en cuenta que si un niño resiste al mimo, se excede generalmente en su resistencia y desplaza su autodefensa a posiciones en las cuales aceptar una ayuda amistosa desde fuera sería la única solución razonable. Si el mimo continúa hasta la edad adulta y no corre parejo, como suele acontecer en estos casos, y tampoco llega a destruir la voluntad independiente, puede en ocasiones llegar a cansar al individuo. Sin embargo, su estilo de vida adquirido desde la tierna infancia ya no podrá cambiar por ello. La psicología individual afirma que no hay más camino para comprender a una persona que el de la observación de los movimientos que realiza para resolver los problemas que le plantea su vida. Al efectuar este examen debemos observar con mucho cuidado el cómo y el por qué. Su vida se inicia en posesión de posibilidades de evolución humana, que son, sin duda alguna, muy distintas en cada uno, sin que no sea posible determinar estas diferencias de otra manera que gracias a los actos realizados. Lo que se ofrece a nuestra contemplación en los comienzos de la vida está ya notablemente influido, desde el primer día del nacimiento, por factores externos. La herencia y el medio ambiente, que son las dos influencias más importantes, llegan a convertirse en una posesión del niño que éste maneja libremente para encontrar su camino evolutivo. Sin embargo, los conceptos de camino y de movimiento presuponen ineludiblemente una noción de orientación y del objetivo perseguido. El alma humana aspira a la superación, a la perfección, a la seguridad y a la superioridad. El niño que empieza a experimentar las influencias de su cuerpo y del medio ambiente que le rodea, depende en mayor o menor grado de su propia fuerza creadora y de su propia intuición en cuanto a los caminos a seguir. Aquella opinión sobre la vida que es la base de su actitud, y que no podría ser formulada ni expresada por él en conceptos claros, es su propia obra maestra. De este modo llegará a establecer su peculiar ley de movimiento que, mediante cierto hábito, le proporciona el estilo de vida en que le vemos pensar, sentir y actuar durante toda su existencia. Este estilo de vida nace casi siempre de una situación en que el niño cuenta con el apoyo externo. Tal estilo de vida se muestra luego como inapropiado cada vez que en las siempre cambiantes circunstancias de la existencia le es necesario recurrir a una ayuda desinteresada en un medio distinto al familiar. Aquí se nos plantea el problema de determinar cuál es la actitud que hay que adoptar ante la vida, y qué soluciones habremos de dar a sus grandes problemas. La psicología individual trata de contribuir en todo lo posible a una solución de estos problemas. Nadie puede atribuirse la posesión de la verdad absoluta. Una solución concreta, para ser universalmente comprobable y justa, debería mostrarse exacta por lo menos en dos determinados puntos. No se puede llamar justo a un sentimiento, a una idea o a un acto si no es subespecia eternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Tampoco si está en contradicción con los intereses de la comunidad humana. Esto vale tanto para los problemas tradicionales como para los que se plantean por vez primera, vale también lo mismo para los problemas capitales como para los más secundarios. Los tres grandes problemas que cada uno debe resolver y se ve obligado a resolver a su manera, los de la comunidad, del trabajo y del amor, no pueden ser resueltos más o menos adecuadamente sino por personas poseedoras de un vivo espíritu de comunidad. No cabe duda de que ante los problemas que se nos plantean por vez primera y de modo inesperado, la vacilación está plenamente justificada, pero sólo la voluntad de comunidad puede salvaguardamos en tal caso de cometer graves errores. Si en estas investigaciones tropezamos con tipos más o menos definidos, ello no nos dispensa de tener que buscar en cada caso aislado lo peculiar y privativo. Esto vale también forzosamente para el niño mimado este lastre, cada día creciente, de la familia, la escuela y la comunidad. Debemos resolver siempre el caso individual y concreto, tanto si se trata de niños difícilmente educables, como de individuos neuróticos o alienados, suicidas, delincuentes, toxicómanos, pervertidos, etc. Todos ellos padecen de una falta de sentimiento de comunidad que se puede explicar casi siempre por un mimo inicial en la infancia o por un exagerado deseo de verse mimado y de verse librados de las exigencias de la vida. La actitud activa de un sujeto sólo puede ser diagnosticada mediante una justa comprensión de su conducta frente a los problemas de la vida. Lo mismo puede decirse, desde luego, de la falta de actividad. Acerca del caso concreto e individual, no hemos sentado todavía si a la manera de aquellos psicólogos que no miran sino las propiedades que el sujeto posee, Besitz y Chologen, remontamos el origen de los síntomas erróneos a las oscuras regiones de una herencia totalmente incierta, o a los influjos del ambiente, que suelen considerarse inadecuados a pesar de que el niño los acepta, los asimila y reacciona ante ellos de un modo arbitrario. La psicología individual es una psicología de utilización, no de posesión, e insiste especialmente en la apropiación creadora y la explotación de todas estas influencias. Aquel que considere los problemas siempre diferentes de la vida como algo invariable, sin advertir lo peculiar de cada caso, puede caer con gran facilidad en el error de tomar las causas actuantes, los instintos y los impulsos por demoníacos guías del destino. Quien no reconozca que a cada una de las generaciones que afloran a la vida se le plantean nuevos problemas antes inexistentes y que exigen soluciones distintas, creerá fácilmente en la efectividad de un inconsciente hereditario. La psicología individual conoce demasiado bien los tanteos, la búsqueda, y la actividad creadora buena o mala del espíritu humano en la resolución de sus problemas, como para aceptar esa creencia. La obra del hombre es la que condiciona siempre, de acuerdo con su estilo de vida, la solución individual a sus problemas. La tipología pierde en gran parte su valor si consideramos la pobreza del idioma humano. Cuán distintas son las relaciones que designamos con la palabra amor. Pueden ser iguales dos personas introvertidas. Puede pensarse que la vida de dos gemelos completamente idénticos que, dicho sea de paso, acusan muy a menudo la tendencia y el deseo de serlo por completo, se desarrolle de idéntica manera en las distintas fases de la cambiante luna. Podemos y debemos servirnos de la tipología, de igual modo que de la estadística, sin embargo, no hay que olvidar, por grandes que sean las semejanzas, las diferencias propias de cada individuo, siempre peculiar y único. En nuestras hipótesis podemos valernos de las verosimilitudes para iluminar el campo visual en que confiamos descubrir lo peculiar y único, debemos, sin embargo, renunciar a este auxilio tan pronto como surjan cualesquiera contradicciones. En la búsqueda de las raíces del sentimiento de comunidad, si damos por supuesta la posibilidad de su desarrollo en el hombre, nos encontramos enseguida con la madre, que representa nuestra primera y más importante guía. La naturaleza la destinó a este fin. Su relación con el niño es la de una cooperación íntima, comunidad de vida y de trabajo, de la cual ambas partes salen gananciosas, y no, como parecen creerla algunos, una explotación unilateral y sádica de la madre por el niño. El padre, los hermanos, los parientes cercanos y los vecinos están llamados a fomentar esta cooperación, induciendo al niño para que no llegue a ser un enemigo de la sociedad, sino un colaborador igual en derecho. Cuanto mayor sea la impresión que le produce al niño el grado en que pueda confiar en los demás y en la colaboración de estos, tanto más dispuesto se mostrará a vivir en íntima solidaridad humana y a colaborar espontáneamente. El niño pondrá entonces todo cuanto posea al servicio de la cooperación. Sin embargo, si la madre se excede visiblemente en su cariño, imbuyendo en el niño la idea de que es superflua su colaboración tanto en su conducta como en su pensar, tanto de obra como de palabra, ese niño mostrará más propensión a desarrollarse en un sentido de parasitismo, explotación, para esperarlo todo del prójimo. Tratará siempre de constituirse en el centro del interés de los demás y deseará poner a todo el mundo a su servicio. Desarrollará tendencias egoístas y considerará como un legítimo derecho oprimir a los que le rodean, verse constantemente mimado por ellos y recibir siempre sin dar nunca nada. Uno o dos años de entrenamiento en tal sentido bastan para poner fin al desarrollo del sentido de comunidad y para anular toda inclinación a colaborar. Ora en su solicitud de apoyo, ora en su manía de dominar a todo el mundo, las personas mimadas tropiezan bien pronto con la para ellas insuperable resistencia de ese mundo que exige solidaridad y colaboración. Perdidas sus ilusiones, culpan a los demás y no ven en la vida más que el principio hostil y adverso. Sus interrogaciones suelen ser de naturaleza pesimista, ¿qué sentido puede tener la vida, porque debo amar al prójimo? Si se someten, por fin, a las legítimas exigencias de una idea activa de la comunidad, lo hacen sólo por el temor, en caso de que se opondrían, a repercusiones y a posibles castigos. Colocados ante problemas de la comunidad, del trabajo y del amor, no encuentran el camino del interés social, sufren un shock, padecen las consecuencias de éste, tanto somática como psíquicamente, y se baten en retirada antes o después de haber sufrido la correspondiente derrota. Sin embargo, perseveran siempre en su habitual actitud infantil, suponiendo que son víctimas de una injusticia. Ahora bien, es fácil comprender que ninguno de esos rasgos del carácter es congénito, sino ante todo, la expresión de unas relaciones subordinadas por entero al estilo de vida del niño. El niño mimado, inducido al amor a sí mismo, desarrollará forzosamente un mayor número de rasgos de egoísmo, de envidia y de celos, aunque en medida muy distinta. Como si viviera de continuo en país enemigo, mostrará susceptibilidad, impaciencia, inconstancia, inclinación a las explosiones afectivas y un modo de ser ávido. La tendencia a recogerse en sí mismos y a ser exageradamente precavido son características muy comunes en tales individuos. Descubrir a una persona mimada cuando se encuentra en una situación favorable, es tarea difícil. Mucho más fácil es hacerlo en una situación desfavorable en la cual es puesto a prueba el grado de sentimiento de comunidad que posee. Entonces se observa su actividad vacilante y vemos cómo se detiene a considerable distancia del problema que debería resolver. El individuo basa tal alejamiento en pretextos que demuestran que no se trata en absoluto de la precaución propia del hombre prudente. Cambia muy a menudo de amistades y de ambiente, de pareja amorosa y hasta de profesión, sin llegar nunca a alcanzar puerto alguno. A veces, estos individuos se precipitan hacia adelante en una empresa con un empuje tal que el sagaz conocedor de hombres comprenderá inmediatamente que tales individuos poseen poca confianza en sí mismos y que su afán decaerá muy pronto. Otros tipos de mimados se convierten en solitarios extravagantes, otros adoptan actitudes raras, les gustaría poder retirarse a un desierto y evitar así toda obligación. O bien resuelven los problemas sólo en parte, limitando considerablemente su radio de acción en correspondencia con su sentimiento de inferioridad. Si disponen de una cierta reserva de actividad, que no merece siquiera el nombre de coraje, pueden desviarse, en el caso de encontrarse en una situación algo difícil, hacia ese sector de lo socialmente inútil y nocivo, llegando a convertirse en criminales, suicidas, bebedores habituales o gente perversa. No es fácil identificarse con la vida de una persona muy mimada, es decir, comprenderla plenamente. Para ello es preciso dominar este papel como un buen actor y posesionarse del personaje, comprender cómo busca convertirse en el centro de interés, cómo acecha cada situación para tomar posiciones y dominar la que sigue, cómo trata de oprimir a los demás sin mostrar nunca a somo alguno de espíritu de colaboración, cómo lo espera todo, sin dar nada a cambio. Es preciso haber captado cómo tales sujetos tratan de explotar en su favor la colaboración de los demás en la amistad, en la profesión y en el amor, pensando sólo en su propio provecho, sin otro interés que el de su propia gloria, imaginando de continuo que ayuda podrían obtener para la solución de sus problemas, aunque sea en perjuicio de los demás, para poder comprender que no les guía ni el sentido común ni la razón. El niño psíquicamente normal ostenta un ánimo, una razón vigente para todos y una activa capacidad de adaptación. El niño mimado no posee ninguna de estas cualidades, o las posee en escasísima medida. Cuenta, en cambio, con su cobardía y sus trucos. El sendero que recorre es tan extremadamente angosto que parece recaer continuamente en los mismos errores. El niño tiránico desempeñará siempre el papel de tirano. Un ladrón no cambia jamás de ocupación. El neurótico angustiado reacciona con miedo ante todos los problemas de la vida. El toxicómano no abandona nunca su droga. El perverso sexual no muestra ninguna tendencia a abandonar su perversión. En el hecho de descartar toda posible actividad en otros sectores y siguiendo el angosto sendero que tiene trazado en su vida, cada vez pone de manifiesto y con creciente claridad su cobardía ante la vida, su falta de confianza en sí mismo, su complejo de inferioridad y su tendencia a la exclusión. El mundo de ensueño de las personas mimadas, su perspectiva, su opinión y su comprensión de la vida son harto distintas del mundo real. Su adaptación a la evolución de la humanidad está más o menos inhibida, lo que es causa de continuos conflictos con la vida, cuyas consecuencias han de sufrir los que le rodean. En la infancia encontramos este tipo entre los niños hiperactivos y pasivos, en la madurez, entre los delincuentes, suicidas, nerviosos y toxicómanos, siempre distintos entre sí. Casi siempre descontentos, se consumen de envidia al contemplar los éxitos de los demás, sin ser capaces de una reacción enérgica. Son presa continua del miedo a una derrota y de que su falta de valor sea descubierta, les observamos generalmente en retirada ante los problemas de la vida, para lo cual nunca carecen de excusas. No debe ser ignorado el hecho de que, entre ellos, algunos llegan a alcanzar éxitos en la vida. Son aquellos que pudieron superarse y aprendieron a costa de sus propios defectos. La curación y la transformación de tales individuos no puede resultar factible más que a través de la vía del espíritu, mediante la creciente comprensión de las faltas que antaño cometieron al construirse un estilo de vida falso. Mucho más importante sería la prevención. La familia, y en particular las madres, deberían comprender su obligación de no extremar su amor al niño, hasta el mimo excesivo. Más deberíamos esperar todavía de un magisterio que hubiera aprendido a descubrir y a corregir esta falta. Entonces se vería más claramente como no lo ha sido hasta ahora, que no hay peor mal que el de mimar a nuestros hijos, y se comprenderían todas las funestas consecuencias de esta manera de obrar. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces